¿Cómo ser anti-usuario la plataforma? Me toca refrescar la puta clave. Ahora, macho. Puta madre. No se puede hacer una coña nunca en YouTube. YouTube dice que no quiere ser armada, que es anti-fun. ¡Vale, ya estoy! ¡Hola, amigos! Arreglado. ¿Qué tal el cumpleanoche? Era un cumple, era una especie de fiesta de disfraces. Sí, más. Vi a Fernando Alonso y poco más. Y participé en un desfile de... no es un desfile, una especie de concurso de disfraces. No gané. Spoiler. Llevaba medio disfraz de quirito solo. ¿Hay alguien de furro? Varios. Varios con kigurumis furros. De hecho, uno de los que ganó algo fue un pibe con un kigurumi de un pato furro, claro. Se parecía al pato este que tengo ahí de fondo, de hecho. Ya le he hecho ayer, te han furrado algún trozo por YouTube. Me la han tirado entero en YouTube. En Twitch me han muteado el trozo solo de que sale el opening del Warlock 2 y ya está. Como las plataformas decentes. Lo que sé, ¿sabes? En YouTube no me han dado ni opción para mutearlo. Era Perry el Ornitorrinco. Capullo. ¿Quién es Perry el Ornitorrinco? Lo siento, no conozco a Perry el Ornitorrinco. ¿Qué? ¿Yo qué sé? Es muy raro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? El de Phineas y Fer. ¿Qué es eso? Es un agente secreto. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Os estáis escandalizando? Escandalizando porque no comprendo algo. Debo ver las 300 subs. Calla, carro. Me traeré el fútbol, tonto. Una serie de Disney Channel. ¿Cómo he dicho que se llama? Perry el Ornitorrinco. Ah, mira, sí. Es que es autocompleta. ¡Anda! ¿Qué es esto, tío? ¿Es un Ornitorrinco con problemas cognitivos? Pues este es el hijo y este es el padre o alguna pollada. Agente P o Perry. Es un ornitorrinco bípedo, ficticio, de la serie animada estadounidense Phineas y Ferb y la ley de Milo Murphy. Perry fue creado por Dan no sé quién. Aparece como la estrella de la trama B de cada episodio de la serie. Junto a su némesis, el Dr. Heinz Dufenshin. Suena a alguien alemán. Personaje mediterrámente silencio. Silencio es el único artístico vocal. Un cascabeleo de su pico. Lo proporciona The Brelly Breaker. Ok. Tengo que haber crecido con esta mierda. Tío, yo que sé. Veía Digimon. Déjenme. ¿No es el problema? Pregunto. Ahora hablemos de cosas importantes. Han hecho otro sneak peek en el rompebolas, chaval. Han puesto la silueta del Survivor haciendo la pose de Jaco. Estoy feliz. Esta pose mola más en un personaje que no sea Jaco. Hasta ahí. Las cosas que puedo aportar por hoy, ¿qué os parece? O sea, Jaco es Cristo. El personaje no me parece muy allá. Pero bueno. Mejor padre de todos. Duf. Ah. Ok. Supongo. Venga, sé que te den. Qué mala frase. Da igual cuando leas la frase de me voy al LOL. Es una mala frase. Hey, Fran. ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo andamos? Oye, lo tonto. Estamos relativamente cerca de lo del Lighton. ¿Creéis que lo que queda de febrero se llegara? Empezar a ver, que te pides. Si no quieres ver Pokamios, vete a jugar al LOL. Que seguro que sales más desgraciado. Vengo del LOL. Qué mal. 66 veces, bro. Vaya vaina. Ay. Me dejo que mi PC está en el técnico. Así no juego al LOL. Creo que hemos encontrado el problema del PC de AVI, por cierto. Pusimos el MSI Afterburner este. Y le dije, si sube mucho el procesador y tal. Avísame. Y vengo rápido a ver la vaina. Y subió de grados el procesador hasta casi 100 grados. Y me acerqué a ver con la vaina y la refrigeración líquida no sonaba. Así que o le falta líquido, o se está muriendo, o la bomba está muerta. Pero le dimos un par de vueltas, tocábamos un par de cosas y se volvió a encender. Luego se volvió a apagar y ahora está encendida. Así que no sé. Se tocará cambiar la fuente, se tocará vaciar el líquido y meter otra vez. Por si falta líquido, que ya tiene 6 años y no lo ha cambiado nunca. O nada, o cambiarlo, sin más. Llame a un experto. Puedes hacer cosas también, ¿eh? Lo has pensado. Llamo al fontanero, ¿qué te parece? Tienes líquidas yao, tiene una vida de como mucho 3 a 5 años. No sé qué significa yao, pero ya tiene 6 años. Así que probaremos eso, a ver si limpiando el líquido y añadiendo nuevo se soluciona. Y si no, pues habrá que mirarse una nueva y ya está. O cambiar a una normalita. Es caca la larga, mejor que pongan un tocho de esos y ya. Un tocho, un ventilador de esos que ocupa medio PC. Me puse uno y es un coñazo para absolutamente todo. Tienes que quitarlo cada vez que quieras tocar algo en el PC. Es un coñazo. Bueno, el tema de los expertos de los ordenadores. La mayoría de las veces se dedican a formatear y a ver si se arregla la vaina, ¿eh? La de veces que iba a pasar cuando era un crío. A día de hoy vale la pena en muchos ámbitos de la vida informarse un poco y hacer alguna cosita por ti mismo, ¿eh? Porque, joder, hay cada cosa por ahí. Aparte que te vean unas clavadas en muchos ámbitos. Qué tela, ¿eh? Y a día de hoy te sale más rentable aprender a toquetear tú la cisterna del váter a llamar al fontanero, tú. Con las clavadas que te dan. ¿Cómo tengo que cambiar la pasta térmica y limpiar? De hecho, sí. Aparte hay que meterlo, hay que cambiar la pasta térmica y tal. Yo la he encargado para que llegue mañana y tal. Hola, Eguson. De hecho, la cosa que me pasa a mí es que de normal pido el PC montado. Porque como me pido un PC, yo qué sé, cada cuatro o cinco años es como, tío, yo qué sé. Pago un poco más y me lo ponden, ¿no? Que son como piezas caras y esos. Pero bueno, que también se puede montar solo, ¿sabes? Que te soplan 50 napos. Pero como te gastas mínimo 2.000 pavos, es como que te duele menos. Tal cual, ¿eh? Es la típica de formatear, limpiar el PC y cambiarle la pasta térmica. Y a correr. Yo mandé un PC tres veces a un informático por pantalla azul y al final lo arreglé yo. Pues eso. Muchas veces no vengo la tecla, sin más. No, comí tortillas de patatas y coca. Técnicamente cené medio gratis. Porque la tortilla era de avi. Compramos las cosas en el super. No sé qué es eso. ¿Tú pones como una alfombrilla entre el procesador y el refrigerador o qué? ¿Cuánto cuesta eso? ¡Promatea el váter! Curioso, vale la pasta. Como me lo miro para el futuro, pero como ya han cargado la pasta. Pero valdrá más de 5 pavos. Gracias, Silver, tío. Desprobable de dejar la sub por aquí de vez en cuando. Menos de 20 pavos. Vale, a cuenta. O sea, no sé cada cuántos años se cambia la pasta, la verdad. Yo la... Tengo el precio no la cambiado y debería. Aunque no alcanza temperaturas muy locas en el ordenador. De hecho, voy a poner el cacharro de la temperatura aquí al lado para estar monitorizando mientras streame. Yo tengo que ver si aguanta la CPU ahora mismo. Ahora mismo está en 55 de temperatura. No estoy haciendo nada, estoy streameando solo. Está bien. Técnicamente la CPU mientras no pase de 85-90 debería estar bien. Voy a dejarlo aquí por curiosidad, la verdad. Este año me toca PC nuevo y el viejo se lo daré a mi señor padre. Se lo cambiaré formaterio y me haré fondo. Eso es lo que suelo hacer de normal. El perpédico se lo regalo a alguien y me hago uno nuevo. Pero bueno, estoy holding ahora mismo. Lo probaba de monitorizar. La verdad es que no tengo mucha idea. Me recomendaron este para ver las temperaturas y haces un función. Tensé a los grados, sin más. No, 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 no. Mi gráfica sale a 50 grados. Debería estar ok. Casi, casi. ¿Qué hago? Me espero. Ya que más de 20 minutos. ¡Carroc, socio! ¿Fuma un poco? ¡Cabrón! ¿Qué ha pasado la jefa? No lo sé si quiere comer aquí, la verdad. Ahora veremos. No sé, ayer volví un poco a como 7 años atrás con el tema del Warlock 2. La verdad es que me lo estoy pasando bastante bien. Y eso que en teoría es no el más malo de todos. Se supone que el segundo más malo. El más malo de todos es el primero. Pero luego después de esto todos mejoran. ¿Puede ser el primer o el segundo más malo? ¡Puede ser el primer oído! ¿Puede ser el primer oído? ¡Puede ser el primer oído! Mejoran porque tanto comunidad como tú Ya encontramos el toque distintivo Aquí hemos tenido un toque distintivo alguna vez Aparte de ser putísimos retrasados Que decimos cosas al vuelo En verano guardo que cinco No sé tío Se está barajando Pero no sé, tengo miedo Porque no sé si es una de esas cosas Que están mejor en el recuerdo Me da un poco de miedo que pase como Está feo pero la Twitch Cup 3 Fue peor a la anterior En muchos aspectos Y son esas cosas que recuerdas Como para siempre No estoy hablando alto, carro, pesado Voy a bajar el sonido de la música Y ya está Ya está Arreglao Quiero que el audio del micro está saliendo Donde toca Sí Eso, que me da un poquito de miedo Tocar la vaina No sé qué está haciendo YouTube Que creo que no me está sacando Ah, genial O sea, está emitiendo esto en YouTube Pero está en privado No me preguntes por qué Supongo que es que me tiró el vídeo anterior Y ha decidido Poner los directos en privado Qué buena idea Emitir para ti solo Tócate la polla A la este polla Ya hemos jugado un par de días De hecho Lo que pasa es que el online Iba a regular Así que Ni idea Hoy no creo Hoy vamos a jugar A los pokamios Que hicimos el extensible Sobre todo Para jugar a pokamios Una vez al mes Más o menos Si sigue mal Joder Tócate la polla Tócate la polla Con el subloque Era mis favoritos Nada El mes que viene Descansamos de la fórmula esta Y jugamos el pescaloque En el remaque de cuarta Ay Que puede salir mal Yo creo que nada Solamente todo saldrá bien Hubo una abuela Lo que ¿Cómo se llamó? ¿Cuál fue, tío? El subloque Puede ser Va a durar poco No, no En el canal de Kuka Hosaku Está todo lo que se hizo Menos el Opening del Warlock 2 Que está en una plataforma rara Tengo dos entrevistas De trabajo esta semana Cabra Dame tu sal y consejo Hazle la pelota Todo lo que puedas Al entrevistador Y si puedes Miénteles Luego cuando estás en la empresa Ya No habrá problemas De nada El man que está ahí En la entrevista Lo que quiere Es Es que cumplas Con todas las mierdas Del puesto Fin Y si me vas a pasar Probablemente el canal de Kuka O sea Bueno Yo reaccionando al canal de Kuka Si abajo está su canal De hecho ¿O no? Ah ¿Por qué punzada Vuela lo que Que se estorbaron Que cojo les hice Que se supone Que es el abuelo lo que ¿Qué fue esto? No me acuerdo 19 de julio de 2020 Mentir Velo a punto Esa es Vale No me acuerdo Que normas Tenía esta No es tan vineada Si no me apetece Escucharme a mi mismo La cabeza flotando en la oscuridad Sí En verdad Sí Hola cariño Genial Me han traído lentejas Chas Que os parece Os da envidia No sé que era lo que es No podía cañar No sé que era una cosa Antáfilo alfa Dejé de prohibidor A cirorvas El chat Hola cabrudo ¿Qué tal? Aquí estamos Vamos a proceder a comer Y Y ahora empezamos Con el Guerras lo que Parece Me lo paso muy bien Con los diálogos De pochos De tejas De las tomas Y no las tejas ¿Qué? Eso te lo he dicho antes ¿No te gusta mi concepto De las patatas A cuadraditos chiquitos? Bueno A ver Me hace mejor concepto Ope A mí me gustan Hola chat Me ha venido en pijamita Sí Voy en pijama No juzguéis ¿Vale? No juzguéis El PC sigue encendido Sigue encendido Vale Pues tiene pinta De que es eso Ahora voy con el pijama De Christmas Iba a preguntar ¿Quién coño es Christmas? Y por qué lo mentas Pero ahora lo he entendido Vale, vale Estamos bien Como si fuéramos Tiempo para juntar Efectivamente Ya está cariño ¿Tú si hago un barloque 5 ¿Quieres comerte algo de trabajo? Yo buenos Pero en plan ¿Qué tengo que hacer? No lo sé Algo Hay muchas cosas En las que puedes trabajar De forma gratuita ¿Yo puedo hacer textos? ¿Quieres hacer textos? Sí ¿Yo puedo hacer textos? ¿Segura? Claro, yo soy súper original Es una vaina Es la vaina con más curro Sí Beber Claro que sí Aquí la gente emborrachándome De verdad sí Sería guay O sea, que qué sentido tendría Que yo bebiera Y tú jugaras No tiene sentido eso Supongo que podemos hacer un tramo En el que te emborracho Y estoy obligado a que tú juegues Todo tramo con ruleta funciona Es villanos Memes y troleros Pero yo puedo ser memes Porque no quiero ser villanos Lo que pasa es que los que escriben los textos Suelen ser un grupo medio cerrado Hubo un año en el que había Tundasbeña Que era muy difícil de organizar Ya, claro Porque sean menos ¿Cómo no se puede preguntar? Eso cuánto queda de ti Memes Eso no me ha dicho Pan Que se echaría un cable Eguson que está en el chat Seguro que lo liamos ¿A que sí, Eguson? No, Eguson no cuela No pasas texto De un lado a otro No sé si sería en el Pokémon X e Y O en el Pokémon Estoy jubilado No, Eguson no Sin el huevozona No hay que raro Que amigos Lo siento Dejemos el pasado Donde está ¿Tan ricas? Mmm Te gusta Me falta mil ensalada Cuidado Pensaba que era suficiente Para esto No, yo siempre tengo ensalada Con comida grande Nada, ya la has cagao Me la has cagao Te puedo dejar aquí con la gente ¿Cuál es el plato estrella de cabra? Mira Según él Su plato estrella Es El risotto Pero ¿Vosotros habéis probado el risotto? De cabra No el risotto en general Si no ¿Vosotros habéis probado el risotto de cabra? Pues yo no A mí nunca me ha hecho risotto Y esto es una conversación que Hemos tenido recientemente Porque fuimos a cenar con unos amigos De él Y había una amiga que Dijo que ella había probado El risotto de cabra Bueno, pues yo no lo he probado A mí no me ha hecho ¿Igual? Igual me quiere decir algo Me tiene un puñetazo A ver si enfabila ¿No? Ya no Un guantazo Tal No Un puñetazo Directamente Es que no entiendo La loca está de mi lado Es que no tiene sentido Sí que es verdad Que yo Porque creo que En algún momento Al principio de la donación Me preguntó Si me gustaba el risotto Y yo le dije Que a mí Particularmente El risotto No es de mis platos favoritos Porque para eso Yo prefiero una paella ¿Vale? Pues él se ve Que se quedó con eso en la cabeza Y dijo Bueno, pues ya no le puedo hacer un risotto Y no me lo ha hecho nunca Es lo mismo, Karroq Si te refieres A que es lo mismo Un risotto Y una paella Sal Sal De este chat Coge la puerta Y vete Por favor Tres días Jefa O tardes Casi tardes Estoy en ello Estoy comiendo ¿Te has vuelto a pedir Desde que salió El tema? Sí, sí Yo le he pedido El risotto Varias veces Pero no Todo el mundo ahora Contra el carro Claro que sí Vale Ahora se lo voy a pedir en directo Y así hay pruebas Feacientes De que pedí mi risotto Y no me lo ha hecho ¿Hay algún asturiano Por el chat? Es que he comprado Un chorizo asturiano Me parece un chorizo normal Entonces no sé Que diferencia hay Las vacas han comido Manverde Por cierto Has dejado la tablet Encendida en la cocina Y he escuchado Todo lo que has dicho ¿Qué opinas? ¿Me vas a hacer un risotto? Es que es muy calórico Y ahora estoy en déficit O sea que no me vas a hacer un risotto El día que nos casemos El día que nos casemos Me vas a hacer un risotto Te voy a poner el anillo Dentro del risotto De estas dragantas No, pero Es súper romántico Mi novio De nada Ah, por cierto No me habéis dicho nada Pero me he hecho Me hechas chat Tengo el pelo más clarito Y nadie me ha dicho Qué guapa estás, Abby ¿Qué os vale? ¿Tú ves que me digan a mí Qué guapo estoy Y qué pelazo tengo? Que no se te ve el pelo Lo que hay Como se te declaró Me puse el anillo en el risotto Pero un día no Porque vivir en relación En una ciudad Es sinónimo de Ay, me ha llamado No sé quién Para irnos a comer A no sé dónde Y yo Nos vamos a cenar Vivir en una ciudad Es la ruina De la dieta Cariño Tenemos vida social Tú querías salir De tu pueblo Y tener vida social Querías eso Y yo He cumplido órdenes Debí Debí persuadirla De que no se pillase El coche Porque ahora Tiene como facilidades De llevarme Para todos lados Y que gastemos más Y que comamos más Y nos pongamos más joven Hola, Jolteon A mí me parece guay Tener el coche Y poder salir A cenar El otro día Fuimos a un chino Que no había probado nunca Y le gustó mucho Estaba muy rico El chino ese Sí, pero ahorramos menos Ese fin de semana Y yo tengo ¿Cuántos porros Te has fumado Esta semana? Que navidad Es neutralidad Sí ¡Por qué joder! ¡Por qué joder! ¡Por qué joder! ¡Por qué joder! Que navidad Es neutralidad Es un borrero De los cojones ¿Puedes ser mejor Individuo Individual Y déjalo Cariño Es joven Que disfrute De su vida Y ya está ¿Tú quieres que a nuestro hijo Fungo porros? Cariño Yo no quiero que mi hijo Fungo porros Pero él sí Fungo porros Que navidad es neutralidad Sí ¿Por qué joder? Digo de broma Y ya me pega Por cierto Están buenos A ver No Los porros No están buenos ¿Vale? Pues es que tú Estás ya acostumbrado Pero no está bueno Un porro ¿Y qué? El choco sí que está bueno Y que hago yo más aún Soma de bodas de miel Que ahora te voy a llevar En Navidad a Australia Efectivamente Curiosidad Lo que estáis aquí Del contenido que se hace En este canal Que es lo que más os gusta Y ahora es cuando Todo el mundo dice ¿Pero qué contenido? No, ahora en serio Vean Un poco completo Variedad Pokémon LOL Está perfectamente pan ¡Eres los pebolas! ¡Eres los pebolas! ¡No! ¡No! Y en pan es contento Quédeme hablar ¿Puedo migrar a PNGTuber? ¿Quieres ser un PNGTuber también? Ponemos los dos ahí ¿No? No quiero ser un PNG Con el Warlock El empane Entonces en las dos tres Perdí dos quecos, tío Este fin de estuve a punto de jugar Fuera uno más ¿Por qué no te haces Una nueva run De Star Wars 3? Porque me da la rabia Porque la semana que viene Y no habrá actividad Para invadir con los quecos Yo creo que La gente te ve a ti No el contenido Hay traders que Te ve más que otros Que tienen más Engagement No, por supuesto Engagement 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 Puedo acercarme aún más Engagement 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 Me ha echado a cobra Ay ¿Verdad? Engagement Pues ya tienes un anillo Pero es de promesa No de prometida Prometida O son viejas Hostia Cosaco Vive debajo Una piedra Tío No jodas Y compre Y compre Le da sus tres Joder Necate Necate Son remembers De eso también Mira Esa es buena El regalo La llave espada La prometida Pues también Lo prefieres un anillo Hombre No sé También me parecería un detalle En plan que en lugar de un anillo Me regalarás otra cosa ¿Qué significará eso para ti? Pero luego el anillo Lo quieres igual No, no he dicho eso ¿No? ¿Y en el altar Que llevarías La llave espada? No, luego en el altar Están las alianzas Pero si yo puedo entrar Con la llave espada ¿Qué pasa? Yo en mi boda Hago lo que quiero Quería poner el opening De Digimon Creo ¿En mi boda? Sí Tenemos jabrado Que para el altar Es anillo Pero para prometernos Le ganaré una daga Para que te corte Para que te corte Las pelotas Al prometerte Me parece súper bonito eso ¿Te has quedado Con la burlada Que acabo de decir? Una daga Para que le corte Las pelotas Al prometerte Pero amor Cásate con el cosplay De Kirito No O sea Yo llego ¿Vale? Y lo que veo Es a mi novio Veteo de Kirito Y yo me doy la vuelta Y me voy Por donde he venido Mirá el chat Ayer había Fernando Alonso Pues te iba ideal O sea Iba increíble Esto es lo de ayer Y le decías A ver el cuello Y ponía así Como una pose Súper rara Hinchaba el cuello Súper gracioso Súper gracioso Pero bueno Detrás que el Kirito Ya huele ¿No? Porque no No sé Porque No iba a ponerme ese Iba a ponerme el de Saitama Pero me lo dejé en Valencia Cuando quise darme cuenta Y era demasiado tarde Mi suegra me quitó el de Edward Tío Como no le gustaba El del todo El cosplay Le he hecho Unas modificaciones Sí Porque le dijimos Que era como de abogado Es que eres un fiscal Es un técnicamente Un abogado Y dijo ella Buah Pues yo me lo tuneo Y voy a ser abogado Del diablo Y se puso Unos cuernos de diablo Y un tridente De estos de demonio Y así iba Qué ofensa Al cosplay de Edward Es que tú le dijiste Que era de abogado Cariño La culpa es mía ¿Quieres ver Cómo es el personaje? No he visto Pues lo voy a poner otra vez Míralo Es que es como Es Yo qué sé Es que se disfrace a nadie Me puse El kigurumi de Umbron El kigurumi que me he dado ¿Os acordáis Un serlo que perdí? Me compré un kigurumi de Umbron Y me lo puse Para no sé qué pollada Por eso me puse el kigurumi Y ya está Es una de esas Cosplayers impostos De las fiestas de disfraces Los que ponen pijamas No sé ¿Por qué hagan un pibe con un pijama? Eso no debería ser así Porque hizo una performance Y nos gustó A mí me hiciste el lío Y no quería hacer las performance Aunque creo que hice La mejor performance de todas Porque fui a tirarle ficha a ella Con el traje de Kirito puesto Y es como Lore Para que preguntarles Tenía novio y demás ¿El jurado hubiera sido mi comunidad O hubiera ganado yo? Ya, pero es que por lo que sea El jurado no era tu comunidad Y mataba una chimenea Eso es con el castito de abrazo gratis Estaba muy bueno cariño ¿Estaba rico? Pues hay más Podemos comer otro día Vale, pero diría que las calorías de hoy son suficientes Me falta el postre y el café Pero no lleva casi aceite Da igual Para otro día ¿Qué si para otro día es hipo? Chica la barba Te limpias porza No ¿Cómo quieres que te limpie, cochino? Con la lengua No Es que yo Quiere que me case con ella No me quiere chupar la barba O sea No, si es que lo he visto Josaku Esta mañana Me ha pasado una foto literal De él Con el gurupi de un bro ¿Qué pedazo no? Ya será Ya será Estaba muy guapo Ahí estás muy mono Ahí estás muy mono Y vamos Míralo Está súper mono Estoy disfrutando de mi vida Ya he conocido lo del efecto este raro Lo hubiera hecho un día Ahí está muy rico, cariño Vale, me alegro ¿Tú gur? ¿Piño? ¿Tú gur y piña? ¿Tú gur y piña? ¿Tú gur y piña en la lata? Sí ¿Café? Sí Te lo traigo Te puedes llevar esto, por favor Me das un besito Dígite Lo quiere todo este hombre Es machismo No sé qué Me dices el número de tu tarjeta Por delante y por detrás No, me dices tú El número de tu tarjeta Que hay matos de rascar Y ya estaría Así es patriarcado de toda la vida Yo soy el creador del techo de cristal Lo creé yo Un día por la mañana me levanté Y dije Uf Madre mía ¿Cómo puedo condensar el patriarcado? Ay, en fin Acabamos postrecito Café en la mano Y seguimos con la guardloqueación ¿Vale? De momento no ha habido Llevo un total de cero bajas Creo Soy como buenísimo ¿No? Silla de boca Vamos boca No, tío Es mi UCAM Joder Mi UCAM a muerte Joder Estoy quedando peor Ha venido me a preguntar ¿Qué tipo de cafeíto? Yo le hago el café Todos los 10 por la mañana Desgrava Eso de vez en cuando Desgrava un pedir café Para comer Te muero tu gente Ah, es verdad Cierto Luego mi pene También lo matasteis Pero eso fue una tanqueadora Quiero pruebas Tío No sé, sabes O sea Pero diga ella Yo tomo uno colombiano En la automática De Jesucristo A ver Lo mismo tiene un poquito De cocaína ¿Sabes? Iba a hacer un chiste rápido Pero luego No lo voy a hacer Ay Cada uno Tire sus cosas Es que a ver Ya coño Era un Sabes El humor Por eso de que En Colombia Hay como problemas Muy serios Con las bandas organizadas Los narcotraficantes Y la cocaína Bueno Si alguna vez van a ligar Con una colombiana No le menten El tema De la coca No sale bien Aunque sea en plan Para romper el hielo Por experiencia propia Café de Kenia Me hizo horror Hermano Ahora que hiciste un chiste malo De café con coca Yo compré una vez Un café arábico Y me explotó el filtro De la cafetera Creo que era el infierno Por reírme de estas cosas Dios mío En fin Un día más En este canal Yo qué sé Oye Además seguro que es mentira Está en donde guardo La leche Que no está en la nevera Le ha hecho venir Veinte veces Soy lo peor Había como un Grano de café Que lo digería Un elefante Y luego lo giñaba Y luego la peña Se hacía café Con eso Y que era como Giga caro Me suena de algo Yo quiero Vistar de limpiar Todo el puto vertido Era un mono A mí me sonaba Como un elefante Pero bueno Que puedo equivocarme Que soy un poco ¿Sabes? El persona Ah, lo dicen en el persona ¿Era un mono O un elefante Que lo decían en el persona? La provincia Te estoy De su dieta En frutas Cagado por algo Da lo mismo Es raro Tío O sea Joder ¿Dónde hemos llegado? Para experimentar Sabores nuevos No me extraña Que la droga La corten Con mierda Literalmente ¿Sabes? Bueno, aprendimos En este canal A cortar Cocaína Jugamos al Drugbiller Simulator Creo que iban a sacar Una segunda parte Cuando la saquen Quiero probarlo Siempre Siempre he querido Aprender a cortar Cocaína De forma más eficiente ¿Qué dices? ¿Así te lo podrás comer? Sí, gracias Cariño Pero Estaba hablando De un juego Que había Que había Probado Que quiera cortar Cocaína De forma que Sienten la vida real Ya, bueno ¿Qué sé? Tranquila He hablado en juego Vale, vale Vale ¡No es muy raro! Os ha llamado raros A vosotros Además ¿Cuándo sale El Drugbiller Simulator? Ahí está Drugbiller Simulator 2 Se puede para la demo Ya, creo Sí, la demo Es jugable Ya Tiene co-op Puedo aprender A drogar A gente Y a cortar Coca Con mi pareja Todo mejora Porque sale En el primer trimestre De 2024 O sea, debería salir Entre este mes y que viene Porque un trimestre Son tres meses El primer trimestre De 2024 Es enero, febrero O marzo Sé sumar Me he comprado La piña En jugo Para probar Hace un montón Que no comía Pero tenían como Si comías muchas mierdas De lata Creo que tenía Tenía algo malo ¿Verdad? Nunca me he metido Mucho en esto Pero cuando me he metido Según el tema de la nutria Y tal Decían que no De no abusar De los conservantes Tiene mucho azúcar He mirado He mirado los macros Y es lo mismo Que la fresca Pero cuesta la mitad Es piña natural En lata O piña en almira Es en su jugo No tiene nada Según esto Es la del Mercadona O sea, no estoy Esto no es patro Ni nada Sin naturas añadidos Azúcar es naturalmente presente Sin ingredientes Piña Zumo de piña Y ya está En una lata A mi cara no lleva nada El jugo la tiene concentrada El zumo es lo malo Tiene que mirármelo Porque es que Me gusta cuando estoy en déficit Me gusta comer piña Pero me he dado cuenta Que me dejo Una putísima variedad De dinero en piña Tío O sea, la piña De estas naturales Del Mercadona O del consumo De saga de la polla Te cuesta mínimo Entre 3 y 4 pavos Ya cortadita Y demás Pero también está más buena Está más buena que esta Pero bueno Se me olvidó que había extensibles Soy comedia Eso es como un meme viejo ¿No? Bueno, te recortan a tu perro Tampoco mejora mucho O sea, lo hacía antes O sea, me compraste un cacharro De esos que le metías El cacharro a la piña Le daba vueltas Y te sacaba toda la piña Y luego pues nada Lo metías en la vajilla Y a vivir la vida ¿No? Pero Tampoco te quedaba Mucho mejor ¿Eh? A lo mejor te ahorrabas 30 céntimos 40 céntimos Y te comías Todo el proceso De cortarla Pero bueno Que también tiene zumo El fresco Yo me inflo Me lo botón en lata Para no comer mierdas Me lo botón Creo que sí que está Más pasable Que la piña Comprada fresca Bueno, yo lo que he hecho Lo que voy a hacer Es que si te trabaja El consumo a la mitad Si me pillo una de estas Una de las otras Cada día y medio Pues Cada Un día Voy y pillo una de las otras Y el otro día Pillo una de estas Y voy cambiando No sé Para lo que sea Es que mi mente Es ahorro, ¿sabes? O sea, a mí me ha planteado Antes el problema con la Con la refrigeración líquida Y lo primero que he pensado Es Lo que sé, tío O antes hubieran pensado Lo que sé Pillo una nueva Me la cambio Que ya está Y luego me vale Para mi PC O lo que sea Y Y Que se quede la mía Lo primero que pensaba Antes era Me gasto el dinero, ¿sabes? Pero era lo primero que he pensado Es A ver qué podemos hacer Para que dure más tiempo Y en algún momento Cuando me tenga mi PC Que se quede la mía Y ya está Pues no te queda otra O vas haciendo la hormiguita O no llegas a A los proyectos que te marcas Eso es así O ganas una cantidad Abismas de dinero Lo tienes que ir ahorrando Sin más Así que Estoy intentando Cuadrar gastos Para meter Su cliente de dinero al mes Para dentro de unos años Intentar Un gravear el estilo de vida A mejor ir a ser pobre No exactamente Porque creo que De hecho duras menos Siendo pobre Si compras peor comida Pero bueno Se me Se me olvida Se me olvida pesar la piña No sé si me tocan Dos rodajas O tres Creo que son tres Porque son bastante más finas Así que son todo Tres rodajas Cuando me pongo En modo déficit Es que soy muy De comer lo mismo Tío Es como Esta comida Tiene 500 calorías Mi ensalada Tiene Menos de 100 calorías Mi piña 50 calorías Mi yogur con prote 50 calorías Mi café Muy poco Ni lo noto Suma total Entre 600 Y 750 calorías La comida grande Luego Ejercicio 200 400 calorías Menos Tena Lo mismo Un poco menos Y en todas las comidas Grandes Yogur Piña Para no tener hambre Y como siempre Lo mismo Tío No sé Hay piña que lo pasa mal Porque Tiene que variar De hecho A Gabi le pasa Es como que Yo puedo comprar Pollo Un montón Y comer toda la semana Pollo Pero ella necesita Que sea diferente Yo que sé Que la brote cambie Y los carbos que cambien Yo voy a comer arroz Con pollo todos los días Sin problema Pero Con ella Hay que ir variando Porque si no Se cansa No sé cómo Si vosotros Tenéis que ir Tenéis que ir Variando Vosotros Os da igual Comer lo mismo Siempre Es mejor subir Bastante de peso Antes de cambiar De la rutina No sé A qué te refieres Lo mejor Para perder peso Es contar las calorías Lo que os cuentan Los demás Es bastante Invent Es tan sencillo Como es un invento Bastante simple Si comes Si gastas más Que lo que Que lo que Metes En el cuerpo Como si fueras un coche Adelgazas He pensado Lo de esta lata Meter Meterlo en la otra De plástico Que no me acaba de gustar El Voltorio y tal 90 calorías Cabra Ese siempre ha sido Un problema para mí Porque no sé hacerlo Pues te pillas una báscula De estas de alimentos Te metes en cualquier Base de datos De alimentos De las que te dicen Cuántas calorías Tiene todo Y haces el cálculo Yo lo llevé así Los primeros meses Hasta que ya lo llevaba De cabeza Y fin ¡Ay! Yo comería las tres cosas Que me gustan Toda la vida entera Eh Déjame que intento Adivinarlo ¿Kebap? ¿Pasta? Me falta la tercera La tercera La tercera La tiraría al bulto Dime que he acertado Una al menos Dime que el kebap Es una Sé que Te gustaba el monster También Pero no sé Si se cuenta como comida ¡Has aceptado las dos! ¿Cuál es la tercera, tío? Es que no se me ocurre Es que me falta Un poco de Yo qué sé Voy a decir ramen Pero eso es parte de pasta Pizza A lo mejor Patatas fritas Puede ser Hay muchas veces De gustar El pollo Es que como El kebab Puede ser de pollo Por eso no he dicho nada Digo, tiene que ser Algo Que no tenga Las dos anteriores Eso me queda Un poco Un fuera de juego Yo el durum Siempre me lo pillo mixto De hecho Me gusta más Aquí he visto que en las ciudades Es bastante Más común Ver lo de las boxes Esas En mi pro no había boxes Pero bueno También puedes Craftear de los kebabs En tu casa Estos vienen congelados En el mercado En el consumo En el supermercado Realmente Y Creo que vienen 200 o 700 gramos Y con eso te crafteas Con el precio Que te cuesta un kebab De graficar Un par Mínimo O tres Depende de lo carne Que le eches Te sale más económico Pero bueno La sudor del man Que está cortando El troncho Y que le añade sabor Pues lo mismo No la tienes Entonces los vemos En casa Están ricos Yo lo hacía Con las tortas Estas de proteína Que venden en Procis Y la salsa de yogur En vez de pillar Su yogur griego Que no sé que usa Usaba el yogur Este natural Con proteína De cualquier supermercado También Y me crafteaba Un durum Ultra proteico Que a la polla La actividad De que a los haces En casa Yo no tenía Una cabalera En un kebab Pues yo creo que no sé Que kebab país No sé En el pueblo A lo mejor Hace 10 años Además Está todo un poco Más controlado O al menos Yo que sé No me he metido En antros Cuanto más infracciones De sanidad tenga Más rico Está el kebab Qué mal Ay Creo que salió Un simulador De kebabs Que no era No era Como un meme Por cierto De juego Un día vamos a probarlo Si queréis Me gusta limpiar el alma Joder Tío Qué asco Te dais putísimo asco Ay Supongo que tengo Lo que me merezco Ay El kebab amigo Como un juego Eh Nada Amigos Procedamos A encender El Guerraloque 2 Rescaté Mi carpeta De los Pomecos Con retraso Así que Vuelven las putísimas Mierdas Al overlay Y allá vamos Let's go Ay Quién sabe si este experimento de los guerraloques acabará con un guerraloque nuevo Lo veremos de aquí a verano De momento ya tengo a Pan Que me ha dicho que Que se apuntaría Tengo que ir preguntando a más peña Pero no sé qué coño saldría De algo así la verdad Hay que hacerle arrozca un poco más a Egusson Para que cuele Y iremos viendo Eh Nos quedamos Ayer Después de este combate doble ¿No? Antes del monte del destino El Team Es el siguiente Ratita Alita Porro Kevin El bueno de Egusson Sin cuerno Y sacapuntas Si hay quien no entiende un mote Pues mala suerte Yo que sé Haber venido cuando lo expliqué hace 10 años Eh Y nada Estamos ya cerquita ¿No? Estaba justo delante Ganas de llegar a la orgía homosexual En el gimnasio de Pluvio Ay Fíjalo de Egusson Tienes a Egusson en el chat Está Creo que está ready El Pokamio Para el siguiente gimnasio Aún así Si queréis marear a Josaku Para mandarme cosas Eh Podéis hacerlo en el canal Que hay habilitado Para el bloque Toma Un Ilubise Con el inicio lento No veas Miedo Eh Le subimos un poquito A la speed No hablo del speed De la droga Sino que podemos subirle un poquito Al Al tema De De la speed Del juego Os da mucho por el culo La música Así como suena Voy a bajarlo un poco Tío Hasta el día de hoy ¿No se ha inventado algo En el Zitra Para que se suba la velocidad Y no cambie la música del juego? O no tiene sentido Estoy diciendo una gilipollez Explica sin cuerno ¿De verdad necesitas que...? Oh no Le han sacado una tarjeta roja A Egusson Joder Oye Eh ¿Dónde fui que leí Que iban a meter Como unas tarjetas nuevas En el fútbol? O me lo he inventado Una tarjeta azul O no sé qué pollada O me comí una prank Como en plan Que iban a meterles como sanciones A los balonmanos Que los sacaban X minutos del campo Lo he visto en algún lado ¿No? No me lo he inventado Lo he soñado Me ha parecido que Me he comido una prank Yo he visto algo por ahí Que ya no veo fútbol ¿Sabes? Pero me parece Muy feo Que le he comido al balonmano ¿Qué es esto? ¿Y vosotros vais con el profesor Cosmo A alguna parte? ¿Qué dice? Espera un poco Ah, vale Este diálogo no está cambiado Ay Ay, ahora chupasalita Porrame de la pila Tenía pila dibujado Ay ¡Hostia! El Gensek Este es el código cero Pero Pero sin a Lola ¿No? Esto era cero bicho A ver Me lo puedo papotear Cual Diego ¿Sabes? En vez de meter un change Vamos a ver Vamos a hacerlo papoteo ¡Tío! Ratita falla Un total De El 100% De las fisuras ¡Grande! El Diego estaría orgulloso Murió Se celebra En el obelisco ¿Dónde es el Diego? Echo de menos al Diego Y a los Diegos Qué buenos tiempos En fin, sigamos Este no tiene inicio lento Me lo he fumado también Acaba de pasar que hace Nueva tarjeta azul Castigar a cortar Un ataque prometedor Es una tarjeta intermedia Dos azules Constituirá la roja Le están copiando A la Kings League No se han planteado Ni una vez En los últimos 100 años De fútbol No sé cuánto tiene El puto balompié De tiempo Hay clubs Que han hecho Centenario ¿No? Realmente O sea El fútbol Llega existiendo Más de 100 años Y no se han planteado Cambiar las normas Ni una puta vez Y ahora se han puesto A poner tarjetas Del balón malo Literalmente Esa es la mecánica Del balón malo De echar a gente Eran exclusiones En vez de expulsiones Tócate la polla Ah Me la comí El 27 o Centenario Como en 2013 O así Pues eso Como que en 100 años No han tocado casi nada O nada Y ahora ponen Tarjetitas Nuevas Es como Verán la Kingsley Aquí en la mecánica De cuñados De bar Viendo la tele Y por eso Ha perdido Haciendo el bar No me acordaba Que lo habían metido También Eh tengo ojo agudo Ahora lo puedo destruir Oye ratita Ha salido bastante Correcto Ya pero que sigue siendo La mecánica Del balón malo Sabes Que le han metido Un calzador Sin más Hostia Espérate que este es de agua Tío Estoy borracho Eh Me daría un poque con herbívoro Ah si Me lo matasteis Cabrones Eh no tengo nada Que proteja del agua Un poque de agua Estaría bien La verdad Tengo hoja aguda Pero lo mismo Lo mismo Lo mismo No Muy más que probable No va a dar Y este defensor especial Igualmente con el Pikachu Tampoco lo voy a matar Hostia es Pokémon Raten Eres tontísimo Ayer hicimos la primera parte De la que raroque Dos No se hablar Trabajas un sábado Que trabajo de negros Te has buscado tío Eres streamer Ayer debatíamos Sobre la posibilidad De que todos los streamers En algún momento Hemos chupado pilas Por eso la gran mayoría Somos tontísimos De momento Yo conozco a una Que también chupaba pilas Yo creo que tampoco Lo voy a decir Joder Enlatan el sábado Se trabaja Ha hecho doble DTX se está curando Y ha entrado 36 de vida 25 No me mata Joder Hermano Me está staleando Una sardina voladora Basta ya tío Colega Ya eh Puta madre Que te parió Me va a hacer DTX se va a curar más Lo mata He sido staleado He sido staleado Por la guía De forma correcta Además Mira Lo voy a quitar Del overlight No hubo muchos tanqueos El otro día Hostias Es que este overlight No se actualiza En el En el OBS Tengo menos Una sardina Seguro que no chupaba Pilas de pequeña Ay Bueno pues se murió Algún Pokémon Chat A veces pasa Da igual Podemos ir con 5 Pokémon ¿Verdad? Porque soy buenísimo En este videojuego Ahora el siguiente Guerra Loque En el Pixelmon ¿No? Es el futuro De alzaorí Cierto ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Que carro que es de boca Está ahí Está ahí En la En la barra Esperando para hacer Backseat Como un campeón Oye Las bases estas De putísima mierda Podría curar a los Pokavios Hostia No tenías que meterte Por el culo Una vez No No me deje a romperla Chavales Ese putísimo viene La presentación Del equipo Aqua Dos diálogos Voy a decir raros Pero no Curiosos De este Warlock Estuve hablando con Pan Y me dijo que Que le daba un poco De vergüenza a este Warlock ¿No? Me pasaría A mí Yo lo recuerdo guay Pero estoy pasando de puta madre Pero es como cuando Haces algo Pasa el tiempo Y dices Joder Lo podría haber hecho mejor ¿No? Pero no sé A mí A mí me ha sido mucha gracia Eh Tenemos ya un movimiento Que utiliza bien El impulso de Kevin ¿Cómo tuviese sentido del leasing? Creo que no Creo que había cosas más funables Como la serie que hice Del Monster Hunter Que el prota se llamaba Trapito Que por eso La acabé quitando de internet Porque me daba vergüenza Luego con los años dije Bueno Lo mismo Estoy un poquito JK con esto Pero es lo mismo Que hace Seis años Pues no No le daba tantas vueltas A cosas Evidentes La serie Ponga de la ruleta De chupitos Creo que a día de hoy Creo que sigue siendo Mi peak content Pero oye Ya no se hace Porque soy una persona Más responsable Eh Primero de ruta A ver Hostia Los primeros Si que entraban calientes Luego creo que Los Los Eleo un poquito Creo recordar Esto se llamaba Abisbal Oye Karrok ¿Por qué te acuerdas Todo De mis series De Pokémon Tío Tienes una Naughty Especial De cuando estoy Jugando a Pokémon Como va la vaina Tío Haga lo que le haga Creo que lo voy a cargar Creo que voy a tirar Una bola Directamente Ni siquiera sé Si lo voy a usar Pero bueno Eh Original de la bulería Luego creo que se le fue Cambiando el nombre No sé No sé Raten No sé Cómo acabaremos Hoy Pero Si puedo Acabamos el Guerraloque Hoy Ayer porque tenía Cosas que hacer Y bueno Es un poco Una cosa Porque si la peña Va yendo a dormir O lo que sea Se pierde un poquito La aventura A una mala Si vemos que la peña Va y viene Se puede chapar Yo que sea La una O lo que sea Y a día siguiente Por la tarde Seguimos lo que quede Y ya está Ay Mi big content De aquí fue Botar el alita Loque ¿Cuál de todos? ¿Vue uno solo? Joder Tiempos curiosos Y creativos El sol y luna Ojo Vamos allá Eh vosotros Dejad en paz Al Manolo Ah Hostia Es verdad Aquí ese señor inclusivo Y su primera aparición Cogemos el turbo ¿De dónde han salido Estos dos? Conarda Habrás dejado A ese alita Ataco en el PC Tenemos que defender A Manolo De estos tontainas Somos dos contra dos Tanquea conmigo Sí Vaya Esto tiene gracia Tuvues de ser Eh Bueno El nombre no corresponde Magno me ha hablado de ti No solo te has atrevido A seleccionar Entre ser chico o chica Sino que además Veo que has dejado A tu Bailiff Desobedeciendo Al amado líder Magno Niño Y probarte para Vértelas conmigo El comandante Tatiana Te destruiré igual A mis haters Que a mis haters En Twitter Esta lección No la olvidarás En todas nuestras vidas En toda nuestra vida Hay tantas cosas mal Como partiendo De la base En que Twitter Ya no existe OneDrive Me dice Que miren mis recuerdos No quiero Este será nuestro primer Y espero Único combate juntos Aprender de lo que es Ser un entrenador Es respetuoso A ver Los diálogos De Tatiana De momento No han envejecido mal Han envejecido increíblemente bien De manera no irónica Si está bien Ojo Un dito Y un cret Mil temblores Pega adelante En combates dobles Bastante bien Hostia Espera Yo con Ed Que no lo puedo manejar Tiene levitación Tiene levitación Verdad Ah Tenía un globo Debe la vuelta No da igual Me sigue retando Oye El gym siguiente Que nivel es Que alguien Que alguien me recuerde Porfa Eso se me olvida Fijo Me lo puedo papotear Como si fuera el Diego Oye Claro joder Si muera Tampoco le puedes dar con fisura Eres retrasado 32 Es de verdad No pasa nada Tenemos al bueno Geguson Que lo queme Mivel 30 Pero que le he ido a Raten Tío 28 Gravia Josaco Tengo como rencoriza Muy útil El Honedgen En este combate Por cierto A ver si me lo cargo A él también Le ha pegado Un crítico Al Honedgen Es cojono Se está bosteando Bazo Si fuera un Pokémon Relevante Tendría miedo Pero El Dark Space Este WTF Teníais un Dark Space Joder Tomalo que va Esto no me lo esperaba Lo he conseguido solo Tú solo estorbabas Joder He sido derrotado Por unos heteros misóginos Os enviaré a mis horas De social justice A hatearos Via Twitter No importa Con los conocimientos Del amado Liderman No podremos reforjar De nuevo La llave maestra Que llave maestra Estamos un paso más cerca De complacer Los deseos del líder Y despertar el Pokémon 152 Relotados Relotados por unos críos ¿Qué otra cosa Se podía esperar Del equipo Leer Spagma ¿Qué? ¿Quién? Le cosplayer funcionario de Hacienda Hostia, es verdad No me acordaba Del lore del tuto este Pensaba que os habíamos despistado Esta lore Que hoy no es mi día Tú, tráeme ese molde Para llaves Ipso facto Que no tengo todo el día Aquí lo tiene, señor ¿Qué hay? Tú, dame el molde ¡Manolo! El molde de la llave Es mío Ahí os quedéis Con un palmo de narices Pazcuatos ¿Quién usa la palabra Pazcuato? Nos vemos en el monte Del destino Ah, esto no era El monte del destino Aquí les El equipo Leeres Magma No ha pagado El trimestral Ok Eso es No podemos consentir Que eludan sus impuestos En verdad Este era Hacienda Por alguna razón Vaya Para ser unos críos Sois bastante espabilados Soy Aquiles Inspector Jefe de Hacienda Nuestro objetivo Es recaudar impuestos Para un joven mejor Parece que vosotros También tenéis asuntos pendientes Con esos evasorios De Leeres Magma Por mi estoy poniendo Pero acordaos bien De lo que os voy a decir Hacienda somos todos Pagad vuestros impuestos Como se os ocurra Abadir Os creo que con una paralela ¿Queda claro? Arreando chavales A unos chavales De 11 años ¿Sabes? Por aquí había gente En la comunidad Que trabaja en la cinta Por cierto Pero ¿De dónde salen Todos estos majaderos? No entiendo nada Va a la porra Manolo se encuentra bien Pobre Creo que aún le dura El japacuco Con Arda Lo primero es llevar a Manolo De vuelta al laboratorio De Pueblo Pardal Vamos Tenía más alto de la cinta Y era 28 Vale Estoy atento ¡Ah! ¡Manolo! Que alíbe verlo sano y salvo Esto es de la Tidus Ries ¿Verdad? Perdón Aún oigo esas voces Esa gente que hemos visto ¿Qué se proponían hacer Con el molde Que estaba usted guardando? Le da una pinta muy rara Además el gordito Hablaba trambólico Me sembra que solo hemos tenido Que pelear Si pensaba en pedir 200 esporca dólares Por usted Ya estaba muertísimo ¿Verdad? Tardéis un segundo más Y me suicido Aún no he escuchado hablar De ese tal Tidus Joder Toma esto Si he parado tan paralitas Ay Tengo la Tidus lista aún Los cojoritos He puesto Dos minutos antes Pero no llega Muchas gracias Manolo Bueno ¿Y ahora cuál es tu plan? Yo voy a intentar desafiar Al líder del siguiente gimnasio El que toca es el de Ciudad Malvalona Que tal si íbamos juntos Entonces andando Bueno El TP gratis Yo pues lo agradezco Supongo Ya estamos en Malvalona Estamos muy lejos Del mote cenizo El cual Del que hablaban aquellos tipejos Con los que nos topamos En la cascada Meteoro Tengo cuidado Ok Vámonos Hay que ir a pelear Con tu padre ¿No? Es el gin que toca Creo Le voy a quitarme Porque nunca ha muerto Y eso ¿Dónde era? Tío Era por la derecha Hacia lo de la mega Entonces Técnicamente Eso se ha muerto Dos de aquí Ahora no tengo piedra ¿No? Tengo que abrir al teleférico Y pillarlo Y ir al monte Desde allí Ah, vale Sí, ya me acuerdo Por donde es entonces Eh, ¿yo qué hago? Si no tengo un poque de agua Bueno, tengo un poque de agua Pero es pocho Esto evoluciona tarde Tiene mandíbula fuerte Por cierto Pero no tiene nada Para morder Ahora no Tiene el toque del rompebolas Voy Importante Más importante Que el guerrero que dos Ver qué tontería Nos van a poner En el breakers Guau O sea El sneak peek Para mañana Es este Un cero O una O El plan de los cero humanos No veas como ir a la peña Tú Espectacular Es un cero No es una O Y es No paraba de decir Goku Black todo el rato El tema de que Quería matar a todos los humanos Y que tenía el plan De los cero humanos O no sé qué pollada Llegó a cada obra Es al 16, ¿no? El mismo mola más que chato Al acasándose Se saca el 35 O alguna vaina La verdad Pero bueno A ver cómo ha salido Qué pato de cutre La verdad Pero ahí tiene a la peña Enganchada Es curioso A ver Mañana es día Al streaming No, José No me spoilees nada Porfa No me pongas nada Por el canal Del breakers A ver si conseguimos Tenerlo limpio O bueno Poned cosas Yo no lo miro Pero no me digáis Cosas antes del streaming Que quiero verlo mañana Hacemos Encendemos a las 3 de la mañana Para verlo Hay que poner Un permiso Para el canal Del rompe bolas Lo que pasa es que eso Se ponía a mano Y es un poco goñazo Si lo haces Yo estoy ahí Ay ¿Cómo que Encendemos a un Estás de extensión? Ojo Es buena Si es bastante Medio Yo me quedo Tío El cadabra Sin movimientos Tío ¿Qué es esto? Está pocho El cadabra Pues no va a ser Por lo que sea Basta de la mañana 27 No el 26 Ah Entonces Es el martes Ah Vale Para nosotros Es la madrugada Del martes Mañana por la mañana Aún no voy a saber Que hay en el breakers Estará bien despierta Es que me estoy cagando Mazo Voy a dejar la fruta En la nevera Y si está Os la traigo aquí Y voy a cagar Vale Me muero con ese hombre Hola No No roba tiempo Porque estoy yo aquí Coño Hostia Ese pelo Hombre Hombre Ratel se ha dado cuenta Nada Que me eche ahí Un poquito de Cambio ligero Ligerísimo Le vas a dejar Que haga stream A las 3 de la mañana Hoy O sea Esta noche Que haga lo que quiera Yo mañana trabajo Yo me acuesto A las 11 Hago así A roncar Y listo Me pongo En el medio De la cama Y que me eche O sea Es mañana Por la noche O sea Mañana de madrugada Pues yo que sé Si es lo que le apetece A él Pues Que voy a decir Que voy a decir yo Cosas peores Se han hecho Que ahora no se doy cuenta Seguro Hombre A ver A ver No es imbécil Vale Entonces si yo le digo Piénsalo así Si yo le digo A mi pareja Me voy a la peluquería Y vuelvo 4 horas Más tarde Me entiendes ¿No? O sea Si Si no me dice nada Igual Tiene un problema ¿Sabes? Tiene un problema muy grande No No me jodáis ¿Cómo que quién sabe? O sea No me jodáis O sea Vuestra pareja Sea hombre Mujer O Glóbulo rojo Se va De casa Diciéndoos Me voy a la peluquería Y vuelve 4 horas Más tarde No podéis No podéis No notar Nada Es imposible Algo se ha tenido Que hacer ¿Vale? Por favor ¿Qué habrá Se arregla el pelo? La última vez Se lo arreglé yo Le rapo yo Y si es calvo A ver Si es calvo Y te dice Me voy a la peluquería Una de dos Una de dos O la peluquería Es también Barbería Y se arregla la barba O Te la está pegando Ahí os dejo el consejo Me estás retando Bueno Pues nada O se va a probar pelucas Igual Es una peluquería De pelucas Las pelu Peluquerías de pelucas Tienen otro nombre En plan Igual no tiene mucho sentido Pero ¿Cómo se llaman Las tiendas de pelucas? ¿Se llaman peluquerías O tiendas de pelucas? ¿Puedes ir a la peluquas? A ver Eso es más una estética En plan Es un sitio de estética Más que una peluquería ¿No? De hecho A mí ayer Bueno a mí no Ayer no El viernes Me maquillaron En la peluquería Mientras me terminaban De De hacer el pelo Me maquillaron Servicios ¿Hay una tienda de pelucas Por el huerto del cura? Sí Y hay otra Por Reina Victoria Hay otra tienda de pelucas Porque trabajaba cerca Y Y pasaba muchas veces Por delante de la tienda de pelucas Peluca Pelucaría Pelucaría Creo que no se llama Las tiendas de pelucas Se llaman tiendas de pelucas Vale Pues ya está Perfecto Yo fui a la peluquería Pidiendo cita Fui Estaba cerrada Buah Raten A mí eso me pasó una vez Buah Eh Qué mal Qué mal Eh Era Tenía una boda De una amiga Pedí cita en una peluquería Vale En plan con Tres semanas de antelación Con mucho tiempo de antelación Vale Para ir Esa misma mañana Mañana de sábado A la peluquería Para que me arreglaran el pelo Para irme a la boda Directamente Vale Llego a la peluquería Y está Cerrada Cerrada Pero no cerrada De hoy no abrimos No Cerrada De hemos Puesto el candado Y se ha acabado la peluquería No había ni Ni muebles dentro Y yo así en la puerta Bueno pues Eh Busqué Rápidamente en google Peluquerías Y me fui a una peluquería Súper cerquita Que había de ahí Les conté lo que me había pasado Y me cogieron Eso venga trabaja Gilipollas Aquí Vuelve Pero bueno No hubo más drama Porque Me cogieron Una peluquería Que había al lado Y ya está Se le pasó tan bien Cuando por fin había encontrado Un lugar reciente Y cerca de casa Es que No sé Como Tío No sé O sea Me da igual que cierres Te va mal la peluquería Cierras Avísame Que tengo cita Tío Me da igual Pero que es esto Porque estás hablando de peluquería Porque estábamos hablando de pelos Porque el raten Raten Se ha dado cuenta De que me había cambiado el pelo Ah Raten Te estás hablando de pelo En un canal Y el dueño No tiene pelo ¡Eda igual! Es más ¿Por qué has leído a raten? Tú tienes que leerla ¿Por qué? Está prohibido Está prohibido Me estás apretando Cuando la ¿Quieres que ya te deje? ¿Ya has cagado lo suficiente? Ya te tengo que dejar Te voy a mucha cagada ¿Quieres que darte? Yo no loco con las narices Vale Yo juego a esto No, no, no Es mi guerra loca Yo vuelvo a tener la experiencia Venga, aquí dicen nada Vale, que vaya bien ¡Venga, que vaya bien! ¡Venga, que vaya bien! ¡Ay! ¡Uf! Me hacía falta evacuar, tú Lo bastante Es como que cuando tomas café Te dan ganas de ir a cagar Es como ¿Sabes? Lo del café y el cigarro Pero sin el cigarro Es como es relativamente laxante Y pasa lo que pasa ¿Es cagado bien? Sí Sí, sí La verdad que bien Gracias por Yo que sé Interesaros por mi 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 Iba a decir Mi riego anal Pero no tiene sentido Lo que iba a decir Yo que sé Mi Mi seguridad anal Mi Mi funcionamiento intestinal Mi flora intestinal No sé Todo eso Caramelo raro A ver Relantar Cómo funciona Oye, yo he tenido una de estos Con chat, ¿no? Creo Zona extraña El canal este ya es Suficientemente extraño Realmente Pero bueno Aquí estamos Un día más Un día más A la mortífera Pedazo de move Además es especial, ¿no? Este move Uh Está Está de putísima madre Ojo Que va a ser un buen poke esto Vale, creo que ahora es papel de fumar esto Es lo único Pero a la mortífera Es un pedazo de movimiento volador Recurriente a la de planta Físico Oye, esto se cambió a semilladora Puede ser En el trabajo no puedo cagar Los baños están en el segundo piso Y en el primer piso ¿Qué dices, tío? Tienes que tener la posibilidad de cagar Estás haciendo algo mal seguro Psiconda es variable Pero no es psíquico, ¿verdad? Se queda como posible Pokémon volador Más bien esto Es psíquico Regular El Stab es lava Por alguna razón Pensaba que eso era En otro En otro Guerraloque No en este Pero parece Podemos comprar alguna MT aquí Ahora que pienso A ver si podemos fixear esta vaina Voy a poner el chatu en el overlay, ¿vale? Imagen Poke 1 Chaminar Escritorio Omecos con retraso Yo he dibujado un chatu O un natu Un natu seguro Un chatu no lo sé Yo he dibujado un chatu Aquí está Es un natu Era Alita Zen Hubo uno que era un delantal Por alguna razón, creo Arreglado Cagar en el trabajo No es derecho Es obligación Pues eso, amigo Tienes que poder evacuar En el trabajo A todo esto ¿Puedo poner objetos? Oye, chat No me estoy recordando Suficiente Que use Use el Zahorí, ¿eh? Se están perdiendo Las buenas costumbres Aquí Le voy a poner a todos Una valla aranja Que no creo que me arregle nada Realmente con nadie Pero yo no sé Es gratis Tengo 80 millones De vallas aranja El objeto de ardillo Ardillo no está, tío Súperalo De una puta vez Ah, a ver Vamos a comprar Alguna MT Hola No, tú no eres El de las MT, ¿no? Bueno, pero tienes Ultra Balls Ya Ah, mierda Me gasté todo el dinero No puedo comprar MT Oye, ¿sabes por qué no Emitéis que haga el tonto Cada 2x3 Con cualquier cosa que hago? Disfrutáis Viéndome hacer el ridículo Vale, creo que lo he Medio arreglado Vale, no Aquí no Sí, sí, sí Joder A ver A ver Carga tóxica Es rayo carga Cola dragón Pero lo que queda por aquí Lo más interesante Es rayo carga Creo yo Esto es un poco Y tampoco depende del Poké ¿Sabes? O sea, a lo mejor Si lo aprende el Chatu Pues lo que sé Tienes ahí un move eléctrico Pero tampoco es que se te vaya Nada Ni siquiera lo aprende Lo aprende el Pocacho Y es no es un Poké Que quieras que esté mucho En el field La verdad Pues nada Tengo un Pokémon Que aletea Muy fuerte Supongo Bueno, pues vámonos Vamos para arriba Let's go ¿Cómo se lo están pasando En este rerun Del guerra lo que Seis años después Recordando tiempos En los cuales Muchos no habíais entrado En la era adulta Y erais como más felices No puedo atravesar el desierto Igualmente Ah, no, coño Si se rompía Tengo que enseñarle a alguien El golpe Con El Zauri cabra Nice Esa es Mal Genial Te has venido Una vez, Ratten Y ya No te estoy echando De menos Sinceramente Vuelve a trabajar, tío Levanta España Gol de roca Eh, ¿a quién se lo pongo, tío? A todos me jode el Muxer De alguna forma Bueno Pocacho De eso lo mueve, creo Ey, récord Gracias por el Prime Agradecido Daba toque Viendo cómo bajaba el timer ¿O qué? Vamos a poner los diálogos Estaban graciosos En su momento Estamos a ver A ver Que han envejecido mal Con el tiempo En su momento Poca cosa Tío, cole Ay A mí me hace ilusión Que haya sido Full Nostalgia Que agiñar niña Que rabia me hace Te lo prometo Te lo puto prometo Ay Me la copí Dale, chato Dale a la mortífera No, no No, no 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 Claramente Abuelo Ha sido por eso Hostia Unillas Tú Lo que tiene Tiene pocos pp's A la mortífera ¿No? Eran 5 o 10 Que no me he dado cuenta Al teleférico Hostia Vaya vueltecita Me voy a dar Ah, no Es por aquí No Ya está Ay El ítem Lo he visto tarde Pero lo he visto Diego Me ha saltado nada Con el Zahori Y tú Señora Me quiero ir Bien Esto podría ser el inicio De cualquier película americana Por cierto Estas de miedo Ah, coño Había que hacer Se había que resolver esto Antes Eso parece Que los niveles Se me van a ir a la mierda A lo mejor Como no vigile 28 Es candela Seguro Ah, por ello Si va Genial Magno está Magno Esto no tenía Por qué acabar así Oh, mira Por otro lado Hay algún texto aquí No tienes declaraciones Que hacer Soy pan de nuevo Magno Senpai está cerca Viste sus fotos De Twitter Yo le he dado Ok Vídeos, canciones Reprendes a Little Witch Academia No sé qué es Little Witch Academia La verdad Ve, estoy ocupado Con esta Soy el lingüista Del Eres Magma Estoy muy cabreado Con el equipo Meme Escribieron Se negó a hablar Eso lo dije yo Os acordáis Que os dije Eso está mal escrito Es Sirache Ah, es Sirache Imbéciles Me gustaría matar Al man Que ha escrito Este diálogo La verdad Pero muy fuerte Somos una Subdelegación De Hacienda El jefe Aquiles Nos obliga A vestir así No soporto Ir de pirata Pero al menos Es mejor Que cuando Aquiles Nos obliga A ir de hundre Ya, tío No sé quién fue El que escribió Ese diálogo Probablemente No se acuerde nadie Rojas Es el mejor Saini Está tirando Y pagó 10 magnopesos Para decir eso Ay ¿Cuánto costará El magnopeso En moneda argentina? O sea Los argentinos Seguís teniendo Moneda O vuestro valor De moneda Se sigue llamando Peso argentino Pero es igual Que el dólar El equipo Leer es magma Evade impuestos Todo el tiempo Es la única manera De conseguir el dinero Para nuestros planes Por apagando Ay Vas lava golems Let's go Ah, eran 10 pp's Desde luego Son iguales A los lockers normales Más o menos Sí El resumen En su momento Esto era un lock Terminado El lava y el gole Pero ya es prácticamente Por los fails Y por revisitar Los diálogos De su momento Es más que gracia Ráfaga delta Como anula Crimas Esto El magno Eso tiene más valor Que el peso argentino Ah, no tiene texto Porque aquí he detectado Un ítem Es abajo Ajá Dinero Me puede valer Sí El tema de El tema de hacer Meme sin parar Era muy divertido Podría hacerlo yo ¿Sabes? Hacer un juego de Pokémon Con una historia inventada Y toda la vaina Pero no tendría Ni puta gracia Porque yo me lo sabría todo Y las reacciones No tendrían sentido Era divertido Ver cómo se inventaban Historietas Y ponían refes absurdas En general Ay Gárrate Vete un rato Descansar Onda Estaba a gustito Sin leer tus mierdas Eh, calcinación Las MTs no estaban random ¿No? Ah, pero teníamos Su manera Que te acabo Ocho Pero, ¿qué? ¿Con qué eres tú otra vez? El mismo opresor Que asume géneros Creo que esta fue la frase Que dice Hablas, entonces Asumes el género De tu Bagneton Que es binario Y con eso Dos Con esas Mo Esclavizas a tu Pokémon Eso está mal escrito Visógenes Llamaré a peta Verás el paquete Que te va a caer Que tendrá que ir peta Con los animales ¿No? Defenderé la libertad De los niños Y te haré comer el suelo Qué malo Ah, máquina oculta Vale Coño No había entendido La verdad es que nunca me planteé Si Tatian Realmente Era una Sátira A Muchas de estas cosas Que se sacaban Un montón De contexto Está como muy Muy exagerado Es como No he hecho nada Amigo Me estás diciendo Que odio Que odio a los Que odio al otro género Porque sí O no Ha sacado un Bagneton De verdad Duque Llegué a preguntar Siempre me lo pareció Sí, sí O sea Ponga sin género Correcto No me acordaba Ah No me di cuenta Es verdad Me lo sacó Al combate doble ¿No? No me había fijado Me has ganado Empleando brutalidad policial ¿Cómo que policial? Prometemos que la victoria No te será inútil El molde que decimos De parte de Manolo Se encuentra a manos De nuestro líder Lo oyes bien ¿Que dónde estás? Sí, adelante Él se encargará De ponerte fine Ahora me reiría Pero estaría oprimiendo El colectivo Definitivamente Es una sátira Sin más Claramente Tatian es De los que no les gusta El humor En general Sin más Esto está gracioso Me sigue pareciendo gracioso Perfecto Usaremos la lava De este volcán Para fundir el metal Estas vitas Son perfectas Para hacerme un selfie Es que es verdad Que era influencer Esto No sé qué Deja que me tome Una foto Para mi Twitter Un follower Me te etiquetará De todos modos Ah, pero sí Eres la que se interpuso En nuestro asalto De las oficinas De Twitch Vaya, vaya Si has llegado hasta Mi Que significa Que has derrotado Tatian Como me temía Que ya ves Sigues usando Pokémon impuros Y esa basura Que come por cuatro Aunque por otro lado No deja de ser Admirable tu valor Te revelaría Información que no debería Pero esto Es un juego Para niños Sí, a ver Si estuviera hablando De las cosas Desde una perspectiva Seria Muchas de las cosas Que ha dicho Serían como Extremadamente funables Pero la verdad Es que está tan exagerado Hasta tal punto Que se nota Que es un mod Ha dicho Que estaba oprimiendo Al colectivo mudo O sea, vamos a ver Hace 22 años Game Freak Creó un Pokémon Poderoso Suprimido al resto Perfecto Que quedó atrapado En las viejas oficinas De la empresa Se dice que este Pokémon Tenía el poder De destruir a todos Los impuros Todos los errores La borralla Como tus Pokémon Ey, Marsu 5 de 8 meses Todavía no ha salido El bicho de mierda No, le va a decir adiós Para eso Necesitamos el molde De Manolo El molde De la llave espada De esas oficinas No había jugado Kingdom Hearts aún La leyenda dice Que la llave Solo puede ser creada Bajo el fuego Del monte del destino Hashtag The amazing Que you play ¿De cuál es lo que nos hiciste En las oficinas de Twitch? Eso está mal escrito, ¿no? Pues llegó la hora De pagar por eso Batalla Hashtag Batalla Primera y segunda generación Impuru Shine Shines para cabra Siempre Smile Tratastaré con mi enorme roca Como hice con Aquiles Exclamaciones Hashtag Homo si Aquiles Deja a la tercera generación Adivinad Que jugaría Kingdom Hearts Correcto Hostia Tenía Mega Piedra Ya aquí Porque sale con la animación De la Mega Piedra He rayado, ¿eh? Se ha visto la Mega Piedra Ahí, ¿no? Es que está bug La animación Cuando la montaron O algo Preguntaste Lo mismo Hace ocho años Perdón Por olvidarme De mis propias cosas Pero Yo qué sé O sea Esto es que sería Un error Al tocar la room Pero es que Aquí no tiene la Mega Piedra Magno Hostia Tiene que haberle pegado Con el de planta Da igual Creo que lo mapé igual Ha puesto Ah Magnitus 7 ¿Y cómo os acordáis De que pregunté lo mismo? Vamos a ver Fertilizante Esto era una mierda Para que los plantas Pegaran más O algo así Growlite ¿Tenía alguna lógica El team que le metieron? No me acuerdo Cuál era El team Venga Otra Tengo los Sin creer No me acuerdo Cual era el equipo Original de Magno Tenía un Camero Y es el único Que me acuerdo Y un Crobat Puede ser Mira Crobat lo tiene igual Ay No tengo No tengo Dos Marrocas Ojo que Crobat Es un buen Pokémon Me he fumado Un puro Bastante fuerte Además Oh Fuck Siempre que veas Crobat dice eso Es increíble Sí tío Siempre Cada puta vez Sal la lleno Ajá A ver ¿Cómo arreglamos Esto? Bomba y pan Ajá Solo tiene moves De veneno ¿O qué? No va He que haber tirado Puño bala Realmente Hasta que fuera Por delante De él Que no Que soy un gran Maestro Pokémon No tenéis ni puta idea Chao ¿Quién os enseñó A jugar a Pokémon? Esta persona Claramente Espectacular La verdad En el server De Pixelmon Pan se hizo Toda la base Del equipo Magma Por cierto Me acuerdo Que metí Los combates Y tal Fue bastante guapo Aún están Por ahí guardados Algún día Le daremos Un uso real Quizás Si le quito Las gachas Sería más disfrutable El server ese A saber Los inútil de mi equipo Te han regalado Levels Muy bien Se acabó Yo también desataré Nuestro poder En toda su furia Y magnitud Y aplastaré sin piedad Hasta el último Pokémon impuro Cuando despierte El poderoso 152 Eh ¿Cómo? Al monte Pírico Muy bien Llevaré la GoPro Y los filtros Espero que me perdones Por dejarte en mitad De tan interesante combate Te entrego este molde A modo de disculpa Te lo he firmado Tengo fotos de tu cara Sígueme en Twitter O las publicaré Buen rollo Ahora se llama X Tío O no Vuelvo a hacienda Estábamos aquí En el arco En el que había empezado A vivir en mi piso Y era una vaina Todo esto Me oprimían Los impuestos Bastante fuerte Y la hipoteca ¿Qué haces aquí? Magno ya se fue ¡Ah! Ha vuelto a batir Los impuestos de hacienda De nuevo Creo que te ha firmado Ese molde Él me firmaba cosas En la facultad En fin Ir a buscarlo Nadie escapa de hacienda Y tú Más te vale que cumplas Los pagos A pesta esa hipoteca Hijo de puta Joder abuelo Qué malo Estoy guardando Que se me olvida Desfiladero Voy a intentar evitar combates Porque si no Lo más seguro Es que me pase de level En el gym Y no apetece La verdad A mí me he saltado objetos Probablemente El poke de ruta Soy chupet Ay Bueno Buen día Amigos Me la remame Quizás debería parar De poner pokés débiles A otros Delante La verdad No soy muy fan De este poke La verdad Chimpebe nío ¿A qué evolucionaba esto? Estoy empezando a olvidar Evos de pokémons Y todo Tenía evo y mega Esto Era banet Vale Cierto Es que este En la segunda No tenía evo ¿No? Lo recordar Salió en segunda Y se ha quedado ahí ¿Sería tercera? Pues la gran de segunda Ah, el de segundo Sería Miss Dribus Y lo he liado Oh no Tengo el chat Hielo de challengers De pokémon Pues ¿Cuántos de vosotros Competís en el VGC? Acordaos que no podéis Hablar de bombardeos Importante Por mucho que queráis Hacerlo igualmente Ahí Mierda Lo quería bajar por aquí Ahí Ah, es Whipping Bell Se me ocurren Usos para este pokémon Y no es para combatir Una posible Vega No va a ocurrir No me gusta Oh no, es Greninja Hostia Que corre más Alita porro Greninja Probablemente Greninja Con dos veganos Con dos veganos No sé de qué hablas Joder Durillo Este bicho aquí La verdad Más puño para no le va a quitar Lo suficiente Bueno Va a quitar algo Este es medio tumorista No me acordaba Me puedo pegar un poco más Y ahora bomba imán Porque voy delante Eh, me ha quitado la speed Espera, no Eso no es, ¿no? Es la otra La que te quita la speed Vamos a gastar el Pikachu Porque está tocado, ¿no? Dios Vamos a ver Vamos a empezar así Pregunto Porque me pongo a pegar Bans Y me quedo Me quedo tranquilito, eh Ya voy avisando Hostia Tiene Water Sonic En el cabrón Vale, estoy bien Ay Está menos de lo que recordaba Esto Creo que está a rango De morirse de un puño bala Pero ni me voy a marear Me casco en auxilio primero Era físico Aquí el Shuriken aún Eh Lo mismo es lo que ha pasado Coño, si podía pegarle Bomba imán Antes que él Coño, tío Bien Se murió el Greninja Oye, ¿qué voy a hacer yo? Cuando me saquen al Greninja Tocho De turno El que salía Al final Tengo chat de YouTube Tres veces Esto está aleando yo Que no he hecho nada He peleado Según las herramientas Que tenía disponibles Para salir victorioso De la contienda ¿Sabes? Casi me voy por la derecha Tú Me toca volver Aquí no había un huevo Me suena de algo Me fui para la derecha En su día Si no se te la daba El de la puerta O O esta Creo que esta Ah La piba está en la puerta Del centro No le echa ¿Sabes? O sea Esto Esto en España No se puede hacer Es dentro de las termales ¿Dónde era ¿Dónde era, tío? ¿Te puedes meter Por el de pibes? Grande Pokémon Que no asumía géneros Madre mía En el agua Hay un objeto Con el Zahori Dices A ver En el lado De los pibes Creo Pero ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que es en el otro lado Y ya está Me rayo, ¿eh? Aquí lo entiende ¿Dónde me? ¿Qué? No sé, es raro, la verdad Pero bueno, oye ¿El bodón me era? ¿Me lo he fumado? ¿O es alguien de aquí? Ah, sí Oye, ¿está enterrando gente delante nuestra? ¿Qué es esto? Esto es técnicamente un estático que se puede ganjear, ¿no? Baños de arena Es una bonita forma de hablar de la muerte, la verdad ¿Tú quieres que te quemen? ¿O que te entierren de cuando te mueras? Yo que me den un baño de arena Me apetece Te voy a ver un win out Que no sé si estará random ¿Podemos dejarlo? O yo que sé Darlo a los... Para que me mandéis algo un poco Que eso os parece Me da un poquito igual ¡Qué buen cartel, eh! En realidad El volario Pokémon Sabe... Nuestras mierdas saben como el ojete Pero sientan... Buah Te quedas limpísimo Mejor que irte al kebab de confianza Tío, ¿a quién se le ocurre Ponerse un cartel, colega? Buca visión de negocio Das a what? Este gym me da bastante miedo, eh Porque aquí ya... Y aquí ya había tryhard de hadas tochas, eh Pero tochas, tochas Tengo un equipo que no está nada evolucionado Y no llego bien en levels Es posible que tanque Y no es broma, eh Yo recuerdo que aquí ya empezaba El tryhardismo bueno Se puede venir Weep Porque no he tenido mucha suerte En mis opciones Y aquí, pues Me acuerdo que Los héroes también Tryhard de hadas de vuelta Y mandaban cosas rotillas Yo no era tryhard de nada No era duro esto Me suena que era duro Mira, si hay un puto ferro Zorn aquí ahora mismo Aunque no lo han puesto ellos Pero oye Podemos quemarlo Con el bueno de huevo zona Uy, voy al rompebolas El rompebols El martes hay streaming de season Y debería caer La season nueva La semana que viene Igual La gente pensando en el Final Fantasy 7 Revirt Yo pensando en A ver si sacan ya La season del rompebolas Que quiero hacer las poses de Yako Y pelearme con el Goku Black Es un poco Es un poco el pick Warlock 5 Gente haciendo chistes Del rompebolas Cada 2x3 Porque content Ahí Poquito Uy A ver ¡Ojo! Azul es mejor que rojo Lo sabíais Baja de paulines 16 meses Chicos Por acordaros De contribuir en el streaming Llegaremos a lo de Lo del Lighton La verdad Más que disfrazarme Que eso me da Un poquito igual La verdad Es el hecho De jugar un juego de puzzles Puede ser Streaming histórico O yo morirme En in situ Lo que es el Lighton Está debajo de mi De esto Es la barrita Esa que hay abajo Ya tajó un brío En serio Creo que soy más rápido Que un día La verdad Pero voy a ser Celebrado de Brozis Ah Porque es negro Un poco de Un poco de paja Ahora moverlo La verdad Ya saben lo que es Bueno Voy a ponerlo aquí Aunque ya sabías lo que era Te has dado cuenta La verdad Tengo que cambiar Los logos de los patros Que están raros He venido por abajo Verdad Y estoy coneando Esas burbujas Eran Era un niño ¿Verdad? No Por aquí no era No Vas a cambiar Como las alertas Como que dejas Antaño no me saltaba Los combates Del gym Por cierto Yo puedo de combates Aquí no Es volardo Aquí ya era meme Yo había jugado ya Mundo volardo Aquí No me acuerdo No me había jugado Mundo volardo Nada de tiempo a matarlo Agua, agua Ha aguantado No Ha chido Un chorro Eso es deficiente Buena vida Volardo nací Tres años después Joder En sí Eso se llamaba Volardo Aquí Porque ya vea Volardo Volardo No lo entiendo No comprendo La lógica De mi yo De hace años Y mira que soy Raro de cojones También Hoy en día Sacapuntas Se explicó en su día Yo no explico más cosas Déjenme en paz Haber venido El día En el que conté El meme Del sacapuntas Es como el meme De no vine ayer Y vino Messi O una pollada De esos Dios Vale Necesito Pokés Evolucionados Hablando en serio Que hay algunas cosas Que están bien aquí Pero Otras durillas De gestionar Lo de lobo También se explicó Un día ¿Verdad? Debe ser más rápido Que la mierda Esta Confía en que me pasa El Elgin Y esto ha picado Todos los mods Yo mismo Me acuerdo Ya Señor Dejé de darme vueltas Diga ¿Por qué rojo o azul? De hecho es Estaba pensando Si a mí me gusta rojo Pero es al revés Me gusta azul Porque es mi color favorito Y ya nos mola mucho Pero a vosotros Os gusta el rojo Porque es de primero De streamer Que los viewers Quieren hacer Backseat Al streamer O sea No tiene mucha más historia Dale Gusto Destrúyelo Tío Quiero tener mi magma Ya macho Bueno Tiene una valla naranja Es que Mira me cambia de move Y me mata Toma ¿Qué? Let's go Victoria Royal Vuelve el Tebursa No tengo poke Lo ucha tampoco Por cierto Ball White Dos Redux No sé qué es eso Amigo La verdad Mio Oye Ahí está Se quedó en el PC Al final Como los Players del Genshin Dios Destrujón pegado Pegado por vida Del target ¿No? Soy técnicamente Más rápido Lo que sea de mi hoyo Te perdiste el directo de ayer Que lo expliqué Jolteon Vete el vídeo anterior No me interesa jugar a runes de Pokémon Que meten cosas a los juegos viejos de Pokémon Estamos rejugando esto Ya no soy streamer de Pokémon como tal Estamos rejugando esto Por un poquito por los fails realmente Realmente a Pokémon juego cuando salen juegos nuevos Me cago en la puta madre del niño Que parió a su puta madre Míralo Dios Qué mal Me quiero curarme Vale Estamos bien Wigood Tenemos a sacapuntas Claro es que no lo voy a one shotear Y voy a tener que sacar otro poke Oye porque no lo han sacado del ojete Es que me da miedo no matarlo un puño bala Sinceramente Tenta defensa especial tiene Kevin 31 Pikachu creo que no aguanta Estamos bien Somos más rápidos Qué fácil hacer Sí Probaremos el revierto A ver qué tal está Me basa en su momento El primero Y el Crisis Core Reunion este Al final no he hecho nada de lo que dije Que me iba a rejugar el Reunion Y el normal Es que No sé Me dio pereza Fijo que se me escapan un montón de refes Ah Vale Aquí te sirve la candela Ya está Me hace la pena el Intergrade A mí me gustó la historia que le metieron a Yuffie Sinceramente Todo depende de hasta qué punto te apetece apagar el C de euro ¿Sabes? Yo veo un poquito Final Fantasy Rebirth Y Intergrade Un poquito como ver Dragon Ball Super Se disfruta más si apagas el cerebro Super no es perfecta ni mucho menos Tiene un montón de mierdas a nivel de dibujar Y a nivel de escalas de poder Y de congruencia bastante serias Pero si apagas el cerebro Funciona Es un poquito Es poquito Final Fantasy 7 Remake eso Está hecho para apelar a tu yo viejo Y es casi Todo el juego es casi un ¿Y si hubiera pasado esto? Es prácticamente todo el juego así Si te lo tomas como una historia alternativa ¿Sabes? De Dragon Ball O una mierda así Pues está guay Es como ¿Qué hubiera pasado? Si Zack no se hubiera muerto ¿Qué pasaría si Topura se levantase una mañana Se fumase cuatro porros Y mientras está cagando Se pone a hacer un juego Con un remake de un juego Muy bien recordado Y ahí está Ahí estamos A ver qué pasa Y a ver el Wismur Uf Me ha dado pereza Es que no me da Para tener suficientes evos Creo Este Warlock creo que está balanceado regular también Porque creo que aquí aún no se exploró El tema del techo de estadísticas Creo que esto fue en el tercero o el cuarto Aquí coño le importa a Zack Al siguiente Aquí alguien ha baneado a Raten antes que yo Porque no me deja banearlo Me pone que sí que es baneado Se ha baneado tantas veces Que se ha bugueado esto Ahora Perfecto A otra vas Y te vas A la siguiente te vas El doble Que eso Perdón Digo en vez de 600 segundos 6000 segundos Es que es un juego de desayuno Espera abrirlo Cuando le pase a Ren Otra vez él sabe Si quieres En el perro Se ve tu mensaje a la mierda El carro Ponlo otra vez Ay me la comí Oh no es Valtz Saca puntos Dale al botio cambio La verdad es que se utilizó el Fue un Fafit de Yugi No te creo No iba a leer eso Igualmente Probablemente use potis Ahora cuando lleguemos a Candela ¿Vale? Porque no me apetece hacer la reverse Otra vez Y Luego me compro la potis Ya Creo que esto lo hice alguna vez Por pereza En total sigo perdiendo igualmente Tengo menos potes De hecho estoy aquí ya Lo voy a meter a todos a 28 Porque no me fío de nada De lo que hicieran aquí Dos villanos Ey Breuhan 49 meses Gracias amigo Gracias chicos Por acordaros De dejar aquí la sub De apoyar A mantener el streaming vivo Y Contribuir Con que me vista De sub normal Y juego un juego de bundes Queda menos de 100 subs No sé si llegaremos A acabar el mes Porque curiosidad Tiro nariz Hostia Acabo de desbloquear un recuerdo Oye El El Sandlass Ha pasado Uf Me da mucha pereza Podemos hacer Mira Ostradeo esto Porque me da mucha pereza todo No me subo más niveles Pero dejo el Sandlass igual Vale Que me da mucha pereza Buscar una alternativa Al Pokémon este Estoy Chetero Vete a la mierda Ay Ahí queda Siempre podemos arreglarlo Con magia No va a pasar No esperaba Al menos de cabra Creo que esto No lo he hecho nunca En ningún bloque Cuando me los tomaba En serio O sea En plan Pásame por De nivel De forma Real O sea A propósito Me está gritando Esta señora No No Gracias por el Prime Bienvenido Gracias por dejar aquí El Prime por primera vez Al cambio Un juego de sabro Que te crejes esto El mercado Ya fui Ya fui Decidido Bueno a ver El Clap Clap Villanos Que tenemos aquí Esperando Bueno Víctor El de base Dos pokés Me ha sacado tarjeta roja En un voltio cambio Curioso No puedo elegir entonces A quien quiero sacar En un voltio cambio Quería sacar a este poké Por cierto Así que supongo que me vale ¿Por qué se llama Saca puntas XD ¿Quién le dice? Un momento ¿Quién es el poké Villano De aquí Que aún vamos Guay Tenía cositas Creo Y estoy sin poké De agua Por cierto Soy más rápido Que vamos Guay ¿No? Ok Me está estaleando Y tiré impulso Me ha acerido Era un pocho gym Esto Joder Salió pocho ¿No? El gym este Nada Culpa de huevozona Que no es neutral ¿No? Jaja Jojo Sofoco Te daba aquí Es una MT muy tocha Sopoco Soy muy bien De tipo fuego Que hace mucha pupita Al oponente Ay A ver Se le puede poner Al Magdi ¿Sabes? El plan de Fenisher El siguiente Jim era casi Seguido ¿Verdad? Por no basarme En level Si eso Eh Hay tanqueadora Por cierto Bueno Les dejo Que voten Al que funan Random number Generator Este es El poke Que se le Parrilea ¿Vale? Este poke No lo pueden matar El poke 4 1,2,3,4 Alita Porro Safe Y ahora Momento de votar Tienen Tienen 5 min Si ese aprovecho Y instaleo Un poco de timer Y meo ¿Vale? Mami es mucho Más físico Que especial Creo que es porque Este Magdi En concreto Que tenía Naturaleza Buena Un ataque físico Pero Es que te diga El golpe de calor No pesa mucho ¿No? Es el poke No tengo que Algo No hace El king Nada No maten a Eguson Coño Eguson es majo Lo saca Puntando ¿Por qué? ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Bastante feo que se me banee por decir la verdad sobre un personaje que nunca ha sido relevante. Bueno, el huevo está metido ya de antes. El huevo, el siguiente puede meter dos por el estático y ya está. Creo que no, va. No me está diciendo nada. Yo sepa, ayer le di el sabe por la noche. Y le dije, podéis ir metiendo el siguiente gim. Y ya está, fue eso. Pero no me está diciendo nada además. O sea, es que no está directamente. Si queda por esto que ya está, dones. A ver. Hace un rato, cabrones O sea, a ver Si hay un huevo lo voy a tomar como el del gym Y en el siguiente metéis dos, tío Es que si no Si paramos ahora Es una vaina Porque si os doy el save ahora y luego voy hasta el gym Se quedará como que no estoy ahí Y es un poco así Ha cambiado esto El equipo yo que sé Esto no está cambiado Es que no me está diciendo nada Josaku Si dijera algo te diría Bueno Porque no estoy diciendo nada Entiendo que no está Y si no está no se puede tocar el save ¡Ahí! Ah vale, voy a hablar con él por ahí Vale, voy a cambiar el poke ¿Quién ha muerto al final? Que no lo he mirado ¿Habéis matado a sacapuntas? ¿O quién fue al final? ¡Ah, espérate! Que no hay ningún huevo ¿Yo he metido el save de Renji? Imaginad que he jugado Creo que se me ha olvidado He jugado sin meter el save ¡Ja! ¡Ey Ren! Te paso un save, ¿vale? ¿Lo has dicho? ¿Cómo van a decirme algo Que ni siquiera sabían ellos? A ver Jolteon Subnormal Deja de fumar porros Que te está fundiendo el cerebro ¿Qué? A ver Esto ya ha pasado Esto ha pasado demasiadas veces Eh, toma A ver Un save Arreglan mis estropicios Porfa ¡Ay! Lo dije antes de que te fueras Tienen que estar siempre Un paso por delante de mí Tienen que pensar Que me puedo ir a cagar En cualquier momento Que estoy mayor ya Vamos a ver Parecéis nuevos ¿Qué deberíamos hacer Mientras esperamos Acargar en el save ¿Qué podríamos ver? ¿Qué content Podríamos robar? ¿Podríamos ver Cómo subsané Este gimnasio Con éxito Anteriormente? Ahora Voladora Warlock 2 Un rompebolas Así que nada Espero Esta vaina Candela Candela Hay episodios de 30 minutos Podría llegar a Candela Hay un episodio que se llama Pasión homoerótica Por cierto Tardaba menos A llegar a dos sitios Ah, este no es el tercer gimnasio Que acabo de hacer Es el cuarto Es que el episodio se llama Cuarto gimnasio Pensaba que era el tercero este Creo que lo he sumado mal Y está mal puesto eso del fondo Es el cuarto Soy tontísimo Pensaba que era el tercero Eh, tenía el bueno de árbol Aquí, chaval ¿Cómo me pasé esto? Vamos, señor Ponía la cámara de forma Que la... Candela Ahí está La cabra no me dejaba O sea, la cabra La gorra no me dejaba Ver los ojos Victreebel Vale, ya hemos abierto mal Vamos, poderoso Pedro Intimídalo Hablaban un tono de voz Bastante más alto Voy a dejar al poderoso Pedro A merced de un posible Ataque planta Con potencia Vamos a sacar Ataque a flame Tono de youtuber Sí, probablemente Aunque aquí ya hacía directos ¿No? No está el chat En pantalla Esto se grabó Porque no se ve el chat Oye, ¿podéis derrumpir En rayos solar Con caída libre? No curiosidad Voy a bajar la velocidad Es más joven también Supongo ¿Puedo? No sé si eso Ya había parado Tres pokis aquí Vamos cuatro o tres Supongo que no Qué malo era Chirabas más ¿Qué es eso? Has cambiado Antes volabas Wow Hostia que me la lía Con el rayo solar Sobre Sobre exageraba todo También Sex amorosa Oh my god Qué putra Le he cortado el rayo solar Por ejemplo Me va el chat Madre Me ha visto a borsa Muertísimo Me ha tirado La tarjeta roja Qué guarro Yo creo que esto Yo creo que esto no es en directo Casi tan guarro Casi tan guarro como la mierda esta De 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 Tío Tampoco era para tanto Era bastante más malo Jugando Pokémon O sea era como la tarjeta roja Tampoco es Es una cosa muy loca Oye Ahí va rayos solar Otra vez Se lo voy a cortar Hostia Caída libre Nunca Ah vale Si me lo había cambiado El de agua Tito Para que dé Bueno Dos Dos turnos Como vuelo ¿No? Taco flame Duro todo La aventura ¿No? Y esquivó una roca afilada Creo Mira que te he liado A ver Que más hay por ahí Lo que no sé Si esta es la primera vez Que mandaron a un Talon flame Y lo llamaron taco flame Y se quedó así Taco flame a nivel 28 Se acerca más A ser un talon flame Completo A ver Sigamos Pedro El poderoso Pedro Nuestro Pedro Es nivel 28 Y quiere aprender Triturar Para triturar A sus enemigos Mucho mayor Totalmente No puedo ver A mi anterior Y yo Como youtuber Cambio A ver si ha acertado Es como un target Mucho más juvenil Vamos Wine De nivel 28 No recuerdo la habilidad tenía Voy a hacerle escaldar Con suerte lo quemaremos Barrera espinosa Ya cringue No sé Esto si no le pego Con un golpe físico Es otro rollo Supongo Si no le pego Con un golpe físico No No sé si me bajaba El ataque O me hacía daño Ahora mismo no me acuerdo Ah Me escaldar Botoplanta No me rayes Tío Hostia diría botoplanta No lo ha pegado No lo ha pegado Tanto Fue fail Este gym No me creció Planta feroz ¿Lo quema? ¿La valla? ¿Protegerse del agua? No Se cura No Vale No sabía ni que efecto Tenía en el juego Las vallas que resisten ¿Dónde tanqué Tantos coques? Me va a cascar otro botoplanta Prefiero que no me pegue Un crítico o algo raro No rey no está currando No me ha pasado nada Hostia tío No te das una pedrada también ¿No? Ya nos vamos de vacaciones Vale Barrera espinosa La ha fallado Vamos a tener impulso Sí porque la base del Warlock 2 No está barrando En las habilidades de los poques No recuerdo muy bien por qué Creo que fue porque Para que todos tuvieran una habilidad Y a la hora de escoger Los poques de forma estratégica Supieran que build Era alrededor de una habilidad Pero luego En los siguientes Warlocks Se cambió En elegir una A ver que hay Sin más Creo que ya estamos listos Vale A ver Mmm Pero bueno La verdad es que no No parecía muy complicado Esto Vale a Ren Eh A ver Main Exhibo de guardado Descarga Es cuando Ren Lo ha roto todo No se puede recuperar Encima Vale Para adentro Hay una gorra Creo que la barra Ha perdido color Hermano Estás bien Es gris Esta gorra Esa gorra era negra Tenía más que una gorra La gorra original Se destiñó Y la Mi madre la puso En un cuadro Que tengo por algún lugar De un garaje Y esta es una Que me compré luego Que sigo manteniendo Porque sigue estando bien Realmente Está bien Cuidado de alguna forma Al ser gris Si pierde color Pues no se nota tampoco Igualmente esta gorra No lo suelo llevar Let's go Vamos a ver Huevo Huevo ¿Al menos pensáis Que hay una superhistoria Alrededor de esta gorra O algo? No la hay Simplemente Fui un día Al corte inglés Con mi madre Y estaba allí Y me gustaban los colores Y solo tenía Una gorra en casa Y me pareció Una buena idea Que como marca personal Nadie llevaría Una puta gorra Del Manchester United En España La gente suele llevar Cosas del Real Madrid Y Barcelona Y esas mierdas Y dije Bueno pues es una buena idea Así se me distinguirá Bastante fácil Si llevo una gorra De un equipo Extranjero Y no soy Kiri ¡Ojo el Diego! ¿Cómo llamasteis a esto? Ojo que os funo Como le cambiéis el name Vale, vale Bien Un poco de agua Aunque es débil Por cuatro plantas También te digo ¿Por qué un Quillfish? Tarjeta azul ¿Por qué? ¿Por qué me matéis Un poco tan malo? Pregunto Tarjeta azul Por lo que estábamos Hablando del fútbol La madre que os parió Se han vuelto Mediomemers De golpe Por el fútbol Ok Mira esos ítems Eh, mandaron cosas ¿Qué es esto? ¿Qué has tocado? Eso no está bien No tienen habilidades Polvo, energía El Diego tiene Claro, viene de snifar Y tiene tarjeta roja Porque es fútbol Ren No tiene habilidades ¿Qué has hecho? Tienes que controlar El Diego Yo sabía que eso podía pasar Bueno, de paso un saber de vuelta ¿Vale? Apenas los he sacado ¿Qué pasó? ¿De YouTube lo bajaron, verdad? Sí, pero puedes verlo en Twitch En Twitch está Como destacado el episodio anterior Para que no se vaya Lo que pasa es que cuando enseñé El opening del Warlock Dije Esto me lo van a mutear Pero no Me lo tiraron directamente Porque son así En YouTube No te lo puedes pasar bien Si quieres arreglar la habilidad Podemos seguir robándole content Al cabrón del pasado Podemos mirar mi canal de YouTube A ver qué más hay por ahí escondido O sea, vivo Vivo, el ganador de la pinza primigenia Estoy aquí por las listas de reproducción Aquí un vídeo de mi frente infinita En los cortos Pokémon Twitch Cap 2 Pokémon Twitch Cap 3 Palworld Ah, solo subí un vídeo, ¿no? Digimon World 2003 Una guía fallida del Honkai Scarrail Genshin Impact De la Tears of the Kingdom Monster Hunter World Box World Pixel Conos Yes ¿Es de cuando dice el server de Pixelmon? Y Ren lo subía Un guardo, son prudísimas, ¿eh? Estaba más cuadrado aquí ¿De cuándo es esto? Nueve meses Lo que desgasta el amor, ¿eh? ¿Dónde sale esto todo el rato, tío? Se ve la exclamación de la repetible Me sirve, supongo Subele el brillo, cabra Ay, es verdad, sí A la próxima Echa la culpa a la gente Así es, claramente No tengo madera de streamer de... Dios, tenía una skin que era un cono Tengo madera de streamer de Minecraft Ah, coño Captura Picando árboles Me emites Sacas un montón de hierro Plantas Hay que ser como... Hay que evitar mucho y eso O sea, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories ¿Fue la runa original esto? Sí Sí, sí No había ni cámara aquí, creo Hola Sabía lo que vería Amigos de las cabras Estamos aquí en Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Este es el juego que ganó la votación La verdad Es un... Había una temática anteriormente En la cual la gente elegía los... Juegos de entre un pool de... De un pool de juegos que a mí me apetecía jugar No era una mala mecánica Lo que pasa es que Dejé de perder como el núcleo de... O sea Acabé perdiendo el núcleo de gente Con la que saber dónde votar correctamente Eh, ya está esto, creo Ay Por la parte donde sale el meteoro Uff Aquí hay como mucho farmeo Farmeo de soledad Es un episodio de algo así Pues hicimos un Remember hace relativamente poco Y lo volví a farmear Siguió siendo una putísima mierda de farmear, la verdad Aunque creo que salió antes Sí, hicimos un torneo de Muka Muka, creo recordar De los labios de las cabras Algún día, eh, Wilson Creo que algún día recupero el saludo Pero es que como es... Es como extraño hacerlo en Twitch, ¿sabes? Sería para grabar algo en YouTube Y ya casi no hago cosas en YouTube YouTube me odia Me hago un canal nuevo de gameplays ¿Con dónde saco el tiempo, tío? Para hacer estas mierdas O hago directos en Twitch O me muero de hambre ¿En qué momento grabo para YouTube? Vídeos de 20 minutos de Minecraft Es el momento Más gameplays Imaginaré el canal de gameplays En... En... En industria saturada de gameplays ¡Ay! Bueno, eh... A ver Si me arreglaron los Pokamios Ahora cómo están Iluminación Metaplays Encontrar Pokémon Genial, gracias, Diego Predicción Se transforma según el tiempo atmosférico Joder Este es el que... El que era el Casper Este que era uno de los cojones, ¿no? Bueno Tarjeta roja Se va a ir al banquillo ¿Qué os parece? Hemos guiado el rompebolas Es el momento La sesión que viene Para que todo el mundo sepa Jugar al rompebolas Como es debido Ahora me abrieron un canal Full Dragon Ball Es el momento Joder Claro que sí No sé cómo he caído en eso Todo este tiempo Se viene canal Se viene cabra voladora Con pelotas ¿Os parece? En fin Yo aquí cambio Aquí Arche se está quedando pocho ¿A qué nivel teníamos Archeops? Que no me acuerdo O llevo el chatu O llevo el Archeops Los dos ya como que pesa Colaboro con el empleable Hasta el rompebolas De rir eso, ¿sabes? Ay ¿Tú eras el hacker Junto a Musouken? ¿O solo Musouken era el hacker Y había alguien más? Que no me acuerdo No sé por qué Te meto ahí en el grupo De los hackers No sé por qué Eh, salía miedoso El piba este Y tiene mega disparador Hace tiempo que no veo Las habilidades Aumenta la potencia De algunos movimientos De pulsos y auras ¿Qué hacemos? ¿Llevamos el Arche O el chatu? Creo que las estas Son parecidas Solo por el simple hecho Que Arche es un Pokémon Que lo nerfeaba Una habilidad Bueno, llevo al Arche Me cae mejor Lo que pasa es que Me va a tocar quitar Al chatu del Overlay Me va a dar un poco de paja Así que si se va a quedar Eh, podemos poner al Diego En ese spot Está 37 el otro Bueno El Agüe toca Era una Spora Que me pueda salvar la vida Supongo ¿Dónde está el Diego? Fua, el Diego Míralo Qué grande Cómo saluda Tiene probablemente Muchos problemas Solo que no te lo está diciendo En esa imagen Bueno Quitémosle el polvo energía Supongo Es un regalo Tiene Geocontrol Qué movida Vale, al menos tiene un mover de agua Que puede utilizarse para algo Guau Ha salido malo En ataque especial Curioso, la verdad Al menos tiene ataque óseo Que hace Cosas Tiene polvo explosivo Ok Guau Regulero El Diego Me van a dar surf ¿No? En breves Me falta nieve En polvo Sí Estoy de acuerdo La verdad es que Bueno Moves no tiene Ahora mismo Pucho incremento Puede llegar a funcar Y Terraten Bloss Y la prende también Quitémosle el move este Que no vale para nada Quitémosle el hueso este Por un move que valga la pena Gracias Guau Copiado Si fuera esquema Al menos Vale Siguiente gem al 30 Creo Oye Aquí no habéis matado Al final Os habéis pispado Aquí vino a sacapuntas Es que no me acuerdo O sea No lo he mirado Sacapuntas Cabrones ¿Qué os ha hecho El bueno de sacapuntas Tío ¿Y a quién meto aquí? Supongo que Que me quedaré Sin poke Eléctrico A ver si le puedo ponerte Un barroca Salsanlas Por el Terratenblor Que es pocho Venga Ren Vaya bien Gracias Sí que puede No es una cosa muy loca Tumba rocas Pero que se desfundirán Supongo Voy a ir al eje O control ¿Vale? Porque De forma no irónica No es nada relevante Es como Tiene que ocurrir algo Una caramola muy tocha Para poder colársela a alguien Y no tenía hierba única Esto Así que Ahí se va a quedar Me hace gracia el move Pero A ver Me puedo tepear Con el otro rival ¿No? Ahora que pienso ¿No está aquí? Ah, vale Eh, llegué Hola ¿Qué tal? Vaya No me ha dicho nada raro Vale Vamos allá Eh, quinto gym ¿Es esto? Sala de precisión ¿Qué tal? La tauría Aquí dentro No funca ¿Con qué abro yo Los combates, tío? Apuñalar a tu padre Siempre es divertido No sé por qué No he cesurado el bot Esa frase La verdad Pero bueno Eh, ha abierto bien En realidad Estoy más rápido Con el nober ¿No? Guau Es más preciso No me acuerdo Qué rutas Seguí por aquí Venga Josaku Vaya bien ¿Está la vaina seteada Para esto? Josaku Pregunto Antes de que Procedas A hacerle Santa Claus Prefiero a la sala De defensa A la sala De ataque La grava Aquí no se puede usar El Zauri Es subnormal Jolteon Mira ¿Estás de hipnope? Bueno, pues Iré tirando Y ya está Esto es agua No llega a tener hielo Ya está hecha La tequeradora Pesado Él ha echado A coger la defensa Pierde el turno Haciendo esto Ahora que pienso No es tan malo Hostia, es verdad Había temporadas Donde me echaba Con iris No lo acordaba Tío Es bastante más bonito El Diego De El Diego De Paldea Creo que me has enseñado Una valiosa lección ¿Cuál era? Golpes críticos No, no, esa no quiero ¿Esta es esta? Ponerse a más uno No creo esta Los Diego Los Diego es PLF Ese pibes se murió Hace relativamente poco ¿No? Un par de años Como mucho ¿No? Estoy viendo la vaina Eh, un taco flame Va a volar Pero muy fuerte Oro, ataque Y una polla Voy a la de crítico Por lo desgraciado Que soy Me muero seguro Sí, sí 30, ¿no? Es el líder este Es el siguiente, ¿no? Sala de lead Ah, no he comprado La poti Por cierto Mejor Poké es el Salgas Filo del abismo Es la principal Blaze Del Groudon ¿No? Pero eso es físico Y este Poké es más especial No tiene mal ataque físico Ahora que pienso Lo voy a dejar Tampoco le saco Brillo a carga Uh, avalancha Esto está de puta madre ¿Qué más hay por aquí? No sé si subir todo al 30 Bueno, vamos a dejaros a 29 Si les han las al 30 Esto es usable también En este Si me voy a dar asistencia De que este Tiene fuego fatuo Es que esto llega Con bar realmente Pero esto me sirve A los aguas Aunque nunca estaré Adelante un boque de agua Ni de tierra Realmente Lo voy a dejar así Coño A ver En Navidad es Australia Sí Hey, Sparko 10 subardas Muchas gracias, animal Muchas gracias, chicos Por estar aquí apoyando Te ha dado a toque Que hubiera bajado De las 10 horas El contador O como Muchas gracias, tío Ojo, 351 Ya Menos de 100 subs Al cosplay de los cojones En Navidad es Australia Correcto Bueno, let's go Siguiente gimnasio No recuerdo nada Realmente Lo bueno de que Esto pasará Hace un montón de años Es que No me acuerdo de nada De los gimnasios Así que No puedo hacer trampa Aunque quiera Así que bueno Vamos a abrir con Anita Porro Y vamos viendo No guardar por si acaso Y para adentro Quiero entrar Tengo que comprarme Los potis, por cierto Antes de que me olvide Que Navidad es Australia Sí Los siguientes mediálogos Vendrán ya con Máximo Que Navidad es Australia Sí Hola Que Navidad es Australia Sí Tengo que sepas Que me hace muchísima ilusión Que por fin Vayamos a librar este combate Ah, no coño Si se está hablando normal Que se calle el pibe Que Navidad es Australia Sí Dale, Orban Tócalo otra vez Me caga la Lee Ah, vale Estamos bien Soy más rápido Que la Lee O sea No es lento Pero tampoco es más rápido Que Archen Que yo sepa Pudo haber Gigatragedia espacial Por cierto Tengo algo Para pegarle A gusto A este Kevin Supongo O Ebus Esa es la Lee Vale Pues puño bala Y luego Bomba y mar Cuando estemos a más uno Volador resiste hielo Pues sí Lo que vende Vale Está down Puedo quedarme Le puedo colar un tambor A la de esquido Esto de mierda Ah, bueno Hasta luego Es neutro realmente Vale Esto cambiaba de poke Creo Ah, buen cambio Socio Esa es Ah Putos villanos Que traí Hards Vale Estamos bien Sin problemas Facilitos Dios A la mortífera Curaba más De lo que te Lo que quitabas Verdad Esta Está down Esto ya A ver Estos roques Tenían dificultad En los combates De gimnasio Cuando los villans Podían Hacerse un equipo Alrededor De lo que yo llevaba Como aquí vengo Con algo ya Predefinido Realmente No resta mucho más De que fuera random Bueno Bueno ¿Queréis más tanqueadora o pasando? Que siempre estáis intentando empatar por alguna razón Eso es una forma de protestar Y que no queréis tanqueadora o como ¡No! ¡Lanme Hugo! ¡Mollando! Tren del Gipe Por mi pasa Yo os pongo Os pongo Estamos llegando al mínimo esfuerzo en el chat O sea A día de hoy Cuesta un montón Que hagamos algo como comunidad El 90% De los que estáis aquí Simplemente queréis mirar a la tele O escucharme de fondo ¿Os dais cuenta? O sea ¿Cuántos de aquí estáis en plan Estoy súper abalancado No quiero hacer nada Ahora mismo O que trabaje otro Si soy claro Nos vemos viejos Yo, yo, yo Sí, yo Correcto Más uno No voy a mentirte Todo el chat Es que Creo que están interactuando Los mismos cuatro o cinco En el canal de héroes ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Cuántos han sido, tío? ¡Bro! 25 subs De gaito Por la muchísima cara Muchas gracias, tío Por apoyar el directo ¡Hala! Pues nada Más dos horas Tranquilamente Maravilloso Hay todo lo que tocó Maravilloso No habrá No habrá engagement Para hacer cosas Pero sí gente Que arreglea los directos Regalando subs Supongo que me puede valer El secuestro Muchas gracias, Haytor, tío Espero que te vaya genial Y que te lo estés pasando De puta madre por aquí Que navidad es australia Mi tío Mejor es cuando haces Extender rompebolas Para poner tu Steve En el salón Y yo tirado en el sofá Que navidad es australia Sí No te pago Para yo hacer cosas ¡Tú no me pagas, carro! ¿Qué coño Te simpeola Supayer? Vamos a ver Que navidad es australia Sí Eso se está apalancado Bueno, supongo que tendré Que simplemente Admitir Que nos hemos hecho Todos mayores Y que simplemente Queremos pasar la tarde O la clava reglamentaria De secuestrador Maravilloso Ahora el corte ¿Era aquí? ¿El corte o el otro lado? Era en el pueblo De arriba, creo Ah, por cierto Aprovecho, chat Que estáis ahora Medio escribiendo Por el chat Y participen en el sorteo Dije, porfa Que es una chorrada Y me pueden seguir En Twitter y tal Tú puedes ver los títeres De que habrá más horas Lo que sea Realmente Me han bajado los tríteres Estoy ahora volviendo al gym Realmente ¡Grande, Jules! Pico su guarda más Muchas gracias, tío Espero que te vaya genial ¿Sigues currando o qué? Que navidad es australia, sí ¿Por qué cabrón apaga las lentejas? La verdad es que el man Que se ha pasado hoy El chat Con el tema de recordarme A hacer cosas Es el que ha recordado Que me eché las gotas La puta madre Me alegro, tío, entonces ¡Ay! Hitler decía Que el trabajo dignifica No sé si es la frase Más acertada aquí Pero es lo que me ha recordado El tema del trabajo Aunque bueno Él más que trabajar Se dedicaba a Que trabajaran los demás Lo cual era bastante irónico Decir de pesca Decirle a Abby Que me lleve a la playa En navidad es australia, sí Tú trabajas En la trimestral Dice que sí Me pasó el chat Decirle a te secuestro Esa es Que navidad es australia Cabra chupa la pila Espérate Tengo aquí una pila La estaba cargando Que navidad es australia, sí Que navidad es australia, sí Ya te voy a poner otra cargando Que navidad es australia, sí No las piensas a chupar, eh La tenías un aperitivo No, coño La estaba cargando Que son súper caras Las pilas recargables De tipo D, tío Que nuestro comedero No hay enchufes en el pasillo Y nuestro comedero De gatos automático Para que los gatos dejen de secuestrarme Por las noches Para ponerles comida A las 4 de la mañana Porque si no engordan Teníamos que ponerle uno con pilas Y eran todos Eran pilas súper grandes Y las de tipo de recargables, tío Valen una pasta Pero una putísima pasta Era como Casi 10 euros la pila Recargable Una cosa Me quedé rayadísimo Que navidad es australia, sí Ay ¿Quién usa pilas? Pues eso A veces no tienes enchufes Y te hace mal De usar cosas con pilas ¿Qué es lo que hay? Esas son las chupes Demasiado caras Lo mismo Me da aquí un derrame Como chupé esa pila Porque la pila Que chupé de pequeño Era pequeñita Y estaba descargada Chupo esa Que pone 10.000 amperios Creo Bueno, no Ni amperios Creo Que ponía 10.000 algo A lo mejor Me da aquí un derrame En directo Lo mismo divertido De ver Que navidad es australia Sí Estás a punto de batir el récord Sigue fomentando el apoyo Creo que Twitch me dice Que siga fomentando Que deis suscripciones Para que ellos ganen dinero Que navidad es australia Sin hacer nada Pero bueno ¡Oh, no! Hostia, este diálogo Era bastante divertido Por cierto Que navidad es australia Hostia, ¿cuántas navidades Sigue en cierta australia? Necesitamos pruebas De que chupabas pilas Creo que nadie me vio Chupar esa pila Estaba mi padre Haciendo siesta En el cuarto al lado Y creo que mi madre Estaba trabajando Y mi hermano En su habitación Supongo Así que nadie Realmente me vio Chupar esa pila Pero chat Recordad Si queréis ser streamers De éxito Si queréis dedicaros Al streaming Si alguien llega Y os pregunta ¡Buah, tío! Quiero ser streamer Me molaría ser streamer No sé por dónde empezar Decidle Que chupe Unas buenas pilas Le causará Tal problema cerebral Que conseguirá Su objetivo Será suficientemente tonto Para que haya gente Que le ría las gracias Buenas tardes En fin Leamos la movida Esta de diálogo Que pusieron hace tiempo ¡Wow! Con Arda Señor Norman Qué personaje de mierda Hermano De hecho Blasco no era un personaje Que luego era como Bien recordado Por la gente Y tal Aquí lo llegaron A desmenuzar tanto Que era un putísimo Desecho social ¿Cuánto tiempo Sin verle Senpai? No voy a leer eso Me he ido de casa De mi tío No aceptaba el tumorismo Como su verdadera religión No me hace falta Combatir contigo Para ver Que tus Pokémon Dan asco Voy a hacer una foto A esto Creo que los diálogos De Blasco Son los mejores O sea que era Pulling gratuito Pero pero Mis waifus Son las mejores Del mundo Norman Senpai No voy a leer eso Así que tú eres En la pinche Gorarda Hostia el padre Oye el padre No era calvo antes Ahora le has crecido pelo Yo soy el padre de Blasco Yo y mi hermana Te odiamos Has vuelto A nuestro hijo En un enfermo Permitiste que mi Blasco Se acercara a los Pokémon Hostia Esto es una refe Al vídeo ese De los Nintendo No sabes que los institutos Son satánicos ¿O qué? Mira Pueden provocar epilepsia Además Ha montado su propia religión En torno a esa estúpida Abispa Que le está alejando De nuestro señor Has convertido a Blasco En un hereje Pienso denunciaros por eso Toma Coge esta nueva Y aléjate de nosotros Das asco Pocaradiosito Invoco una tormenta Y buenas vistas Surfe Ay Perfecto Al final te has unido A Soharen Bueno No es que me importe demasiado Podéis ir a buscar Más Pokéwaifus Por tierras al este de Joven Cruzada del mar Que se extiende más allá De la ruta 118 Quien sabe cuántos sacrificios Tendréis que hacer A vuestra diosa avispa Seguro que en esas tierras Os esperan emocionantes Encuentros con Pokéwaifus Son las que esclavizar Y combates contra retrasados Que no se No se pueden del sitio Algunos diálogos Son simplemente Insuperables Tío Voy a ir haciendo fotos Tío Luego hago una Una recapitulación De lo que más gracia Me han hecho Piensa que tu amor Puede bendecirte Saliendo como primero De ruta No Cállate Gilipollas Esto estaba hecho Tío Para que la gente Se pusiera a hacer El gilipollas En el chat No voy a leer eso Tío Por alguna razón Macho No sé qué pasa Esto no es imposible Que lo hubieran predicho Los members En su momento Por alguna razón Leo a Blasco En mi cabeza Con la voz que pone Abby Cuando imita Sinchan No sé Me imagino Abby Leyendo estos diálogos Con voces Sinchan Es horrible Joder Uy No me puedo meter Las gafas Daré lo mejor De mí Para que con Arda Tsunami Acepte a tu amor Como su dios Nos vemos Maldito hereje Hora de buscar Mati y waifus Se lo ha dicho Al padre ¿Sabes? Bueno pues En marcha Nos vemos Blasco Porque este es pana Cuando vuelvas Quiero ver a Ver a tu chis Refres Del primer Del primer guardo A pastar Con Arda Con todo el dinero Ilegal que has ganado Podrías comprarle Una cama A tu madre Este también es todo Pero lo voy a guardar Necesitamos que pongas La bagua Otra vez Para que te manes Solo Vamos de la mano No te quiero Volver a ver Por casa Dios Todos los diálogos De aquí Me está haciendo Mucha gracia Ay Demoritaria Quien es el mejor Ese diálogo Se queda envejecido Bueno Pero bueno Esta reflexión Ahora es muy rara Por tu culpa Amigo Se ha desviado Del buen camino Por la cara Tío Oh dios Dios mío La refe Pero vieja Ya eh Quienes pelea Caranchoa Le ha dicho Antes de ser un chaval Haber ha dicho Que atravesemos La ruta 118 Déjame consultar El google maps No voy a leer eso Está al este Decía malbarona Wow Conarda Ya que estamos Podríamos ir juntitos Hacía malbarona No crees Si no tendrás que caminar mucho Las potis Cierto Uff Mira que glutes Se nos van a poner De caminar Vivan las transiciones Tegras Tengo ganas de Descubitar a un montón De digi waifus Nuevas Yo tengo que pasar Por el telepizza Por mi pizza Con piña Pillaré los mejores Pokémon Y así A ti tocará Toda la morralla Cuando nos movamos A ver Lucharemos Ok A ver Hay diálogos Que no son tan top Como otros Pero de vez en cuando Hay algunas salidas Que es que me pillan Tío Habremos al top Del deck de dinos Oye a todo esto Que salió Que salió En la poll De la tanqueadora Que habéis votado O sea ni hemos votado Os ha sudado la polla Habéis dicho Que estéis todos aquí Tocándoos la polla Que no me habéis puesto Pasando todos Por el chat Esto ya es una rebelión Al 32 Ya puedo volver A sacar Al start Del PC Se desmanteló A tanqueadora Sí tío Ahora es La sofadora Están todos en el sofá Tocándose la minga Es que habéis escrito Todos pasando O sea no queréis Ni votación O sea no queréis Ni votar Para decidir Si tenéis que hacer algo Queréis no hacerlo Estos tirados En la cámara Y joder Y una aquí trabajando Tío en la silla Tócate la polla Eh El meme de caminar Estoy en una tumbona Todos con el móvil Cuando usáis más el móvil Ahora van a ver Las vainas O jugando al LOL Qué mal Esa frase Siempre irá regular Da igual En el momento En que la sueltes El limón Ni me rayos Ni me rayos Bueno lo mismo No le da tiempo Usando Tiene ni el 16 Igualmente Oye esta ruta Puedo capturar Y tenemos que surfear Tengo más bien de las piernas Ten cuidado Que se te va a calentar El tema Tío Me quitasteis A A A mi Pikachu Oye que voy a hacer Contra el Greninja De los cojones De la ruta esa Que llueve Lloraré fuerte Ya está Ah vale Tengo una Tengo una Solución muy fácil Para ese Greninja Lo que pasa es que O sea puedo quitarle Tengo ráfaga delta Pero el problema es que Si saco la ráfaga delta El clima del Kyogre vuelve Bueno es clima normal Si me fumo con ráfaga delta El clima No vuelve a aparecer ¿No? Es que no sé cómo funciona Esa ruta Es rara Dios Cómo banquea el Diego Se ha parado el Kyndigo Con el pecho Y se la suda Ah vale Es que nivel 16 Jeje Digo el ejemplo El carro dijo Que estoy fallando Turcomer Algún día Volverá el arco Del LOL Hasta que lo desinstalo De la vez Diego no tiene visura En este Loki ¿Qué es que haga? Eh mira En algún momento Podemos devolver movimientos Oye señor Me regala un Lapras Oye aquí no me daban un Lapras O me estoy rayando Ah no Es en el Pokémon de Es en XEY ¿Verdad? Que a la derecha De la ciudad esa Te daban un Lapras Para que surfeases Que habla la poti Recordad ver En el siguiente ciudad Porfa Que se me olvida Ah Me la comí Este juego es técnicamente Sexta también Pero Ah Un Cider Pero en fin Hablaba de De XEY Que te de Crap Maldigo Al 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 Tren del Hype Es un invento De los gringos Para sacarle el dinero A la gente Tengo un problema Con el tipo Agua Igualmente Recuerda Recuerda Medirte la tensión ¿Eso lo llegué A compartir? ¿O La has sacado del culo? Yo tenía un tensiómetro Antes Cuando tenía estrés Y tal Y me controlaba La tensión Por si era Parte del problema Que tenía De los pinchazos En la cabeza Ah Si creo que si Hostia es verdad Me medí la tensión Una vez en directo ¿Verdad? Claro que no sabía No lo había usado nunca Bueno mal Que le pole Este nivel 16 Ya Era porque En ese momento Ya no concebía Hacer nada Que no fuera En directo ¿Sabes? Hacía content De cualquier Mierda Que me pasara Por la cabeza Si Tenía un alcolímetro Para jugar al LOL Pero bueno Ya soy astenio Así que ya no veo Mucho poco lo que hay Mira veis Tengo rafada delta Y creo que podría Eliminar el clima Cuatro Podemos comprobarlo Antes del combate Con el greninja Puedo intentar Meterme en un combate Que esté el clima acuático Y luego quito al Al poke este No sé si el clima Al no ser clima Como mar del arbor Y estas cosas No sé si que volverá Ahora lo veremos Yo sé que monetizan A sus hijos ¿Por qué no? La salud Pero a ver Eso tampoco está bien Así que dejen de hacerlo Pero en fin Los que monetizan A los hijos Si que es para que Les quiten la custodia Pero bueno Oye No soy yo El que hace las leyes Y las regula Si por mi fuera Le quitaba a los niños A todos los que hacen eso Sobre todo los que viven De los niños Eres tú El que tiene que mantener Los niños Cabrón No el niño a ti A ver Tenemos sur Que le digo Activamente Sobrevizaban las novias También eran una banda Hijos de puta Los que hacían eso Tres millones De vídeos clickbait Del streamer Barra youtuber De turno Diciendo Ah El descuido De mi novia Hombre Hostia Let's go Pero si eres la chica De Amazon Parece el inicio De otra cinemática Tienes algo de tiempo Cabrón Realmente no Realmente Hacíamos cosas juntos Y ya está Ay El problema es Sexualizar a la novia En internet Ahí está la vaina Si tienes tiempo Lo siento Pero te comes el brasero Igual Chicas De Amazon Veo que usas El lava golem Para matar De sida Casual Senoro Eso era verdad Verás Estamos girando Nuevas formas De timar a la gente Con cajas De 200 sobres Con arquetipos A medio formal Siguen haciéndolo En 2024 Y así conseguir Que se gasten Las gemas Y la pasta En poder completar Dichos decks Con los siguientes Con las siguientes Cajas Y además Siempre se pueden Nervear los metros Para asegurar De que siguen Comprando Siguen haciéndolo Ay Somos los genios No olvides gastar Todas tus gemas En cajas De 200 sobres Tienes que seguir El reparto No te entretengo más ¿Eh? Un respeto No son 180 En verdad Sigue siendo una shit Latias Es un Latio Shiny De color rojo Ah no Es Latias Chica de Amazon Esta Latias Nos ofrece caramelos Por acompañarle Suena convincente Es una cinemática No puedes negarte En marcha ¿Eh? Latias No has seguido Las indicaciones Del GPS ¿Qué pasa? No creo que por aquí Haya nadie Para preguntar O oírnos gritar Un momento Este sitio Lo conozco Pero no está seguro De que realmente existiese No creo que es la historia Que se cuenta Sobre esta isla ¿Verdad? Hace 12 años Un viejo joven Entrenador Recibió una misera Importante De manos De Game Freak Deshacerse De la única Llave espada Que abría Las puertas De sus antiguas Oficinas Así emprendió Un periplo Hacia el monte Del destino Como fumaban ¿Eh? Los members ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres volver a la ruta 118? ¿No? En esa misión Su querido compañero Tanqueo De una bola de hielo La historia cuenta De que su legado Se oculta En esta isla Spoiler Soy yo Dale con el corazón Que dice Esa voz Ha sonado como A aquel señor mayor Me estaré volviendo Un loco Por la Tidus List Aquí aún no había aparecido La jojolista Estábamos aún Con la lista La lista del Tidus Hola Tauri Joder Pero es que aquí funciona Ahí van a darlo Sigo teniendo El Tidus List Está muerto Vaya Es un Latia Shiny De color azul Vale Ya no tiene gracia Yo me he reído Se ve que su movimiento Resplandor es de tipo psíquico Y no acero Es fácil confundirse Eso es una pollita A mi persona Seguramente Porque se me olvidaría O alguna pollada Tus cobritos Llegaron en el 3 Te siempre me lío Nada Eres Eres Pa No me estoy rayando No Siempre me lío Porque siempre a veces Se ponía ese nombre Esos uniformes rojos Son de la secta Esa nueva Que venera Un helado rojo Ah es amigo Vale No estoy interesado Ya tengo 3 dioses egipcios Lo peor es que Lo habré dicho ya varias veces Ya tengo 3 dioses egipcios Dice Vaya vaya Estar a la loca No esperaba nadie aquí Identificados Ah Carola Mira Esa es la tal de cura La que La que Magnum venció en sus tweets El otro tipo No tenía ni idea de quién es Parece un figurante Con frase Esa zorra Esa zorra que trata Venga tu será Magno Magno es mío Y acabaré con quien Intente quitarmelo Hoy estoy compasiva Os doy 3 segundos Para que se entregue esa guarra Si no pasaréis los dos Por mis cuchillas Vos decidís Uno o dos Vais a probar mi deck Eh ¿Quién de bolis es de cura Chica de Amazon? En fin No vamos a entrar en ninguna secta De ningún llárado Será un duelo a muerte Con cartas con adicionables Para niños Te estarás preguntando ¿Qué hora es? Pues Es la hora del duelo Ya veo No me queda otra Pues nada Ay Os mataré a ambos Pues es más rara Ah mira Tenía un cabrón Que no es de verdad Es verdad El leg de virus Estaba ahí Eh Kabuto será relativamente rápido ¿No? Pero es más rápido Que un archen Que te sacas niveles Eh No me acuerdo Mejor Vayamos con Con cabeza ¿Vale? Yo con el tipo agua Tengo un problema Definitivamente Ese Kabuto Tenía nombre también No me acuerdo La verdad ¿Se acuerda? Grande Diego Parándola con el Dios Si no tiene un Tiene un bit Digno Tiene hasta guardia Que perro Se ha parado El surf Mira El tirón De dará el surf Porque ha usado Basta guardia Solo protege a compañeros ¿No? Ah Si Le he dado Al tirón Luego el Decredidos Me la lió Parda El bicho este En la liga Que me acuerdo Ah Solo tirón Tirón Ha hecho con chafilo Y ya está No No ha hecho más cosas ¿Qué queréis que haga? Si Diego No tiene fisura Ha ocurrido Y ya está Me matas a menos uno Con 46 de vida Me has quitado 32 ¿No? 33 Perdón Puede ser Creo que se queda Al límite Me hace la pena Tío Tengo un problema Tengo muchísimos Pokémon débiles Es un problema Serio El tema Del tipo agua Diego No lo frena Vale Perfecto Vale Perfecto Vale La siguiente se muere Pues lo perdía Bueno Hay que hacer algo Ayer vi a una pareja Vestidos de Ash Y de Beastie Por cierto No leímos los efectos Y nuestro LP Ha llegado a cero Mira Es un player De Blue Eyes Perder yo No he perdido nunca Esto es culpa tuya Dupin Esto sería un chico Del equipo meme Me suena Estás despedido Y tú has tenido suerte Si no ves a entrometerte Entre mi Magno y yo No tendría edad Hasta luego Y por una cara rara De Sundere No Yandere se llamaba eso Espera ¿Cómo que he despedido? Dios tiene un palo Me dio por el culo Ay Por Slime El productor ejecutivo No nos han dado Su mejor carta Ajá Bueno Pues antes de nada Vamos a hacer que tu equipo Se reponga por completo En fin A menos he podido comprobar La fuerza del deck de dinos Bueno Algunos ajustes Tiene potencial Latios se considera Una entrenadora digna De su confianza Vaya Parece que quiere darte algo Se trata del tesoro De esta isla El descendiente de cohete Encompanido de aquel entrenador Esto fue Esto fue un poke Que eligieron los héroes Puede ser No me acuerdo Creo que sí Lo que pasa es que Ahora no sé Que pasará aquí Pandereta Se ha abriendo tu equipo Ah no Era el Latias Y ya está No me acuerdo Que me dieron Ah Me dieron a Gible Sin más Claro Pone Gible Y es un Latios Macho Es ilegal Así que Llevo una garchompita Me dieron un Gible Con un huevo Puede ser Tengo una Gible En el PC Ah Por eso he cambiado El nombre aquí Ya veo Chicas de Amazon Yo también tengo Algo que darte Pox Vean cosas En este juego Tío Ahora Ahora ya saldrán Mega Si yo no tengo Mega ¿Pudieras el disco De duelo Que te he entregado Para invocar Por si También sigue Para mega Volucionar A tus Tokimots Pero a mí No me pregunten Yo solo sé De cartas Además la mega Piedra Es para un Garchomp Y a ti Te acaban De dar Un Gible Por lo que Ahora es Un poco Inútil Además Es probable Que te quiten El Gible Bueno A un tal Magno No me deja De dar La bala Por Twitter Para que Solo use Pokeballs De primera Y segunda Generación Es un poco Pesado Pero hace Buenas fotos Podría Seguir Aquí Braseando De todo El día Pero tengo Jugadores Del Duel A los Que Estafar Y Reganeándoles Las Me falta Un Gible Ahora Me falta Braseo De relleno Esto ya Parece Narucho Este Y luego Me ha hecho Gracia También La clásica La tia Dice Que cuides De Pandereta ¿Por qué Sabe Hablar La La Tia Siano Ahora Dicho Que Me des Tus Gemas Ni Lenguaje Pokemonil En fin Tengo Que irme Ya Si por Caso Ya Superas Esta Parte Del Loque Te Recibiré En mi Casa En Algaria Con gusto Te enseñaré El dragón Blanco Que le gané A un viejo Y mi Querido Dian Si Hecho De Gemas Que Racaneamos En el Tuen Links Venga Que se Te De El reparto Hicieron Un Twitter Para Magno También Tiene Joder Tengo Que ir Hasta El PC Ahora Macho No he Cogido Corte Una vez Más Tampoco He cogido El poke De ruta ¿No? Cogimos El poke De ruta Primero Yo me acordaba Esa Con la 10 De la roda Es lo mismo Es bastante Curioso Esto Ah Por lo que sea Vamos a ir A la sur La verdad que Tendrá mucho Ya hoy ¿Tú crees? Si lo estaban Roleando A lo mejor No Acabo De quitarme El único Pokémon Que podía Hacer Surf De mi Equipo Ah Vale Menos mal Que el Latio Puede Yo que sé No he visto La peli Del Latio Yo que sé Que puede Surfear Bueno Quitémonos El Latio Que es ilegal Miremos Como en mi PC No hay un Gible Y lloremos Y continuamos Con la vaina No A ver A ver Me he quedado Pensando Lo mismo Esto está Pensado Para que si Te metes El Latio En el team Voy a tener Sub Porque te puedes Quedar un poquito Ahí tirado Que siempre Puedes perder Un combate Y volver Al centro Pokémon Técnicamente Este Pokémon Es un Estático Que el equipo De los Héroes Podría Mandarme A un Pokémon Por él Pero bueno Creo que los Héroes Son de vacaciones Ya totalmente Fue un domingo Acabo de ver A Josaco Escribir Por el chat De los Héroes Y eso Estábamos Esa Es Trabajando Como el Steven No trabaja Que trabaje Trabaje El chat Ay Let's go Para adelante A ver Yo creo que he tenido Un problema Importante De balanceo De equipo Una hiperpoción La pot y coño Se me ha olvidado Tío Hay que hacerlo Antes de que salga Del silio Eeeh Senpai Me sirve mucho Aunque no va a evolucionar Pero ahí lo tengo Puedo pulir La mítica Del roca No resiste roca Mira como está dormidito Con los ojos cerrados Ay Bueno Bueno, pues tenemos un Larvitar, que probablemente no usemos hasta que podamos tener nivel 50 y no sé cuánto, ¿no? Que eso evoluciona súper tarde. Hola, amigos. Hostia, podemos probarlo en esta ruta, ¿no? Esta ruta es nueva, por cierto. No cuenta. Las hordas no valen. Creo que tiene Turbo Llama. O que solo tres. Mira, el Starter. No vale. Voy a probar a controlar el clima, ¿vale? Creo que estoy aquí. No puedo. Tiene sobre la trampa. Voy a matarlo, porque no me da opción. Bicho de mierda este. ¿Me dejáis ver si puedo controlar el clima, porfa? Yo me quiero tirar por el balcón. A ver, salen con habilidades para hacerme perder el tiempo. Que no, que no voy a capturar nada en hordas, que es un coñazo. Vale, es Burfield que toca. Va a ser una mierda de poke, porque sin su habilidad es morralla. A ver. Controlamos el clima. Quiero cambiar de vuelta. Y a ver si al ser una ruta de clima constante, a ver si sigue cagando el clima, después de que saque a Salas de combate. No me vale esta estrapa, Greninja. Más que nada porque no puedo quedarme delante del Greninja. Con un poke débil. No sé qué voy a hacer. ¿Qué guapo es que curras del cosplay? Ok, Frank. Yo que sé, haz de tu cosplay a mi no apetece. Gracias. Bueno, los heroes que les apetezca currar, vayan pensando qué puedo hacer. Para el Greninja. Vienme algo de agua decente. Gracias. Que me aguante la vaina. Eh, mira. Tengo un nombre perfecto. Estarás jugando al LOL, el puto Retard. Pero mira, siempre ha querido ser furro. Que vale un clefa. Eso es agua. Y que multiverso. Héroes creen un Vaporeon. En fin. Pero las rutas que te faltan. He atrapado en la anterior y en esta. No me faltan más rutas que yo sepa. Creo que tengo la ruta a la izquierda de Malvalona. Es donde el pueblo de Blasco. Ay, me comí el atrapadichos este de mierda. Y ahora cada vez que veo este Pokémon me acuerdo que tiene un deck de cartas en el juego de cartas. De Pokémon. Me arriesgo la presible Blades. No debería. La otra es meterle algo que controle el clima. Pero que no me deja un poke que me destruya. El muncie. Si el Sandas no fuera de tierra me funcionaría esa strat. ¿Va retrocedido con una velocidad extrema? ¿Tendrá un ítem equipado de retroceder? Además, ese granillo tenía surf. Bueno, momento de reverente máximo, ¿no? No tengo días soleados, amigo. ¿A qué curabais o pasabais del tema? Ah, vale. ¿Cuántos te gusten? El Entraje. Tanto. ¿Cuál es el 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 Ah, no saqué la bici tampoco, ¿no? Imagina hacer cosas en tu juego de Pokémon. Si viene combate doble. Yo me lo voy a saltar, ¿eh? Podría hacerlo. ¡Uy! ¡Grande, Eguson! En el momento, que además por eso no es muy útil tener aquí a Eguson evolucionado porque realmente es una ruta con el clima de agua. A ver, también podría ir al desierto a capturar allí, que no he capturado. ¿A qué level evolucionaba Arachen? Que no me acuerdo, tío. Joder, no hace falta que esta cosa evolucione ya. ¡Onda, no, mala agua! ¡Cuarenta! ¡Se te rinco! ¡Ay! Bueno, vamos a aprovechar a mil temblores. No podemos al lado a cualquiera. Oye, que realmente no haga falta. ¡A ver, amigo! ¡Eh! El cuerpo invente. Vaya caos poco. Toma, que me iba a espabilado. Turbollama. Turboladrillo. A ver, uf, Preciple Blades. Esto pega aliados. Creo que no. Ah, Preciple Blades es... Es de tierra. Por alguna razón en mi cabeza era derroca. ¿Qué pasa, Ayer, Daceo? Ayer vimos el opening del Warlock. Tenías como... Una dedicatoria. Tenías también una escena. Eras el Capitán Van Hammer aquí. De hecho, ¿ahora qué pienso? La propia referencia que hice sobre ti en el Pokémon Tanque estaba basada en esta. Porque era el que puso lo mismo. El Capitán Van Hammer. Tenías una escena en la ciudad. Pero si se te hizo un Faquemon, ya está, cabrón. Me acuerdo que lo hizo Pan. Está guapo. Marmer se llamaba. El Faquemon. Era un poco barpillo. Imagina haber acabado el Pokémon Tanque. Podríamos enseñar a una IA a que terminase el Pokémon Tanque. Yo voy a ir al desierto porque no tengo vuelo y me da pereza. Cuando tenga vuelo, vuelvo atrás. Hostia, un poco toque. Un puto toque de esto. De hecho, toquepis. No sé hablar ya. Increíble. Va a ser una vaina el combate del Greninja, eh. Va a morir, gente. ¿Me ha criteado? He parpadeado y no me he dado cuenta. ¿Ha criteado o este daño ha sido así? Y punto. ¿Yo ha criteado? ¿Ha sido así? Joder. He caído unillo, eh. La verdad. ¿Qué tiene para hacer tanto daño con ese ataque? What the fuck. Tiene vendaval y todo ese... Dios. ¿Qué es esto? Yo como salgo de esta, tío. Es lento. Es lo único malo que tiene toque. Y se le puede meter alita porro. Y que me das porra. Pero desde ahí... Tiene que ponerse alguien. No sé quién es más interesante, ese tío. ¿Cómo duran? Creo que es menos relevante, Diego. Y pega siempre vendaval en Llovia 2, eh. Bastante YS Respe, que el Finisher, la verdad. ¿Qué tiene ese gusón para mí? Trágico, casi todo. Puedo quitarle el clima con el Sunlash, pero sigo pudiendo pegarme con un brillo mágico. Y me va a quitar bastante. Tiene que tener algo que pegue mucho igualmente. Tengo poca defensa especial. Y... ¿Y mil templones pegados a voladores? No, ¿verdad? No. Puedo pegarle tus barrocas. ¿Qué pasa? Salid a porro en tu espora. Y a ver si hay... Si hay wind. Creo que Toque Kiss no era muy rápido. Es la única, creo. Uf, sí que sí que va rápido, sí. Eh, eh, vale. Eh, ok. Vale, tiene vaya cigüela. Genial, está siendo un combate bastante interesante, la verdad. ¿Me matas de un brillo mágico? ¿O de un vendaval? Probablemente. O no, no sé. De un vendaval, no. De un brillo mágico... Quizás. Tendré absorber porque es deficiente. ¿Puedes dormirlo, borfa? Vea combinación, tío. Tío, lo necesito porque es bueno ya, eh. Pues sí, esto al menos. Buah, se pega, solo se mata. Me voy a merendar. Ahora vengo. O no, lo necesito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba que solo era uno, pero veo dos muertos. Entiendo que han sido dos. Sí, todo te diste, de verdad, súper triste. Nosotros te guiamos, no, 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 de verdad, o sea, prefiero que se ha ido a hacer la merienda mientras se olvida de lo que acaba de pasar y ahora cuando venga sigue. No voy a hacer yo nada. Sí, 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 si vosotros confiáis, si la que no confía soy yo, si vosotros claro que confiáis, por supuesto. Hola, cariño. Está triste, está triste. Ha sacado el botel limpio de la piña, ¿vale? Estaba buena la piña esta, le voy a dar un bocado, ¿vale? Ahora triste, está triste. A mí a veces la piña me da un poco de alergia en la lengua. Está buena la piña. Hay un PJ que se llama Blasco. He leído, he leído. Vosotros os pensáis que no, pero yo siempre estoy viendo al streaming. Es un personaje, sí. Definitivamente es un personaje. ¿Por dónde va, por cierto? ¿Por qué gimnasio va? Tengo que saber lo que se hace en mi canal, ¿me entiendes? O sea... He caminado al quinto, parece. Está bueno. He jugado bien el chiste a los memes a Blasco. Por eso da asco. ¡Lo he oído! Lele a cabra el texto de Blasco con botes hinchas. Estaría guay, ¿eh? ¿De camino al sexto o de camino al quinto? Porque ya va como súper rápido. Es que los tres primeros gimnasios de este juego son lindísimos. ¿Cuál es el Pokémon Fab de la jefa? No puedo quedarme con uno, pero yo diría que son Pikachu, hembra. Porque soy así. Squirtle. Bueno, más que Squirtle. Blastoise, más que Squirtle. No, Miuscarada no. Miuscarada dice a Aitor que le gusta, pero no es mi Pokémon favorito. Y Pikachu, no, hombre. Pikachu hembra, el que tiene la colita así con forma de corazón. Es como muy, muy cute. Pikachu y Blastoise. Y después... No sé, no sé, no sé, no sé. Es que no hay. O sea, mira que me encantan los gatos. Pero no hay ningún Pokémon gato que yo diga, guay, me encantan. En plan, no... Tú ves que me parecen demasiado como ñoños. No sé. En la que tiene la máscara de lucha. Buah, el Pikachu con la máscara de lucha me hizo mucha gracia. Me gusta. El Persian gordo. El Persian gordo. Hola. Gracias. 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 Me quedo aquí hasta que la han decidido. Vale, pues si necesitas la colga psicológica. Vale, bueno. Silvion, no. Es que me parecen muy ñoños, Silvion. Es como un Eevee con lacitos. Sí. Ay. Hijo de puta, tío. Se han pasado todas las cosas malas de golpe. O sea, ¿cuál es la chance de que este desgracío venga equipado con una valla que le quite la espora, tío? Y que se despierte encima después de dormirle dos veces. Y me meta el vendaval que me deje a siete de vida, me confunda y me mate solo. Está súper triste. Estoy empada. Estoy hasta la polla el desgraciado este de mierda. Voy a pegar un puñetazo con el Kevin y lo voy a mandar a jugar a la nevea. Hostia, como ya muerto dijo. Porque tenía que haber alguien que se sacrificase por el grupo. Que ha sido el centro de miedo. Que ha sido el centro de miedo. Gracias. 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 ¿Por qué te llamas Lenny? Es que no es Lenny. Es que no es Lenny. ¡Ja! Empadate con el que ahora del pasado que le puso ese mote, de hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He cambiado algunos motes. Claro que hay algunos que son como míticos. Como el Diego. O el Eguso. Los Akabuntas. Muchos creators del LOL hacíamos eso. Con personajes. Le poníamos un mote y le llamábamos siempre así. Era como persona. Lo que pasó. Muy bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Te gusta ratita? Tiene dibujo y todo. Tienes que dibujar unión Pokémon, por favor. Vale, cuando quieras. ¿Qué quieres que dibuja? ¿Qué quieres que dé grafis? Espero dibujar lo que yo vine. Voy a cantar. El siguiente enviado. Aquí... O puedes dibujar a Dulán. Ricardo. Sí, me voy a dibujar un Yolte fumando un porro. Sí, el siguiente huevo lo dibujo. Cuando lo hago, vengo y lo dibujo. ¿Era un Raidon eso que ha sonado? No, 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 no. Fue de gachita. Y triste. Hemos muerto a Lolita porro. Es que lo hago sin querer además, es hábil leyendo el diálogo. ¿Quieres tenerlo de la próxima vez? ¿Está por ahí Blasco? ¿Cuándo vuelve a salir Blasco? No me acuerdo. Un montón de unos juegos de Tarrón. Se nos complica. La verdad es que está siendo uno de los loques más pochos en cuanto a Pokémon. De pochos. ¿O ya no sale más? ¿No hemos perdido los diálogos de Blasco? Esa es la liga. Puedes ponerlo. Creo que en la liga hablan menos imbécil, ¿no? No me acuerdo. Vale, gracias Josaco. Nada, voy con dos Pokémon menos más que nada porque en nada puedo ir al PC, ¿no? No hay un traineros. ¡Ah! ¡El Shack! ... no hay un traineros... ... no hay un traineros... ... oh! ¡Aaah! ¡Esto es que no hay un traineros! Estamos bien, para nada. Es un Pokémon que me lo aguanta, me banquea, me lo destruye. Es el poderoso delantal. Al que parece que es un delantal de Pokémon. Un concho o un delantal. Mi cabeza tiene sentido. Un concho o un delantal. Tiene un delantal. Me está dando como si fuera retrasado mental. Me está dando como si fuera retrasado mental. Ya, porque estaba triste. Me apoya a ti, ¿vale? Hostia, los bloques del Equipo Gono. A ver. Es arriba, ¿no? No. Oh, ya. There it is. Me lo estoy pasando bien en verdad. Aunque usted tiene pocas mejores. Bueno. La puta madre. Me ha pegado un pollazo. Sadenower, gracias por cuatro euros con sesenta y un. Dineros. Nostalgia me da ver al guard loque. Los treinta y cinco en el chat para cualquier pregunta. Y la habilidad del Equipo Meme con los diálogos. ¿Para cuando pesca loque? Oye, chat. ¿Quién ha sido el de la donación? Está feo, pero... He tomado tiempo a verlo. Y no tengo puesta la extensión para ver quién ha donado. Pero bueno, muchas gracias. A la persona que haya decidido dejar aquí cuatro euros. De hecho, es más interesante donar que suscribirse, pero está feo. Pero no tiene más que eso. Dar dinero sin más. La suscripción tiene iconos y mierdas. Ay, he sido yo. Pero es de verdad. Está feo apropiarse donaciones de otros. Pero en fin, gracias al man que donó. Agradecido. Aquí no había un PC para que yo cambiase de Pokémon. Solo he soñado. No, eso es una donación directamente por el enlace. Se cae ahí abajo. Puedes dar dinero para que me monte el Turbo de Dalo. Claro que eso ya pasó. El starter puede evolucionar ahora, ¿no? Llevo dos Pokémon psíquicos. ¿Qué puede ocurrir? El Calabra, ¿puedes aprender algo interesante de una putísima vez o pasando? Voy a ver el que tiene el Furufru y otros de habilidades. Fua, ¿cómo vamos a palmar contra el Greninja? Porque mi equipo huele a culo. ¡Ah! Bueno pero hasta después del siguiente Gimp no hace falta meter nada, ¿no? capa mágica este es el peor cadabra que he visto en la historia de los locos, no tiene ni un movimiento de pegar útil y no aprende nada, el hijo de puta y recoge bien el burbro, ni voy a ver que puede aprender es que me la suba efecto spora firme, wow espejo mágico predicción joya de luz cambio táctico, esta es la habilidad de Aegislas, ¿no? no funciona en un Pokémon que no sea Aegislas no funciona y ya está, ¿no? cuando lo haré evolucionado al impotente hombre hay que subirle mucha movida no tengo botón de subir la amistad esta crema evoluciona, el Clowncher me lo podéis buscar, ¿no? porfa, que no me acuerdo creo que Dillet ya puede ser Dug, trío que lo tengo ya a Sandlas tiene amortiguador tiene impetu arena ah, no, la habilidad está mal me lo mandó red sin habilidad no me di cuenta bronzor no me vale hey, Gendal ya los amigos te pensaron los aquí voy a poner un muso de Greninja su onda o el tío espera una vez lo mates si viene Dragal aquí siento, siento que ha sido bastante spoilero la verdad pero wow ¿tenías ese set en serio? 26, 2, 3, 3 la voy a ser a 37 yo creo que no puedo con el Greninja hablando en serio no tengo fighting plan me voy a tener que ir a buscar pokés y rezar es porque son bastante malos no puedo evolucionar al Ibi no tengo piedras creo que aún no tenemos acceso al sitio donde nos venden piedras te dursas al 30 vale, pues creo que es mejor que que el Shupert probablemente más bien que el Guosion quizás es un ataque rebelde no me acuerdo grande carro currando mira eso hay negro gracias por el Prime bienvenido y gracias chicos por acordaros de dejar aquí la sub ayuda un montón además alarga el directo y oye estamos a fin de mes y yo lo agradezco un montón en serio los muses de mis pokémon dan vergüenza ninguno evoluciona correctamente red viscosa me puede valer para una strat en el combate que viene supongo pero se vería con el Greninja yo creo que no aguanta el Pet ni un golpe uuuh huele con el Greninja relativamente trágico no sé si en esta generación chachara contundía a partir de una que contundía siempre me han salido todo además pokémons que evolucionan super tarde punta cero esto es que devolvía daño hace mucho daño pero tiene ataques malos ya podría pillar este velocidad extrema y potencia o algo así pero Juan hace daño depende de la vida del otro porque voy a intentar matar al Greninja con ataques fulminantes a ver si da cierto y lo mato estoy jugando al LOL lo tengo desinstalado pero cada X tiempo nos da por jugar un poco pero ya no lo juego de forma seria ni didáctica ni siquiera aprendo las seasons me dedico a conear rodando vueltas por el mapa pero esto puedo bloquearlo en algún muro que me interese supongo si a ver recordes que no lo acabaré probando por los LOL supongo ya pasa lo mataste con una machada de Galade ya pero Galade sube un pokémon si te fijas no tengo ninguna tercera Evo creo que era porque los héroes en algún momento me mandaron alguna tercera Evo y tiró la cosa a partir de ahí pero si está balanceado por niveles no van a salir las terceras Evos por el camino o he tenido mala suerte y ya está que puede ser no sé cómo va a funcar esto con un hombra me despido a Alex que te haga los dibujos socio yo dibujaba yo fui el que le sugirió a Alex que dibujara los pokémon vamos a ver y luego a partir de ahí la peña empezó a copiarnos en la Twitch Cup de hecho puedo matar a un pog y meter una represalia a ver si tiro al Greninja es posible que lo tire pues que va a cagar va a meterle una esfera oral bueno vamos a tirar para adelante pero tengo un problemón entre manos ay soy admirador de Capitán Monjammer todavía te van a sentir en la puerta de mi martillo no tiene nombre está tan desbalanceado mi vivo que hay muchas cosas que no puedo contestar me con yo Es el Capitán Van Kamer. He cambiado porque estoy confundido, pero es mejor tener pegarle con ti a lo largo de este. A ver, no sé, Paz, ¿no? El Robo Paz. ¿Este es solo Roca? Creo que sí. Pero ¿cuántos de aquí pensáis que Yazda es argentino, de los que ya lleváis tiempo aquí? No pensamos, no sabemos. Os fastidio un poco la tarde. Es de Costa Rica. Solo yo que, no sé, te cambié la nacionalidad por los roles. ¿Qué es eso que te tiro de Costa Rica? No creo ni por qué de que a pie la nacionalidad. Supongo que me hizo gracia porque soy imbécil. Todo el mundo empezó a creerse que es argentino. Me has querido dar a mí, pero cuando te enfrentes al senpai no sufrirás la misma suerte. Hoy no es el día en el que lograrás la victoria. Qué simple, ¿no? Hostia, qué mala perjuda, tío. Tienes que nacer en Argentina para ser argentino. Tienes que tener la nacionalidad argentina. Eso te la dan por nacer en Argentina, pero vale. Te doy. ¿Qué pasa? Mejor más normal, vamos. Son oritas, estoy impazónas para ser argentino. Dejar en hacer de asumir la nacionalidad. Oye, si no tiramos de overlevear algo un poco, que yo creo que no me bajo al Gremind ya hablando en serio. Pero es ni coña. Nunca me atraparás mientras me queden wards. Este diálogo es un poco sloppy. Oye, ¿me curas aquí? ¿Cómo es el niño? Ya, tío. El dragal ese. Bueno, el dragal que el Sunlash le puede hacer algo. Es en la cama, sin más. Bueno, me dijo que aquí estaba aquí había información importante del Pokémon 152. Hablad. Señor, por favor, se equivoca. El Pokémon 152 es chico, ahorita. Señor, estás asumiendo mi género. ¿Qué? Le he pegado un tortazo para asumir su género. Tiene sentido. ¿Dónde pasa para asumir mi género? Te voy a hacer unirlo en Twitter, que lo sepas. Es prepárate para los unfollows, opresor. Esto ya pasa de cartáneo oscure. Ay, la sátira de Tatiana me hace gracia. Ay. El sabata opaco no me he hecho tanta gracia. Me he hecho más gracia el diálogo de antes. Tengo todo el tiempo jugando a Fenix Bright, que apenas he dormido. Aquí ya jugábamos a Fenix Bright. No, Fenix Bright fue después, ¿no? Pit Geotto. Rompemoldes. Vamos a pegarle ya. ¿Qué tal? Aquí bolo. Usari pega mucho, pero no muy rápido. Una extreme speed le vendría, vamos. Joder. Estoy demasiado desbalance. Este team hace aguas, pero por todos los lados. O sea, estamos a un legendario con... Yo con dificultades para lidiar con él, del whippe, ¿eh? O sea, pero además de verdad. Eh, que había tipo planta. ¿Qué? ¿Cómo ves? Antes jugaste el Fenix Bright. Joder, no me acordaba, tío. En esta época soñaba con que saliesen más juegos de Pokémon para hacer content. Me ha dicho protesto, lógicamente. Ahora estoy esperando la sesión del rompebolas. ¿Creéis que es un grave? ¡Vaya! Digo, no, he perdido. A lo mejor no tenía la amortífera, tío. No, 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 sí. Sí. Sí, no. Ese Greninja sería pasable sin el clima, tío. No tengo forma de malduntar bien ese clima. En el PC no hay cosas mejores. ¡Mira qué regalito nos ha dejado zonas al danos! Me ha hecho gracia. Vaya, es un poco de juego. Tiene que dar a voltaje. Me siento mejor que el server del GTA. ¡Uf! Un server del GTA me apetece, pero un montón, además. Pero si estáis ahora debatiendo, sí, es relevante darle a sí o no en una encuesta. Imagínate tú meterte a rolear en un server. ¿Y si lo hacemos de Pokémonos? Hay mods de Pokémonos. Podemos hacer un server de GTA de Pokémonos. Mañana jugamos al server de GTA con Pokémonos. Let's go. Hacemos el trabajo. Montamos el loop alrededor de jugar a tener un trabajo de basurero. Y luego compramos llaves de gacha. Tiramos a una gacha y sacamos Pokémonos. Fácil. Y luego compráis casas y eso. Podemos hacer el loop jugabilístico alrededor de jugar a Pokémon. De nada. O sea, Pixelmon. ¡No! Es GTAmon. No sabes hablar. Sí, ya me han dicho alguna vez lo del GTA y pesca. ¡Uf! Un directo de Fishing Planet apetece. Me meto el Premium. ¡A pescar luciopercas! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Uf! Nostalgia. Por alguna razón, cuando jugábamos ese juego a altas a los de la noche, la gente se ponía a hablar de cosas muy raras. Incluido el porno en VR, la verdad. ¿Creéis que ha tenido éxito el porno en VR? La verdad es que... No es un concepto que haya explorado, la verdad. Pero había como mucho diálogo alrededor de eso. No sé por qué. Una represalia al Ursaring. Estaba pensando si me lo podía cargar con represalia al Greninja, pero no puedo setearme la speed del Ursaring. Siempre voy a ir detrás. A la vez me voy a ir siempre detrás igual. Creo que la sub-VR se hará mucho. Esta vez aquí, esclaviste de Pokémon. Ni siquiera es una palabra correcta, Pokémon. Eres pesadite. Por cierto, he visto que has asumido mi nacionalidad. ¿Cómo? ¡Ah, verdad! Es cuando dije que era francés. ¿Se puede asumir la nacionalidad? Lo llevaron tan a la sátira extrema que ya era cualquier cosa. Sí, no, era francés. ¿Existe concepto de asumir la nacionalidad? Debería darte vergüenza. La gente como tú se me ha dado el problema de este mundo. ¡No! No dejen de asumir cosas. No soy francés. Y ha puesto una X en francés. Pero te comerás mi baguette. Tócate la polla. Eso tiene un Pokémon. ¡Bien hito! Ya, tío. Ese proceso es ofensivo. Me parece bien. El hito es porque no puedes asumir su género. Tatiana solo tiene Pokémon que no tienen género. Sin más. Es un pibe superinclusivo que quiere que todo el mundo sea como él. Y no para de dar por el culo. Es como, no sé. Representa parte del sector de Twitter. A menos mi hito ha sido quien él ha querido ser. Vale. Oye, lucha, pero a mí no se consiguió lo que buscaba. Escucha lo que tengo. Lo que te digo. Mocose me tomentode. Cuando Magno lleve su plan a buen puerto, será el ocaso de las generaciones impuras. Ni soldad de Nis ha conseguido la Pokémex original. Con él se tengo información subiendo del Pokémon. ¿Cómo que Pokémon? 152. No puedes hacer nada para detenernos. Detenernos. Magno ya estará en el monte Pirique haciéndose fotos. Miré a maquillar y pasaré por ahí. Pero es que fotos no tiene género, ¿no? Es como... Es que está hecho aposta esto. Es que era... Eso es uno de los peados de cabrones. Gracias a ti que nos has salvado. Te encuentras bien, Paco. Es que eso ha sido... Eso ha sido lo que se llama una boquetada. ¿Por qué está hablando en japonés? Eso no es japonés, de hecho. Es chino, ¿no? Es chino. Es chino. Y Pikachu. Ok. Ok. Es jabocabra. No sé, esos caracteres me hacen raros. Lo siento, señor Masuda no habla español. Espero que se más japonés. Habla conmigo abajo. No sé qué ha dicho. Esta peña. Vaya tela. A saber qué pusieron ahí. Ahora con el Google Lens lo podríamos ver. Pero nada, pereza. Le ha puesto el texto original del... Ah, por qué tengo ni zorra, la verdad. ¿Qué hago, chat? O sea, no puedo ganar el siguiente combate que viene, eh. Fuera bromas. No se me ocurre una estrata alrededor de absolutamente nada. ¿Le puedo bajar la espiral? No, es que le va a meter una esfera aural y va a salir volando. Uy, pero no, una polla. Este IV tiene tierra del ocaso, por cierto. Lo que pasa es que aunque cambie el clima, luego va a volver. Le va a meter una esfera aural y va a volar. Que no use la esfera aural. Toda mi estrategia girará alrededor de que la IA va a ser imbécil. Tengo que volver. Y me voy a capturar como mínimo las dos rutas que no he capturado. Y me estoy meando un montón. Estoy mayor. Habéis oído hablar de Twitch Prime. Sirve para suscribirse. Y me voy a hacer. Habéis oído hablar de Twitch Prime. Y me voy a hacer. Gracias por ver el video. 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 Vale, voy a pescar, ¿vale? Que hay agua abajo, para que cambie un poco. Gracias por ver el video. ¿Veis? Aguda... Aguda... ¿Veis? El surf con clima va a ser durillo. A lo mejor aguanta uno. Y ya puedo matarlo con el siguiente golpe. ¿Veis? 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 Tengo que pescar, entonces. Como que he tardado demasiado. Bueno, a ver si suerte, algo útil aquí, por favor. Al menos está evolucionado, supongo. No puedo darle con nada, por cierto. Pero es un pocón de lucha. Me duele y lo aguantará. Bueno, vamos a probar. Yo creo que muere. Pero bueno, vamos a ver. Era banquillo. Vamos a probar. Paso dos. No puedo ver. Pero no puedo dar. Si puedo dar. Tenemos un poco de agua. No puedo dar. Vamos a probar. No puedo dar. No puedo dar. No puedo dar. No puedo dar. No puedo dar de agua. ¡Uf! Tengo miedo, la verdad. No sé si vamos a salir airosos de esto. ¡Miedoso! ¡Evita el envenenamiento! Es un Pokémon de tipo veneno. Ok, supongo. ¡Miren mi balas! Esto no voy a pegarle crítico. No voy a tocar tan bobas ni efectos de proyectiles. Bueno, vamos a subir el Venomod, que más es el interesante de los dos. Vamos a quedar el Dugosion, que no creo que aporte mucho. Y vamos a ver. Estático de centro climatológico. ¿Hay un estático aquí arriba? ¿Rena parecido? Pregunto. Si no os cagas por, puedo quedarme con el que me dé y ya está. No está Ren. ¡Guau, los modos! ¿Qué es esto? ¡Pullshit giga espacial! ¿Qué es esto? ¿Qué level está lo del Greninja y la peña de alrededor? Esto era ataque, ¿no? Lo que subía, defensa y velocidad y precisión. Tiene tormenta floral. Qué bros físico. Aunque ahora mismo, como tiene mal ataque especial, da un poquito igual. Pero, joder. Ya debería ser un señalador. No me vale muy bien para este combate igualmente. La cosa es, Josako. Está reyendo en algún lugar. Sigo durmiendo. Pero, ¿quién te da lo huevo? Este no es el centro climatológico. Es pasada delante. No, va. La piba de la puerta. A este. Eh, mira. Veníte. Yo, lo malo es que no tengo un pivote defensivo real. Porque más defensivo es en la mía, con la versanlas. Tiene mala defensa. Ay, estoy triste. No era más tarde. Puede ser, eh. Perdón señor de aquí Después de expulsar un poco del equipo La verdad es más sudada de arriba Probablemente Con el texto en Japo Pero no me acuerdo Porque me estáis moviendo un poco del equipo Probablemente ¿Es solo de serio que está aquí? Ahí está ¡Ha recibido un Pocachu! Ok Este Poké Habrá que cambiarlo a algún momento Pero hoy no será ese momento O sea, este momento no será ese momento Pongo el Latios Y le pego al Greninja A ver Yo que sé Le subo Le subo el level Al Toxicrow Yo que sé No sé qué hacer Estoy en punto de no retorno Se viene el Greninja Incident Greninja es muy rápido Cha cha Y paro el ataque Y yo no sabía Y yo que sea No sé ¿Vale? ¡Vale! 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 Pidre spitzile las. 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 ¿Qué es lo que has conectado aquí? 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 Es que sabía que me iba a volar. Bueno, represalia a Dursanin y a rezar. Volvió el clima. Creo que los mata a todos. Vamos. Esto me va a quitar poder, de hecho. Va a hacer que le pegue menos la red. ¡Uf! ¡Le ha dado crítico, chaval! ¿Qué fotra acabo de tener? Porque he perdido el staff, por cierto. Un putísimo dragal que de los cojones. Soy tipo agua ahora, por cierto. Me interesa. Me ha perdido el sandlass que tenía los muebles de tierra. Puede que tenga surf también el dragal, de hecho. Un poco flexible blades con esto. Voy a cambiar. Estaba conveniendo el cambio. ¡Dora con Kroh! A ver... No pega suficiente físico dragal, eh. Pua, qué miedo pasado con el Grelin ya, eh. Pues hubiera sido mejor dejar para mal a otro, que no fueran sandlass. Pero bueno, no sé. Mi idea era intentar matarlo antes de que él me matase. Al final, amortífero también. Vamos a hacer game de putísimos retrasados. Vamos. Vamos. Claro, no tenían la mente ellos. Este combate era durísimo, ¿eh? Mira que yo aquí sabía lo que iba a haber. ¿Qué tenías? Ni siquiera te voy a abusar al final. Tengo hecho de menos el Sanlash. Tengo Principle Blades, realmente, pero si la fallo, ahí fui a esta piñata, la verdad. A ti no me vale, pues no sombra tiene este. Mira, mira el evolutivo, ¿esto? He aguantado más de lo que me esperaba. ¡Qué tranquilo de mierda! ¡Qué úseles que es! He aguantado por la valla aranja, por Dios mío, curiosamente. Es que no he elegido un sacrificio, he elegido un poke que pensaba que quizás podía aguantar. El de segunda opción tenía Represalia. Pero sí, las alas me hacía más fácil el resto del combate. Voy a colarme un tambor. Para pegarle a este va a ser una vaina también. Neutron. Neutron. El pájaro puede fallar el filo del abismo y este es muy bulky. No, 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 no. Pero, pero es que no tiene avalancha, es un poco. Es más rápido, un puto Venomoth que no he usado nunca, un new blade. Tampoco es que tenga muchas opciones. Joder, también sus ataques dan asco, tío. ¡Qué mío rayos, sabes! ¡Joder! ¡Inmune, poco eficaz! ¡Joder! ¡Poco eficaz! ¡Joder! ¡Neutron. ¡Pero! 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 ¡Duraste mucho, pero volvó el alto! ¡Joder! ¡Joder, qué duro! Ni hoyo no puede pegarle. Creo que delantal sí que es más rápido, ahora sí, que bueno. De hecho, ni le voy a pegar Precipe Blades, porque es que puede fallar. Debería morir ahora la mortifra, con tranquilidad. El revolillo no ha aguantado. Tiene que tener mineral de base también, eh. Porque aquí en este bloque los villanos tenían los objetos y las MTs que yo tenía. ¡Qué duro se ha vuelto esto! ¡Eh, mira! Ahora puedo volver a por corte. ¡Buah, cómo se giga complica esto! ¡Es cuarta tragedia! Útil el verbo. La verdad es que la cantidad de pokémons ñordos que me están saliendo en esta runa es increíble, la verdad. Empieza a preocuparme seriamente por este PC. Y que tenga poques de agua me parece curioso también. ¡Qué cadabra! ¡Qué cadabra de la historia! Mira, ese telequinesis anticura, ojitos tiernos y picotazo venenoso. Bueno, vuelvo a mí, eh, Gusón. Voy a todo esto. Quitado un poco de más. Espera, ¿este se llegó a morir? ¿Este se había muerto? No, ¿verdad? Se han muerto el Salas y el otro. Este está vivo. No sé por qué lo he metido en el PC y lo han muerto. Supongo que me cae mal. Este lo he metido aquí, de hecho. ¡Ay! A ver... Esto tendría rolemos. Podría haber hecho una estampa alrededor suya, supongo. Clauícera aún no evoluciona, ¿no? Mira, Dillard me vale como un de tierra. El problema es que esto sí tiene que venir a arreglarlo porque no tiene skill. Bueno, al evolucionar debería arreglarse solo, creo. Vamos a probar. Da igual, las amortes aquí es irrelevante porque la compatibilidad es el mismo porque el evolucionario. Porque todo el mundo está aprendiendo el chachara, tío. Están las compatibilidades originales, si te fijas. Ahora tengo tres penes. Genial. Tierra viva, no es bueno. ¿Cuánto toque especial tienes tú? No deberías tener mucho. No sé, es mejor que... Que haré, supongo. Vale, pero... Hay fuerza de lúrica. Esto sí que da físico, ¿no? Vale, pues se va fuera. Tierra viva. No, no, es para lo mismo. Bueno, al menos tengo otro poque de tierra. ¿Sabéis lo que no tengo? Un poque de agua bueno. Son literalmente los padres. Tengo piedra agua. Dame una piedra agua y evoluciono el puto IVI de los cojones al Vaporeon. De forma no irónica. Y al final mi hoyo ha funcionado para algo. Con el Muxet no me acaba. Pero bueno. Cambio color. Es un armado de un poco de doble filo. Dependiendo. Mi hoyo pívoco defensivo de algún tipo. Este algo de defensa tiene. Y pájaro va a vender vuelo, pero no es buena idea en este caso. Voy a ponerte un barroco a su antiderio al oso. Un incremento es más interesante. En alguna situación puede llegar a ser útil. Voy a quitar ya represalia porque ha sido para este combate. En concreto lo normal no es perder pokémons. Es ejecutar estrategias alrededor. ¡Ey, señor aburrido! Gracias por la suba agradecido. Le dejo tumbas rocas también por lo que pueda pasar. Qué amortiguador el deal, tío. Es que... Un pokémon super endeble que se puede curar. Qué poco... Qué mala idea, ¿sabes? Bueno, pues... Diremos pa'lante. A ver si conseguimos no cagarnos encima. Uy. Era una base secreta eso. Qué habilidades ruptuosas arregladas. A ver... Debería. Esto es por... Poder dormir y venerar o planizar con pasto muy útil. Me pasó lo de mucho texto. Lo de la base fue hace un tiempo, creo. ¿Te refieres a eso? Podríamos ir directos al gym. Había que ir al puente a ver lo de los kecleons, puede ser. Y que viniera máximo a decir tonterías. Hay un ítem ahí. ¿Se puede coger ahora o era lo de... Hacía falta lo de kecleon también. A lo invísimo y me acorda el paso. Es la fuerza. Y máximo, que te cuentas. ¿Qué puedo hacer con estas gafas? Y se va. Eh, Ruta. Te va algo bueno, por favor. Y se arpe sube en Pokémon. Es por 4 de algo. No, ¿verdad? Podrías tener el Pokémon más decente. Mejor que Durán, de hecho. Ah, si es por 4 lo de lucha, pero... Muchísimo, ahora que pienso. ¡Guau! Mundo gélido. ¡Qué bug de mierda! Ahora es Pokémon. Ya soy de hielo, amigo. Ahora soy siniestro. Puedo dar una vez más, si no que viveo. Me he asustado. Puedo dar una vez más, si no que viveo. No, son quejas de los botes. Que les den. Tienen sentido. Amigo, quiere pelear. Los niveles... Joder. Que poco puedo pivotar, eh. A ver la hostia. ¡Qué mal de Floacel, tío! ¿Qué hago? No puedo pararme a un poke de agua, tío. Es que es lamentable esto. Bueno, en algún momento me da que fallar la agua lodosa. Y me voy a hacer hacer 80 cambios. Me chequea a todo el equipo, este tonto solo. Es que además tiene un ataque físico y otro especial. Si me da con el especial al Dura, no hace mierda. Si me da con el físico, aguanto. Vamos a ayudar. Ahora seguro que lo mata. Ah, mi Winkon pasa por curar al oso. Y rezar. Bastante, además. Ahora la represalia... ¡Ay, Dios! Tienes calnar también. No, sabía que lo iba a matar. Esto está muy difícil de remar, Dario, como está, eh. Pero muy, 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 muy difícil. No tengo... No tengo set... No tengo ningún tipo de set para un poco más de agua. ¿Estoy hablando en serio? ¿Lo bajo con una fuerza? No lo sé. Incluso me mata. Porque se ha bosteado. Estamos seguro. Uf. Así. Pero soy tipo agua. Creo que lo voy a ganar por eso. O sea, no lo voy a matar. Me jodea, tío. Porque ahora soy tipo agua. Y me tiene que pegar con cosas de agua. Hasta ahí. O sea, la cantidad de mierda que me como de los tipo agua se lo tiene sentido. Con la mala suerte que estoy teniendo en este loco con los pontes. Como me queme, sí que la vamos a joder, eh. Como me hater. ¿Se cala? ¿No? No, no, no. No, no, no. ¿Se cala? Sí que lo hagan. No, no. Estoy muy, muy, muy tilted. Estoy muy cabareado ahora mismo. Es que no lo puedo matar. Me te ha confundido. Y aún así, aunque le pegue, no lo voy a matar. Va delante de todo el team. De forma no irónica, aunque creo que es un whippet. ¡No tiene represalia! ¡No tiene retrasa... No sé ni hablar. ¡No tiene represalia! ¡Puto retrasado! ¡Se lo acabo de quitar! ¿Cuán chotea al chato? Es la pregunta. Nada, le tengo que pegar por si se pega a sí mismo. Por supuesto, no se va a pegar a sí mismo, ni va a fallar. Pero es que este es malo en velocidad. Es que me quiero morir, tío. Es que tengo... Este lo que está haciendo una putísima mierda en cuanto a poques. Es que me está dando una... Es súper sad. Impotencia, hermano. O sea, joder. Voy detrás del flotel. Porque la mierda del Dugtrio es malo en speed. El backbar se muere también. ¿Cuánta defensa especial tiene del altar o física? Tengo mis dudas de que esto aguante igualmente. Creo que no lo puedo matar, hablando en serio. Mis cuerdas son potis de 20. Va delante de todo el team. Dios mío. Nos va a llorar o a la dosa, quizás. Pobrito. No hay... No hay prío ni nada por nadie. Puedo curar tres veces al chatu, pero como se cuela una vibra entremedia, verás tú qué risa. 25 de speed durante y luego después, ¿no? A ver, me faltan huevos, realmente. Por cierto, está escalado regular, he llegado a este punto. Yo qué sé. Me curo al... Es que no veo la solución a esto. Pues vamos. Si me toca por avivar, es GG igualmente. Diego tampoco aguanta los tipo agua. Nadie aguanta los tipo agua porque no tengo ningún tipo agua decente. Durante todo lo que... Del juego que más Pokémon de tipo agua tiene. No va a ser nadie decente ninguna hierba. Me da igual, que Diego no resiste el agua. Que debéis de fumar. ¿Me puedes pegar, tío? Ah, no, claro. Ya no estás confuso. Se ha fumado dos confusiones. Pero no opusiones, tío. No jodería. Wipea a todos el tipo agua este de mierda, tío. Porque es muy rápido. Eh, ha fallado. Se te va la olla. La pregunta. Me parece la pena curar en los 10 de vida que le queda la diferencia. Pega poquísimo esto, tío. Mira, me ha fallado dos seguidas y fallo yo también. ¡Parto ya! ¡Por favor! ¡Qué sufrimiento, tío! ¡Qué putísima mierda! ¡Qué puta madre! Le quito poquísimo con el infortunio y todos los mods que tiene el Magmar. Era lo mejor, era meterle en la mierda hasta de fuego, tío. No, no, buena suerte. Pero bien jodido. Bueno, a ver. Si no me batalles. Falla, por favor. Pero a mí, ¿qué se me ha ocupado de esto? Y no puedo tener un equipo tan mal montado. Sabía que esto iba a pasar. Y no ha sido ni un legendario, tío. Y va delante mío. Tiene que fallar el agua lodosa. Joder, ha sido muy lamentable esto. Es el clan villano, pero del libro. Sabía que iba a pasar en algún momento. Pero no me esperaba de forma tan cutre, tío. ¡Ay! Bueno, esto ha sido simplemente mi mala suerte, tío. Sin más. Yo creo que este es lo que estaba balanceado alrededor de lo que me mandaban los héroes. Y hemos ido un poco a memear y ya está. Porque lo que es las rutas... He tenido una mala suerte. Y no tiene sentido, tío. Ya, pero los dos últimos pokers no podías darlos hasta que ahora el gym. O sea, el huevo solo. Pero Ren ha muerto. Vamos a Ren por esto. Sí, tío. El pokers de agua he tenido. El Quagsire. Que no resiste el agua. El pokers de que lo mataste y se lo tanquea ahora. Esto que es una mierda. Esto que es otra mierda. Es que llevo sin balanceo del agua todo el game. Es una shit. Ni siquiera habelo mirado. Esto ha sido por los loles. Porque iba como muy tranquilo el bloque. Esto no vale para nada. El cadabra que no pega. Tío, es el bloque con peores pokémons que he tenido en toda mi historia. Y es que ya que he hecho loques. Pero lo de este juego es que no ha tenido ningún tipo de sentido. De lo malo es que son todos los pokémons. No se puede montar nada decente. Todos los pokés que evolucionan tarde. Es partiendo del doble de los starters. El poke este. Que estaba gracioso cuando lo mandaste. Pero es que no le podía dar ninguna utilidad. Porque esto no puede evolucionar. No tengo las herramientas para que evolucione. No sé qué hacer en realidad. Supongo que tiran para adelante con cualquier cosa. Y ya está. Puedo mover los diálogos y eso. Joder, es que me estoy deprimiendo, de verdad. Con los pokés que tengo. Es que qué rayada, de verdad. No sé qué hacer. Es que siguen siendo malos. Con mucho que me quiera montar algo. Es que son todos muy malos. Hermano, sé lo que hace la habilidad del Eevee. O sea, vamos a ver. Por favor. Llevo chorro cientos mil loques. Colega, es un puto Eevee. Sí, tiene la mierda de habilidad del Groudon. ¿Y qué? Es tu tanque del agua. Y ya está. Pero es un pokémon de mierda. Es un Eevee. Te lo puede matar cualquier pokémon. Lo único que te vale es para balancearte pokés de tipo agua. Que solo tengan ataques de tipo agua. Sigue sin ser una opción real. Es una shit. Si te sale un poké de tipo agua que tenga cualquier movimiento, lo va a matar. Solo te vale... Que es cierto, como el flacer a lo mejor valía. Porque tenía tres muebles de agua y no un señor último. Pero que da igual. No es una opción real. No es una opción real. ¡Ay! Esperen, que se... A ver qué sale de aquí, supongo. Ya, tío. Pero tengo que predecir. Llevar un puto Eevee para un poké que solo tiene muebles de agua. Venimos de un crerilla que tenía un set que cubría todo. Lo normal es que cualquier poké de agua con un multitipo ya te invalide el Eevee. Es que en retrospectiva todos somos adivinos. Dios mío, por favor. Tampoco sé muy bien los niveles del jeep de turno. Hostia, mira lo que esta mierda es física, ¿sabes? Es que ni las natures salen bien. ¡Qué horror! Esto para que sea de cena tiene que vender cola, agua o cascada. Se va a caer en pupitar el lado y dar este pocho. Da igual, que no voy a producir las flores de esa tontería. Entonces, quiero agradecerles de las olvas unique y banging. Después de hacer Safari,メantily en frontera lo cuerpadores. Y listo de estas olvas, y listo. Y listo. Porque este pibe está poniendo todos los ataques buenos Que debería estar aprendiendo el cadabra No, este rando no está para manejar los ítems Y el árbitro no es útil hasta que sea tiranitar ya en este tramo del juego No, 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 no Ahora llevo dos pokés de agua pochos No sé cómo logré aguantar del todo en este... ¡Buah! ¡Brende martillazo! Ya voy a dar la prendión de arriba Vaya stats de mierda Están aprendiendo los mejores movimientos No, no era por jugar una hora al día Era porque había mucha peña traijar aleando detrás para mandar cosas Y setear cosas en el lado contrario y demás Creo que no llega a explode esto O tuve más suerte A partir del tercer o cuarto Jin ya tenía poco buenos Vaya castaña el bien importante Esto no hacía nada Ay, esa cor de robo Tiene dos moves diferentes para curarse. Batido siempre es mejor que síntesis, ¿no? Esto le afecta al clima, creo. Tengo mis dudas, pero si esto aguanta bien el ataque ese de agua. Este coque también tiene cero moves buenos. Poncia de surf, creo que a bulería. Creo que esto es atacante físico también. Igual, dicho este. Ah, se domina este. ¿No te gusta a mí? A mí tampoco. Llevo así media aventura. Estoy sad. Bueno, hubiera cambiado algo con el bicho este. Sí, creo que era el titán, que no tenía agua en Liberia, que no tenía bien declarado el tema de los batidos y podías matar a los pokés literalmente succionándolos. Me pregunto si tengo posibilidad aún con esto. Los pokés sin entrenar y mierdas. Ah, lo que no tengo es poké de fuego. Pero bueno, es menos relevante. Lo que no tengo es poké de tierra. No he visto los moves que tiene Pupitar. Sí, en verdad, un destino tierra. Buah, luna shit. Bueno, joya de luz. Como tiene naturaleza neutra, está pasable. Guau. El Arbitar especial. Digo, el Pupitar. Lune pumbas rocas. Para que tenga algo, pero joder. Tengo algo para pegar por la física, pero ya está. Tengo mis dudas de si me cargo al flancel este. La única stat real es pensar que no tiene un cuarto ataque, que no sea de agua. Y que le podría hacer algo con el IBI ese. Pero hacerlo solo para este combate sabiendo que existe este flancel. Solo con moves de agua. Y es que me ha quemado y todo a los Sarin. Qué cabreo, eh. De verdad. Joder, todas las cosas mal. Y apriéndole bien y todo. Tiene más defensa que la especial. Sí que la aguanta porque le ha pegado a la física. Si le da a la especial, tengo mis dudas. Guau, he tenido un brazo de suerte. No sé por qué me está pegando a la física. Pero si me hubiera pegado por la especial, casi que me quita media vida. Me da huevos, la verdad. MVP, tarjeta azul, claramente. Esto es caldario, incluso mejor que me lo tiras. ¡Ay! Bueno. Vamos a recrearnos en los subtítulos. Hola, chica de Amazon. Volvemos a vernos, eh. ¿Qué tal llevas los repartos? Últimamente veo que algunos trabajadores tapan más de la cuenta. Espero que no seas de esas. Mira, estas son unas gafas VR. Si te las pones, verás cosas que antes no podías ver. Bueno, chica de Amazon. ¿Tú es por qué están listas para luchar? Sí, era un que creo, ¿no? Creo que te queda justo a la medida. Hostia, cuando Pokémon Company hacía animaciones para las cosas. Pokémon, comienza a digitalizarse. Es súper estático, ¿eh? Me hace que desarme, pero como tenga ítel lo voy a borrar. Creo que el Overlay ha dejado de tener sentido. No sé si hacer grande el cuadrado este. Pero este es estático, técnicamente. Eso que llevas es carísimo. No le digas a nadie que te lo he dado yo. O tendré que silenciarte. No me refiero a virtualmente. Puedes jugar a muchos juegos con ellas. Como el Kirby Golf. Tuvo una temporada que me quise pasar el Kirby Golf, ¿verdad? Fue bastante lamentable todo. Toma, llámate esto también. Una espirtilita. Otra mega que no puedo usar. Toma, este tramo ya tiene la mega del Garton, ¿no? ¿A qué no podía usarla? Hay vacantes en Amazon. Soy licenciado en gemología, pero me vale cualquier trabajo ahora mismo. Toma, te regalo este bolito pisa-papeles, pero háblale a tu jefe de mí. En fin, chica de Amazon, yo me vuelvo a mi casa. Tengo que preparar unos currículum. Necesito encontrar un trabajo pronto. Tengo un ciudad de Algaria. Si te pasas por ahí, te puedo enseñar mi colección de gemas reales, no de esas que se venden por dinero. Me alegra haber emitido. Habremos pronto. Y espero que con mis pedidos. Un poco más de buscar, ¿eh? Pero yo, que es la verdad, es que a saber cómo va la vaina por ahí. Uf, tengo mucho miedo del gym. Es que seguimos teniendo un equipo de ocho. La verdad. Hora que rezar, supongo. No sé si ya voy, pero que esa casa... Eso está en el gimnasio. Irá curarme. Pues irme a vivir antes, según que Cleo en el medio. La vaina iba por peso. Pero se ataca especial, igualmente. Pero, vamos a ver qué tal. Ahí va. He mirado un Pokémon bueno. Estaba pensando en cambiar a este, pero es que tampoco tiene buenos moves para pegarle justamente a este. Abomamos, 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 gomita. ¿Cómo se pronuncia eso? Voy a buscarlo, tío. Lo he buscado en Google y ni sale. Es que en inglés es más fácil. Se llama Abomacite. Hostia, hubo que habite. Tomato antes, ¿no? De que me ve con tierra. Ah, bueno. Esta me la merezco, supongo. Uf, aguantado porque mira. Absoluta. Absoluta. Tienen todos megas, tío. ¿Qué pasa? Ahora no tengo pájaro, por cierto. Tienen tus bulería, tío. Abomacite no es especialmente rápido, pero tengo como problemas. Estamos ya más o menos igual, ¿eh? ¿Cuántas media vida? Creo que no. No tengo frío ahora. Por nadie. ¿Qué pasa? Vamos a ver los imbéciles. La segunda ha sido crítica de regalo. Uf, qué miedo me da todo esto. A poco tengo volador para pivotar ahora. Y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si 9? ¡Gracias! Bueno, vamos allá Esquivado con maestría Tengo mucho miedo de este combate O sea, del líder Pero aún no hemos llegado al punto complicado Del todo, al 100% El punto complicado en estos bloques era Realmente cuando llegabas a nivel 35 Porque ahí salían máximas evos Siempre Asos están saliendo a veces Esquivado porque empiezo a avivar No, mira, el dicho pozo Amoco tengo para hacerle super eficaz al agua Solo para resistirla No, mira, el desbloque de la tierra No, mira, la tierra No, mira, la tierra No, mira, el desbloque de la tierra Es un ropa ¿Qué coño es Sparkle? ¿Dónde está Rail? Buah, no me va a ser ni mi historia Puedo gastar mis tiradas a veces Ya saco y no me apetece jugar Se me hizo bola al game ¿Cuándo sale el nuevo juego de furros de mi hoyo, por cierto? Yo sería el nivel máximo de este líder Voy a tratar de buscarlo A volver A ver, no me acuerdo de esto No me acuerdo de esto, ni me acordaba que ni tenía una No me acuerdo de esta Voy a volver a curarme I guess Ay, ahora los que llegáis Qué tal, raro, eh, verme en prime time Por las tardes Todo el juego random No exactamente, hay con nades que en su día Un grupo de gente cambió concretamente Pero wow, estoy teniendo una suerte Con los pokés que está siendo muy trágica Ah, todo esto, Red me ha escrito que le avisara Si quería lo de los huevos y tal Ya está con la family ¿Cuándo sale la piba esa? Que sale en la historia Que parecía que la recordaba el prota O la prota Depende de lo que hayas pillado Uff, me los meto todos al 35 Puede ser trágico Pero bueno, se va a intentar Hidrobopa No sé si había como Tres huevos para meter realmente Mejor joya de luz por muy poco ¿Tú tienes strata alrededor ahora mismo? ¿Tú tienes strata alrededor ahora mismo? ¿Tú tienes strata alrededor ahora mismo? Pad mental en relevo, supongo Y aquí a la Klawizer, ese pocho Yo que sé, amigos Recemos Porque la verdad Está siendo bastante trágico todo Sé que meterían aquí los villans Pero joder Ah, bueno, Rotom Abriendo Let's go Qué buena apertura Cinco pokers Guay, vamos Estoy bastante seguro De que esto No me lo paso Quiero darle un desarme A ver si me lo fumo Pero Es que tener algo de fuego Lo va a usar a 100% Pero también tendrá algo de electricidad Puede tener lo que quiera Esta cosa, creo Ah, ok La guía es imbécil Vamos a la defensa Aquí no levita El subnormal este Ah, ok Cerebro galaxia O sea What? No me acordaba de esta mierda Tiene moveset de mierda Podría setarme paz mentales Aquí tranquilamente Realmente Ahí me he equivocado Joder Quería hacer paz mental Y me he equivocado De move No problema Esto me va a ir bajando la defensa No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este sí que este roto es el siguiente, ¿verdad? El de reserva hace daño alrededor de mis cosas historiadas, ¿no? O sea, debería tener un montón de daño ahora mismo. Esto ya más 4 en ataque especial y en defensa especial. Creo que es 20 por cada estadística. Es mi mejor ataque con stab ahora mismo, de hecho. Me quedo porque es lo mejor que puedo hacer. No me gusta estar paralizado. Voy a pegarle. No me ha aguantado porque ese Pokémon es así, no por otra cosa. Sigo estando menos 2 de defensa. Creo que ese Pokémon es especial. Se ha pegado a este Pokémon en vez del otro. La madre que me parió. Lo va a rusear el starter de los cojones, esto. Por ejemplo, 2. Eso tendría que tener evolución y vivir guarradas, a lo mejor. Ok, I guess. Pero voy a insopearlo, la verdad. Bueno, malo. Bien, una meta buena. Pero, Red, ¿quieres la vaina esta? A ver si yo qué sé. Se puede montar algo alrededor de esta vaina. No sé ni cuántos huevos toca acá. Pero muchas gracias a los que estáis ahí por el canal de Discord. Me he tinteado a veces, eh. Pero es que... Más suerte he tenido. Se han juntado demasiadas cosas. Hola, ¿estos de fondo? Voy a poner música clásica, tío. Espera, no, que me funa en el directo. Por alguna razón. Sí, música sedante de Pokémon Chilling. ¿Vale? ¿Me puede valer? Mientras me voy a mear. ¿Vale? Vale. Fíjase, Dante. Que sé, no te gusta la palabra. Ay, sí, sí, sí. Entra aquí. Lo voy a mear mientras. Vale. Ay. Y lo suyo. Y lo suyo. ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está el video del directo anterior? Lo tiró YouTube. ¿Dónde está? ¿Dónde está el video? 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 Bye Que esto es Que me puteabais vosotros Los cojotes ¿Lo vamos a intentar o qué? Para dejarlo a medias Esto era que Podrían salir estas cosas de aquí Elegir la cosa Y tenía que pasarme las misiones De la historia ¿Está dispuesto? Pues es streaming y era hermoso Me lo pasé muy bien Segundo hace raro como mínimo ahora No sé A lo mejor no afecta tanto al coche Pero va raro O sea, no me está girando como toca Me está salvando los superpoderes Pues jugar Cuando lleve el coche con el volante No es que eso es una jungla De animales O lo tengo yo como raro No me queda mucho ya por aquí, ¿no? Dios, qué mal Me estoy esforzando por conducir bien ¿Qué? Me acabo de ver la opción Creo que voy a morir ¿Qué es eso? ¿Cargar? No No puedo Creo que voy a Cargar No No puedo guardar a voluntad Y así todo el rato Creo que voy a morir ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi coche? ¿Cómo va Ren? Creo que me quedo sin coche Gracias al chat ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo que vuelve al coche? ¡Si no hay coche! Pero el coche se ha quedado destruido Por un par de horas, ¿no? No fue más No me está viendo, ¿no? Está parpadeando Deberían irse, ¿no? La vaina Le diré es famoso, ¿no? Puto Franklin tiene un búfalo, tío O sea, esto es un cochazo Pero bueno, es que te arrobaremos algo, supongo Además, si es negro, podemos hacer memes Yo arfemius Ahora sí que ha salido el que toca, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Oh, Dios, cojono! Pero... No puede ser Que es una mierda Oye, ¿qué pasa si te pillan? Están divertidos, la verdad ¿Esto qué es? Esto es el DMO Ah, no, LOL El directo del Digimon RPG Y el directo de... De... Jugando al... ¡Dios! Podría ser Whip El Digimon con las espadas No me acordaba Oye, no puedo verle los niveles A los bichos, ¿no? Seguramente sea... ¡Guau! Me empiezan a parrilear otra vez, ¿eh? ¡Pokémon edición tanque! Hostia, el Kribi la tiene olvidada, chaval Hostia, el Pokémon o Palos se terminaron Hostia, el Isatorne Odios Hostia Sí, tal cual Que fui al... Hace seis años Y luego me hice el caso de Saboreidad Cero entero Ah, sin cabra Hola, amigos de las cabras Estamos aquí en Fuenisbrite Isatorne Y bueno, vamos a empezar una nueva serie, chicos Yo... El cabra youtuber, chaval ¿Qué invasión es en el ring? ¿Ya está, Ren? Dios Tío Master Eternal Return Donde se va Black Survival Totalmente old, ¿eh? A ver ¿Por qué estaba abriendo el Metal Gear Survival? Alguien me lo dice Es mi subconsciente Cerramos el juego de Pokémon Y nos vamos a jugar a Metal Gear Survival Seguro que es buena idea Tocando una vez más A ver Vamos Ay, el cabra youtuber que me veía cuando iba a la escuela Joder Gracias por hacerme sentir más viejo Bueno, a ver A ver qué podemos hacer con esto Bueno, a ver qué podemos hacer con esto Bueno A ver qué hay Por favor Sálvenme de esta vaina Denme algún Pokémon bueno Hostia, es un 5 Es un 5, en serio Tantos estáticos hemos hecho desde ahora Habéis contado bien, seguro El que león El que león Ashford El huevo este Que no sé si son 5 Estos estáticos y dos gimnasios Ah, vale Un pro, supongo Es que de este tiempo solo dejaría el King's Gambit este y poco más No, no fue el desierto Pero usamos esas dos rutas de lejos Porque habían fósiles por ahí, me acuerdo Ay Bueno, a ver qué es la primera cosa que sale del Ej Vale, vale Me puede servir Gracias Agradecido Eh, Saini ¿Cómo se llama esto? Alvanito Me falta Me falta Me falta como Lore Alvinido Lo he ido después Bueno, ahora se llama Alvanito Para siempre Tiene un hit Bueno, esto Supongo que es por el Gible, ¿verdad? Que no lo había montado Bueno, tenemos Mega, supongo Bien Ahora es Albania Sí Bueno, tiene mi colpillo rayo Supongo que no debería quejarme No he visto la habilidad Es rompe moldes Es rompe moldes Tiene que ser un x4 en un bloque No sé si termina de gustarme Y no es resistente al agua Frigohatric ¿Por qué frigohatric? Es un compañero del metal Impostor Frigohatric es un impostor Tiene sentido Todo este tiempo Fue un impostor Esto se va a traf... Esto básicamente no es un Swampert Es cualquier cosa Pero es un Swampert Como curiosidad Ya, es irrelevante Es un impostor Eh, un haulucho Es un Ditto, sin paso O la velocidad de un Swampert Lo cual no lo convierte En algo muy bueno Pero bueno No se podía saber Planchadito No habéis puesto postes Un milla y le pongo todas las DMOs Sí, al Swampert Bueno, tiene demolición Al menos poder solar Tiene Tiene botón escape Que tiene detalles todos Bueno, o sea Es random Que tengan cosas Tiene botón escape Este Eh, un Togelis Está bien El problema es que esto no va a aprender cosas Como tenga malos moves Vas a verlo tú Al reto son bemis Eh, mejor el velozo Esto Alex Yo diría un nombre para esto Realmente A ver esto Encadenado es muy, muy bueno Con este Poké Tiene algún nombre bueno Vendaval y brillo mágico Vienta el crimen Para que esto no falle Pero bueno No va a aprender nada más Como Eh, tiene espora Aunque es muy lento Tiene moves muy fuertes Pero algo Vale, al menos esto resiste un poco el agua Albuera se llamaba Bueno, subir un poquito de level El 35 era este gym Los dejo todos al 34 Supongo Hay que ver que podemos craftearnos aquí Bueno Arigato, Reni Los que están ahí Haciendo picando piedra ¿Era botón escape? No tiene objeto, ¿no? Se lo he quitado No me ha dado cuenta Creo que sí Se lo he quitado Era botón escape Ya Lo he imaginado Pero botón escape Se consume, creo Cuando lo usas He aprendido Lancha voladora Es un movimiento característico ¿No? Esto no era como Luchador y volador Al mismo tiempo Es tipo lucha y volador Al mismo tiempo No sé si era que usaba su staff O también era eficaz Como tipo volador No me acuerdo ¿Esto era para morirse? Y útil La seguridad A par de los hijos Lucha De los que te tocaban Antes de Greninja Me interesaba más Un poco de agua Creo yo Pero bueno Estaba bien A ver si le puedo poner Algo Este es más físico ¿No? Eso de lo neutral No, es más especial ¿Qué coño? Tengo rayo carga Creo Pero no Es una cosa muy loca Y esto de aquí No va a poder usar Ningún move De los que hay aquí Va a copiar a un poke Y va a tener poca velocidad De tragedia A ver si le puedo poner Bola a esto Ahora lo miro Pero está más pasable De lo que teníamos La verdad No me voy a quejar Vale, respiro Para el Togging Es el Howlucha Puede funcionar No todo para el Togging Es el mejor Pokémon De todos los que hayis mandado Creo No todo para el Togging No todo para el Togging No todo para el Togging Mira, ya me giro Es que no me gusta Tampoco no hay mucha Un Pokémon que quieras Ponerte a curarlo Podemos ponerle vuelo Si creo que tiene un modo de volar Pero es que no me acuerdo como era plancha voladora Si realmente cogía el stab O era un por 2 de volador también Ahí se acuerda seguro Es que enseñarle vuelo entonces es tontería Aunque funciona al mismo tiempo como V de lucha, todo lo que le metas a A poques que sean debiles a volador Hay que respetar también la debilidad de lucha Te voy a poner stuff at some, pero es tontería Se va a transformar en cosas Hombre, me ha sacado todo x La alternación pero es muy poco Aunque es mejor que picoteo realmente Pone rayo carga lámparos Que tengo un move eléctrico que sube a la vez O sea que pegue por la especial Pero bueno, ojalá pillemos la meta de rayo En algún momento Y el stab de lucha Pero pega algo volador Lucha volador pero sobre el stab de lucha Vale Eso lo dejamos como tal No me he acordado Es muy, muy concreto eso El colbillo rayo es peor que rayo carga A pesar de tener 50 de evidencia Oooo, podio cambio Es la voy a ¡Gracias! Bueno, cosas que se pueden usar al menos. No me quejaré. Vale, pues oye, ni tan mal. ¡Ya! Imagino que no juegas alrededor de que el Swammer te va a salir por impostor. Me pregunto si es algún tipo de lore oculto, de frío. No hay nada. 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 Avancemos. No nos queda ya. No nos queda tanto, ¿no? Bueno, nos queda un rato. ¿Este era el quinto Jim o el sexto? Nos queda la ciudad abajo a la derecha, un poco de surf, los eventos de los malos. Pero si tienes del final, ¿no? ¡Gracias! ¡Esta ruta está llorando, también, eh! Tengo bien Magal, con clima favorable, ¿eh? Es la ruta de llegar al Tobex. De forma curiosa sigo si tienes poke de agua, porque el Swampert ha salido raro. A ver si suerte y calcuro alguno que esté bien. Tengo que revisarme las habilidades. Encadenados todavía, aunque no me ha salido nada para usar. Bien, muy potente. Qué pinche de hoy, va, que esto vuela, ¿no? Qué pregunta, cabrudo. Está el personaje italiano del último Warlock. ¿Cómo que es personaje italiano? ¿De qué estamos hablando? O sea, no le ha pillado ni de cerca la RF. Hombre. Muy italiano. Está teniendo un italiano. El meme era que era francés en mi cabeza, por alguna razón. Sí, que ha hablado, hermano. ¿Por qué es esta mierda de póker de repente? Oye, cuando estaba peleando con el Floatzel arriba estaba lloviendo. No, verdad. En este tramo. En este tramo. ¿Te han liado por qué, tío? Es la misma ruta, ¿no? No estaba lloviendo, ¿no? Está lloviendo ahora. Sigo sin tener corte. Está lloviendo ahora. ¿De qué velocidad tiene que saber mucho, por lo cierto? No es el más rápido del mundo, pero yo que sé. Eilid, tres mesardos por aquí. Muchas gracias, tío. ¡Eh! El Vero es un tiene colector. No me había dado cuenta. Es el cambio... Es el cambio mítico al agua, de hecho, sin más. Vaya dos cicloteosas. ¿Cómo? Vamos a quitar el clio. Más por tormenta de arena en esta gen. Quitaba el clio. Chido. A lo tonto como va lo de la barrita esta. Es 91, tú. Estamos casi a 50 subs. ¿Cuántos días quedan para acabar febrero? Y viene la sesión del rompebolas. Eso va a ser pick de subs y viewers en mi canal. Seguro. Está en cuatro días. Es la misma ruta, ¿no? Vamos a ver. No puedo capturar aquí. J-120. Sí. No sé por qué arriba no estaba yo bien. A lo mejor es chance en esta ruta. No puedo capturar aquí. De hecho, el visual parece que he capturado aquí, de hecho. Y luego con la jefa del back of the night. Creo que Abby me ha dicho mil veces que canta fatal. De hecho, creo que nunca se ha prestado a querer cantar. Así que dudo que se preste a cantar aquí. Pero que la anterior meta de subs para eso fueron mil, creo. ¿Recuerda? Pregúntale a ella. A mí me la suda. Ya lo he hecho una vez. Espera, yo ya se ha tirado la mitad de la ruta. Ufff. Hostias. No me recuerdan en Zaori, ¿eh? Están en modo lurquero extremo ya a estas horas. Son gente mayor, con obligaciones y tienen sueño. Vaya la tambor. Vaya orsí, correcto. Ey, que osque, ¿cómo estás, tío? ¿A qué andas? ¿Vas a jugar la nueva sesión del rompebolas? ¿A que sí? Dime que sí. Te apetece, de repente. Falta de tiempo. Puta vida adulta, tío. Joder. Aquí, durante muchos años, la mayor preocupación de la gente del chat era hacer backseat a Cábala para jugar mal en el Pokémon. Los rancas tienen vallas, ¿no? Hostia. Puta, madre de socio. Bueno, tengo una buena apertura. Un brillo mágico. Qué lento es este atragonite, ¿no? No sé si ha sido buena idea, porque me va a pegar un pedrón. O sea, le puedo pegar yo brillo mágico ahora, bro. A ver. Ah, eso te... Ok, y el 2x, este es Cristo, por alguna razón. Hubo 10 billones y yo que quería ser adulto. Ya. A ver, tíbelo ahí. Vea dos pokés tenía, la piba esta. Iba con reversión metal. ¿Quién es el Tiranitar, dices? ¿Vos acordáis de estas cosas? Bueno, sabía que iba delante del Tiranitar, pero no sé si lo iba a matar, porque Tiranitar es un poco bastante bulky, en general. Pensaba que le iba a dejar a muy poca vida y me iba a pegar una avalancha o algo. Ah, coño, me quilaba este tipo fruto, tío. Soy tonto. Lo bonito es Quilaba, ¿eh? Como Pokémon. Soy Toko X dependiente. ¿Alguien le sabe al siguiente level del Jhin? Antes de que la cague, de nuevo. Creo que hay un... Hay margen, ¿no? Porque el Sintegin está bastante lejos. Vaya hombre, iba a cambiar, pero no están ahí, ¿verdad? Va a ser 35, que se fue con el anterior, cabrones. No sé... No sé por qué dudo... ...de la respuesta que va a ser. El 42 es de verdad, Westeron. No sé por qué no hay más... No sé por qué dudo... Y no sé por qué. Vale. Gracias. Y esta ruta puedo capturar, ¿no? De verdad me lo quiero llevar, sinceramente Me apetece un montón Jaulucha es bastante rápido, ¿no? Puedes huir de Lugia, no es tan rápido Con Uya me va a matar Es más lento que Top X Ha salido muy rápido el Top X o no entiendo nada O muy lento el Jaulucha Ha salido muy lento el Jaulucha Estoy cabreadísimo con los Pokémon salvajes de este loque Tú, joder Inicio lento de Misdrius ¿A qué le evolucionaba esta vaina? ¿Esto lo evolucionaba el mismo? Yo se me estoy fumando un caliqueño ¿Pueda piedra? Joder ¿Puedo copiar los mobes? No sé muy bien por qué, pero De hecho es mala idea Me va a hacer super emigrante Soy tonto Ha salido muy lento Soy muy listo, la verdad Es que vaya tela Perdón, perdón Intentaré que no vuelva a ocurrir Notaré que no vuelva a ocurrir Si se vean ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que era bonita. En esta generación las stats de las megas entraban a la vez. Fuera Lola cuando entraban las stats. No tenía que esperar. ¿Entraban las stats menos la velocidad? Es que no me acuerdo, tío. Creo que entraba todo menos la velocidad. ¿En la Lola ya entraba a la velocidad? Creo que en la Lola podían coexistir los movimientos Zetas y las megas. Es que me nos ha mandado a ir al Monte Pírico. Hay que dejarle flores a su Gurdur. Pobrecillo, saliendo su posible durante aquel vendaval. Ah, bueno. Tengo un combate doble antes de la... Tengo que ir a la derecha y ya está, ¿no? ¿Hay que ir al Monte Pírico y luego a la ciudad de esa de la derecha o irrelevante? ¿Dónde está el Monte Pírico? Elementos esto, por Dios. Está la mala Safari ahí. Sí, de hecho, sí. Podría hacerme este combate, doble. Me da miedo. Es que no tengo el gorde para andar por el otro lado. Ah, no me he fijado en la otra habilidad que tendrá la Mega, pero seguramente sí que la tenga. Una Mega Blastoise, se viene la doble el Blastoise. ¡Ah, bueno! Bueno, sabíamos que esto tarde o temprano iba a pasar, pero no tan duro en contra de esto. Ahí va la doble por cuatro de lucha al slot derecho, pócate la polla. ¡Joder, vaya huevos! Yo qué sé, pondremos al otro pájaro en el otro slot. Todo eso, eso no es para curar. Ah, no mire la habilidad, perdón. Bueno, la siguiente. Sí, tío, una ventisca ha entrado súper bien. Usa el PC, ¿no? No me va a curar. Me ha pierdo nada este Pokémon. Madre mía, la caja de los muertos. ¡Joder! Consigo sin poke de agua, me voy a llevar al Quilfis, por lo que voy a pasar. El truquillo. La verdad es que no he contado las subs, pero la verdad que ha sido una poquísima normalidad. Así que muchas gracias, chicos, por el apoyo. El contador de subs antes de empezar estaba como a 90 subs. Imagínate. Sí que ha habido mucha gente que ha regalado un montón de subs, pero también ha habido muchos frames y yo lo agradezco. ¿Cuál está el segundo me queda para evolucionar? El... ¿No iba? ¿Dices que hay en el PC muerto del asco? Pues no lo sé, la verdad. Tardísimo, probablemente. Tardísimo, probablemente. Estoy borracho el Speed Knight. Mira, buena apertura, de hecho. Vamos. Lo que venga, he dejado lucha, lo pongo. No, no he dado la zona Safari. Si vuelve a haber higga tanqueada espacial, vamos, vale. Esa palabra me recuerda cuando ponía clickbaits en YouTube, de nombre en plan súper tanqueada y mierdas así. Ahora el meta es poner flechitas y cosas de esas. O ya no es meta eso. ¿Cuál es el meta del clickbait en YouTube? Siempre hay un meta. Esto era ni hielo, ¿no? ¿Por qué no está evolucionado? Es nivel 35. Es un loco mío. Desfilerado. Hay hielo en este tramo. No me acuerdo. Me acostumbré a jugar a los fanmets estos que venían con los tipos. El meta es hacer desahucios, vale. Siempre ha sido meta, los vídeos cortos con portadas llenas de mierda. Vaya, sigo sin corte. Voy a pasar el juego sin corte. No, salí pogon aquí. ¿Makinaís el día que Pokémon Company meta el modo, los toca a sus juegos? a la cabeza que lo puedan vender como content sabes que me lo podría llegar a imaginar ahora hay un poco de juego cuando te pases el juego puedes jugar en modo rango alguna vida se te imaginas pero esos poques no puedas usarlo competitivo y al mismo precio sin cobrarte más y mira revivir máximo aquí en revivo pero la tarjeta azul no está haciendo nada ha salido un combate aquí no había jim no aquí lo que estaba es la guarida de los malosos pero hay que ir abajo perdí perdí el el hilo de este juego hostia no combate contra el rival no acordaba que alquiere un combate que será una guarrada probablemente también pero creo que este iba un poquito más de chill porque hubo como giga rage cuando el anterior combate pero te enseña el centro o es combate no puedes no puedes negarte a este combate no puedes negarte a este combate se dice zona safari que creo que no podían repetir poques pues iban perdiendo oh que buena apertura en realidad hostia me saca como millones de niveles esto es que complica porque no era hecho eficaz ah vale claro por el tipo lucha que coño no por el tipo lucha por el tipo volador no por el tipo Tengo que estar al mismo level que estos. Cuánto, Jesus Cristo, ¿eh? Hay X-Lash. Tengo puño fuego con este, pero tampoco es una cosa muy loca. Este es impostor. Puedo ver lo que tiene y tal, pero me va a sacar 3 millones de niveles. Va a ser siempre el mejor que yo. Hay X-Lash es bastante defensivo en esta vaina. Podría incluso tarizarlos, pero es mala jugada. Nivel 39, tío. Me he metido aquí totalmente borracho. Voy a acordarme que este pibe... O sea, Ampharos pilla tipo dragón, ¿eh? Cuando mega evoluciona. Esto es tipo fantasma, ¿no? Es decir, ¿va a pegar el primero ahora? No, yo primero, así que voy a pegar al aire. Tengo defensa X o una boya. A ver, me puedo meter. Ah, quería ir a ver la habilidad. Ah, con turboyama podría haberle pegado, ¿no? A través de esto. Bueno, no, de hecho no. Intrépido, me he metido tipo normal y lucha golpeando a Pokémon fantasma. Pero no tengo tipo lucha aquí, ni lo igual. Pero es curioso, la verdad. Me voy a cambiar aquí porque no voy a poder pegarle este turno. Pero nadie de aquí tanquea esto en exceso, sinceramente. Este se pilla 1x2. Nadie resiste como tal. Esta defensa me tienes ahora mismo, 86. Más aguanta es el Toiki, si tiene respiro y toda la vaina. Pero luego me voy a pegar con acero y tal. Vamos a tanquearnosla y lo vemos venir en el siguiente turno. Vale, no queda suficiente. El fuego pega un poquito más. Creo que es mejor botio de cambio porque este tiene bastantes defensas. Oh, vaya. Vale, se vuelve a pirar. Me puedo curar con una botia entre medias. No tengo que comprar ni una botia o tres pociones, por cierto. Es que voy a pegar al aire ahora. Qué bonitos venganfaros, eh. Sabía que esto iba a pegar más o menos lo mismo. Un poquito más. Oye, ahora. ¿Por qué iba con frío? Tú me voy a pegar yo sombra vil con frigoadri, ¿no? Sí, está paralizado, así. Sí, es un escudo real. De ahí ya fuma puros, ¿no? Sí, es un escudo real. Sí, es un escudo real, ¿no? Sí, es un escudo real, pero se ha paralizado. Así que me lo va a hacer ahora, cuando entre. Pues no, es imposible. Dios. Se ha quedado un PS, tío. Por favor. ¡Bien! Otel, pues ya se ha ido muy mal esto, eh. Oye, es un mueble de dragón con esta. Oye, ¿habrá vendido esto por estar en modo meganfaros? No creo. Aunque es un 60% de esta. No es una locura carga dragón, pero yo que sé, es un move con esta. Es mejor que sea ataque especial, además. Ya tengo miedo el poligón Z, este. Uf, no lo he volado de poco. Bueno, estamos bien. Bueno, a menos tengo un equipo con el que se puede jugar. Lo otro era una multísima mierda. Hasta aquí he jugado, la uvas. Eh, ¿alguien sabe dónde mierda se había que ir ahora? Hay que ir a lo de abajo, ¿no? Lo del cementerio ese. Antes de ir a la guarida. Primero ahí, luego a la guarida, ¿puede ser? Alcors, ¿te acordabas a estar acá ahora? Ahí me quedan nueve horas y veinte minutos aún. Sobre todo que hasta que la peña se empiece a ir a dormir o a cenar o lo que sea. Porque tampoco voy a pasarme el game sin que haya peña, ¿sabes? Para verlos, como que se pierde un poquito. Puedo continuar mañana a la hora de comer también, una cosa así, que haya más gente. Me metes un negocio comercial, no es mala. Me metí luego el submarino. Vale, 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 voy. Tengo por la piedra del vaporeon, tío. Ah, es un... Me he equivocado. No me acuerdo. O sea, no sabía ni que había un museo aquí. Hostia, hay un esrubi raro ahí. Voy a buscar cortes. Uf, obligame. Uf, obligame. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Una buena droga. Me acuerdo el orden aquí de los pisos, la verdad. En algún momento deberían vender piedras o metes. Si me digo que metes es porque hay discos aquí. Reflejo y pantalla luz no es mala Es uno para lanfaros en que pueda fallar Porque no tenemos de bueno eléctrico especial Caro, tío Ojo, reflejo y pantalla luz Por si tal, en algún momento Está proteca ahí Yo me veo Stalin Lo que tendría que parar en algún momento para hacerme la comida También te digo Me gusta la tanda de fallar, que es bastante grande Pero yo que sé, con el mío rayo es bastante pocho Bueno, tenía voltio de cambio No sé, está bien voltio de cambio, de hecho Lo que no está bien es puño fuego Uh, reflejo y pantalla luz Le pongo una pantalla luz a lanfaros El puño fuego que es pocho Todo lo que se hace físico con lanfaros es... Yo que sé Carga dragones de estado que tiene mucha potencia aún, bro Joder Bueno, vamos a ir en piedras agua Hostia, pero... Empieza a ir en piedras evolutivas seguro aquí Que no he visto Ah, Dios, estoy como viejo He saltado este piso sin darme cuenta Esto es como para la base esta de mierda, ¿no? A lo mejor hay algún sótano No me he dado cuenta Los muñecos ya había en segunda generación, ¿no? Que te los compras a tu madre con tu dinero A ver si es sótano que puede ser No hay sótano, tío He visto las piedras evolutivas En el primer piso Aquí en la recepción No creo, ¿no? El despacho de la lotería Sí, estoy yo para que me toque la lotería Con la suerte que estoy teniendo Un objeto normal, ¿no? Se ve en el mostrador Este pide porque aquí está así Aquí es la droga, ¿no? No hay piedras evolutivas en esta gem En el centro comercial Las M3, que es lo que hemos visto No hay piedras evolutivas No hay piedras evolutivas en este centro comercial Pues no miréis dónde Porque no está en ningún lado Vamos a que las quitásemos nosotros Por alguna forma Que se vendan aquí arriba Yo que sé Hay aquí un geólogo Y adiós los sábados Venga, a ver Pues no Ya ha visto que he mirado un todo A parte no decía que había en cada piso No lo sé A ver Esto Objetos decorativos en este piso Rincón de las M3 Colección para el combate No hay entrenadores Ya, pero aquí no hay piedras Bueno, he mirado aquí ¿Ves? Serían quitadas o algo No lo entiendo Con el subsuelo, ¿no? ¿Ves? La generación Y ahí en ese ascensor No hay nada Pero con mirado Y había De planta 1 A planta 4 Y planta baja Este sé que recuerda mierdas No, este sé que quita mierdas Las tiendas He buscado Por otro método Joder Curioso, la verdad ¿Cómo se sacaban aquí? Sé que hay algunas por el suelo A ver El agua era subbuceando No sé dónde Lo que han dicho Súper entrenamiento Bueno Bueno, vamos al cementerio A ver En partes que vas encontrando Tantes piedras Anda Se quedó una piba aquí que te curaba Ah, no Se te queda mirando Te quiero capturar No es cierto Eh, no llevo surf No soy muy listo Bueno, se lo voy a poner al swamper ¿No? Lo vamos a usar al desclavo de meos A ver si le puedo poner vuelo Con el fuerza también Y golpe roca Vale, el frigo agri Con cosplay de limón No tengo corte, tío Mala suerte Tía, triste No me avisaron en su momento Que cogiese corte Pues no hay corte Bueno, eh Cuando se acabe el repelente Capturo en el agua, vale De hecho, por no tenerlo Se murió un pibe de combate doble Aunque se os hubiera curado Hubiera dado igual Porque si os hubiera guay Se os hubiera dado igual El doble movimiento De 4-4 de lucha A orir el agua Así voy ¿Han visto? Las palabras de tu padre Dicen que eres tonto Uf, no gusta nada Este poque Uf, no gusta nada Uf Uf Geocontrol! Porque aún me la mía Convertir impostor Por lo tanto, ninguna habilidad Ningún ataque suyo es relevante de ninguna forma Ha sonado el sonido ese Y aquí Tenemos a... El bueno de re Si daquea el ánfaros Ya hay sustitutos Podemos ver que tiene No es buena idea Convertir tu Swampert en un Jontic Pero vamos a ver Mega Punch Pero creo que tiene la vida Del Swampert Se queda con la vida Y con la velocidad De únicas stats, ¿no? Pues se queda con las stats del Swampert Y se transforma De copia de Speed También yo pensaba que se quedaba Con la Speed y la vida Bueno, momento repetente máximo Y para arriba Pues, sobre lo general Swampert se está transformado No creo Aunque cambia ya Tendrías que sacarlo Contra un Swampert Supongo Y que lento de golpe Cabra, ¿no vas a resolver La YouTube Este Warlock? Un Directo 1 Me lo funaron O sea Tienes que ver el primero aquí En... En el destacados está Porque vimos el opening Del Warlock 2 Y se jodió Porque en YouTube Lo dijeron Amigo Somos una banda De desgraciados No puedes pasártelo bien Y lo tuve Y lo bajaron Sin más No me dejaron Ni quitar el fragmento Así que el 1 Tienes que verlo aquí Y el 2 Pues se quedará resubido En la pastaña Directo Sin más Qué pinche Clyde Veo que lo pensé Y lo dije Mientras lo estaba haciendo Dije Es que me van a Funar el Directo Yo creo que dije Mínimo me lo desmonetiza Dios mío Un Clyde Con sequía Bastante Bastante buen Buena simbiosis La verdad ¿Con tierra o con silico? ¿O no? ¿Cubre el tierra? Por el agua De la planta No Pero quiero ver Qué hay aquí atrás Oh wow Estás errando pantallas Wow No tiene ni un ataque Genial Un gran Pokémon La verdad A mí mira Me ha cambiado el ítem Tengo una tabla duende Dios Le ha cerrado Todos los ojos Ande Guillermo Yo siempre Siempre confié Esto trae del tibre Sleut Pues no lo sé Si me apetece algún día Pero siempre acaba Traduciéndose En dejándolo a medias La verdad Es que he pegado Un poco de combates Porque es un poco El backlash De jugar A todas horas seguidas Es que no debería Estar haciéndolo Pero al final Satura un poquito Tonto combate Este combate ¿Dónde lo hacemos? Que seguro Que no ocurre nada malo ¿Qué cosas tengo yo Yo me combate en doble Nadie se te aclima De a lluvioso Lentado ¿No? Mira, mágico A dobles Fuerza telúrica Pero no hay fuerza telúrica Posible Si metes a este Copia lo que está En su slot ¿Verdad? ¿Podemos entrar con Con este Y copiar el slot Derecho A ver qué tal? Voy a copiar A Kimiko Ah no A Bearty Pero podemos ver Lo que tiene Supongo Oh pues de puta madre Mar del ardor Esto es vendaval gratis A todo el mundo El problema es que Hay un poque tipo hielo En ese lado Y esto entrará solo a una ¿Qué tienes para mí? ¿Netric room? Guau guau Tiene unas barbaridades De piños De hielo Que no veas Puedo ver las stats Prócticamente copio tus stats ¿No? Con mis stats Esto Esto no se las está De un somper ¿No? ¿Cuánto ataque tiene? Yo pensaba que era más Mixto Bueno Vamos a cambiar Alto Creo yo Porque es como Buscarse la ruina ¿Puedo meter algo aquí Que aguante? Supongo Que Equipo que de agua Número 1 Y este No sé si se te da Tremenda trigo Como aquí La verdad Tiraré Ventisca Ok Tiene todo el mundo El otro Soplapingas Tiene veleta Tío Debajo al ataque El airquake Casi Dios Tiene la mierda De esta De envenenarse Es retrasado Mental Voy a curarme Con mi Mi tarjeta azul Y vamos a hacer Ice beam Malesloz izquierdo A ver si lo matamos De eso Caramba No peorá más Creo Porque este Tiene más ataque Pero tenía chance De fallar No le puedo ver Los moves Genial A ver Puedo Con estar Con Puede verlo de alguna No se puede No me deja Con nada Caramba No Onda huevos Que la mierda De pecho Es el más rápido De aquí Creo que el clima Está haciendo Que me cure menos Por cierto Trágico Ha dado Dos veces Vale Vamos a pegarle Un poco de agua Este sale de aquí Va a atacar con hielo Así que Casi nada De lo que tengo Aguanta Pero esto Me puede valer Pego antes Que chimieco Además Le he bajado A la velocidad No hago mega Porque como me pego En hielo Va a ser Delecería Algo pega de una En fin Muy cabrón La peña Oh Trick room Ampharos Muy rápido Igualmente Lo mismo Voy hasta primero Pero Si no va primero Se queda muy cerca Si no va primero Voy a hacerle la doble Hay hielo al tipo Agua Estoy guayado La carga La carga Voy a hacer Sintesis Pero voy el último Ahora Tiene caramba No tiene ataques Que poder hacer Mucho daño En ese lateral Me ha pegado Madre mía Dos años de VGC Pagamos No sé Espero que haya hielo En algún momento De aquí Subiendo Jim me habéis dicho Que era 30 Mierda Es para No sé Para abajo Creo Eh 42 Me había dicho Que es el link Ah bueno Buen día Qué tal No es mal Que le saco level A este en concreto Va a tirar Anticura No falles Bueno Fallé Vaya Parece que es el Lugia subnormal De turno Me agarró Eso os falta En el fútbol En la del puerto No me ha curado Antes Me voy a darme Toda vuelta No ¿No? Bien Opция Notada No No ¡Pouri No 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 Al fin no que antes del combate del villano de turno me curarán, ¿no? No puedo siquiera si peleabas aquí arriba. No venían a marear y se pira agua, ni eso. Poco la sombra. A mi champita. A mi champita. Hola. Oye, ¿no decís que te voy a subir aquí? No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? ¿No había historia aquí o es después? ¿Ha saltado algo? Está subiendo. Oye, pensaba que era aquí. Dígame dónde era, que no me acuerdo. Era seguir por el camino, sin más de agua. Ah, no, era por aquí. Ah, claro, por fuera. Soy retrasado. No he olvidado de esta parte. ¿Esto es la misma ruta? Es en el exterior, ¿no? Monte Pírico. Creo que es la misma ruta, no lo tengo claro. ¿Es otra? ¿Es otra? Es el fuego, Fato. Para, eh, Cusó. ¡Veje! Ay, mierda, me tomé otro repelente. Tengo que se acabe subiendo. Es que es bueno, Zauri. Había varios ítems, no me acuerdo. Están casi todos en tumbas, ¿no? Eh, no, Zauri. Ey, Brian. Gracias, amigo. Gracias por repetir, tío. O se desautila tu pa', tío. Me recordarán que tengo que capturar de vuelta. Bueno, voy a hacerlo ahora. Son combates meme aquí, ¿no? Te vao la cena. Eh... Me sabe mal. Podría ir yo si quieres cuando acabe este tramo. ¡Ojo! El hijo muero. Si quieres voy yo, no tengo problema. Pero quedan por lo menos 10-15 minutos mínimo. ¿Pero yo qué stats puedo meterle a este, tío? Es bastante defensor físico. Vamos a pegarle un poco con el Jaulucha. Va a ser cósmica. Tío, pú, as, what? El problema del Marawak va a ser el de siempre, ¿no? Que hace falta el hueso de mierda para que funcione. El hueso está complicado. Creo que hay que usar ladrón. El Marawak salvaje es aquí arriba, a lo mejor. Podemos plantearlo. Ya los estales. Puede tenerlo equipado. Puede ser que venga con el objeto. Creo que es chance, ¿no? Sin más, en este juego. Que lo equipado en cubones o en Marawak. No sé si en Marawak sí, pero en cubones seguro. No puedes poner protec. Joder. Caga en la acera. Ven a ver los memes. Le he dicho que si quiere que venga. Y me la voy y hago yo la cena. Pues tiene que quedar aquí. La roca de Macro. Se ve mejor de cerca. Primer pibe, un chiste de penes. Es porque tiene un Onix, ¿verdad? Tío, es Notmax. Ya no son Pokés tan memes, ¿eh? No, no, no. Hostia, pensaba que había abierto coneja o lucha. No me sale a cuenta un cambio aquí. Pega muy duro eso. Pero este es el campo especial, así que tampoco me vale. ¿Cuánta EF ya tiene un puto... Stroll este campi, 100%. Pega bastante eso. No, pues es suficiente. Me puede valer. Plancha boladora pega más que demolición, ¿no? Es 85, creo. Uf, eso sí que va a doler. Menos mal que no tenía cambiado el estado. Ah, pues le puedo estalear a Snotlax, por cierto. Bastante de base. Tendrita ese. Lo puedo curar. No sé, pero pensé de curarse en salud, literalmente. Tengo una carpeta llena de fotos de él. Perdón, diga esa carola que me has visto aquí. Vamos a ver el video que puede dar el equipo leer. Es magma, ¿por qué no leen? Espera, ¿entra la Mega aquí? ¡Vis que lento! Tengo la sombra. Mira que no se ha muerto. Por la especial no va mal. Es un enemigo sin tardar, ya no sé ni qué es eso. Qué lento es mi tribute, ¿eh? De los hombres es bastante lento. Te ha ganado rencor el que te quitaba PPS. Wow, para que no salga. Te ha ido por el oro, sí. Te recuerdo que la isla de Covete Carola me readmitió a cambio de nombres. No me volverá a defraudarla. Es el mismo Masilla de antes. Los despidos y las misteriosas desapariciones de los reclutas que se acercan a Magno. Cada vez somos menos. ¡Ay! ¡Cómo a la cosa! Me salió un bicho furro y le puse tu nombre, same. Soy el contable del equipo leer es magma, pero con tanta evasión de impuestos. Esto es un lío. ¿Para qué necesita o el contable, un anónimo terrorista? Pues supongo que es relevante tener ciertas tapaderas y mierdas. No querría ser yo un contable de una cosa de estas, la verdad. Si falta dinero, te van a furar rápido. Aunque se la he llevado a otro. Joder, Rajoy. Acabas de admitir que el Partido Popular Español es una organización terrorista o criminal. Bueno, por la mayoría de partidos se podrían entrar en esa descripción. Espero que me curen, ¿eh? Hablando en serio. Eh, ánfaros. Tenía puño fuego, pero no creo que sea suficiente para fumarme a este. Resisto muchísimo todo lo que me puedo hacer, de hecho. Bueno, el cambio es el topic. Veo que hay interés a hablar de política en el canal, que es un coñazo en general. Voy a seguir siendo pobre. Este quien esté en el gobierno, me da igual. Nadie va a remar por mis intereses, soy autónomo. Ay, solo rezaba que me quiten menos derechos, supongo. Aunque lo pueda hacer igual. Te veo, me ha salido un Shiny, 7777. Eso fue cuando estuve buscando un Shiny en el Pokémon. Creo que sí, en el Pokémon. Imagina sea, a mí no se me da bien pelear. Solo estoy aquí para contar. No sé por qué me han traído aquí. Creo que me curen, ¿eh? Bueno, no peleaba, man. No, se piraba aquí, ¿no? Los viejos pirando, ¿sabes? Ahí en plan, buen día. Hostia, está la piba. Yo, peleabas con esa. Ah, perdona. Estaba grabando para un Insta Stories. Ah, guaya. Has estropeado la toma. No solo te dedicas a usarlo como un impuro, sino que además fastidias el trabajo del resto. Con gusto te daría una lección, pero tengo cosas más importantes que hacer. ¿Has visto esa gema roja? La leyenda cuenta que es necesaria para despertar la furia del Pokémon 152. Oh, qué malo jugado por mi parte. Karola hasta es una amiga especial. Puedes atenderla tú. Con sumo gusto, mi querido señor. En fin, te he dado su bienes oportunidades ya. Y una tras otra has desobrechado las oportunidades de unirte a mi noble cruzada. Karola suele tener unos métodos poco ortodoxos, pero suele ser muy eficaz a la hora de dialogar con los que se ponen a mí. Y, jujuju, con esta gema roja podré dominar la furia del Pokémon 152. Ya estamos muy cerca. Pronto el más poderoso de los Pokémon será despertado de su letargo. El mundo entero será consistente de la verdadera potencia de los Pokémon de primera y segunda generación. Te diré dónde voy ahora, pero no soy tan estúpido como Bitsecuaces. Otra vez tú. Creo que he ficado la última vez, pero en fin. Tal y como mi mag no ha pedido, te daré un trato especial. Muere. Me tiro un poke el Kabutops. Ah, pues esto te curas, la verdad. Creo que va antes mía. Espero que no me destruya. Venga con agua, debería pararlo, por ser dragón. Ahí está. Bajo la defensa, pero yo me voy a ir aquí. Chao. Me gusta que se lo tenía un poke. Qué divertido, he dicho. Te odio. ¿Por qué no te mueres de una vez? No importa. Magno ya se ha ido. No te entropezas más o conocerás el verdadero infierno. Tienes ganas de loca, eh. ¿Cómo? ¿Que han robado la gema roja? Estas organizaciones de hoy en día, persiguiendo leyendas. En vivo que las organizaciones criminales eran serias. Controlar casinos. Manipulación genética. Hasta creamos nidos intentando clonar a Mew. Olvida esto último. Es compensación, en compensación te regalo esta gema azul. El par nos nos da 3,50. 3,50. En el todo haciente que al agua. En el rubio mega te llevabas el prisma de Kyogre. Te llevabas los dos, sin más, puede ser. Tienes aspecto de ser una chica muy bizarra. Seguro que haces cojoposis cuando no te miran. Las hacía en el espejo. No es broma. Pero es que las gafitas te dijeran a dónde iba. Ni que esto fue un juego para niños. Voy a lavarme las gafas, ¿vale? Que cada vez veo menos. He empezado el directo viendo más o menos. Están como extremadamente sucias. Necesito grabar. O sea, lavarlas. Dame un segundito. O sea, lavarlas. O sea, lavarlas. O sea, lavarlas. Gracias por ver el video. 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 No me quería dar huevos. No me había tanqueado. No es por quitarle mérito. No me había tanqueado. 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 Donde la lava y el quiogre. Ah, coño. Es aquí arriba un poco más arriba. Pensaba que era abajo. Así es. Con este nazi bot submanilo banearemos a todos 35 veces más rápido. Mira, ya estás ahí. El chat tiene miedo, señor Van Hammer. ¿Qué es eso? Mensaje eliminado Mensaje eliminado Mensaje eliminado Malditos Todo el día con sus spam Y sus No quiero leer eso Los banearé a todos ¿De nuevo a suicidarte? Ah, perdona Te había confundido Toma un timer de 5 minutos En compensación Vaya, si eres el que trajo El LatiBot ¿Qué te parece? Lo hemos mejorado Y pues no se pasaba aún De vez en cuando, ¿no? O no me acuerdo Ahora banea No quiero leer esos Por tierra, mar y aire Esos members están con Casi puedo oler su miedo Recibe Capitén Van Kammer Seguro Seguro que sí Ahora escucha con atendido Somos el equipo Leeres Magma Hemos venido a robar Su submarino y baneador Todo banea aquí Es un honor Que podamos meter Van y Timeout Con algo que usted mismo ha creado Figurará en los agradecimientos De la autobiografía De Magno Por su colaboración Ahora me reiría Pero no quiero oprimir Al colectivo depresivo No sé si era un hijo De la granísima puta El que diseñó El personaje de Tatian Que creo que fue Pan O era un iluminado Joder Te has reído, opresor Y de mar Gracias por el Prime Bienvenido, bienvenida Es por usar aquí el Prime Chicos Yo lo agradezco Acuérdense porfa Del sorteo de Instant Gaming Se ha quedado mucho por el culo Pero de cara a mantener Patros en este 2024 Que va a ser un poco vaina Yo lo agradezco Entran, participan Y si ganan Pues eligen el juego que quieran Y ya está Y esas voces Tu timeout ha terminado Espera Que tú también lo oyes Eh, sí Entonces debe venir del puerto Pensaba que De tantos más Me volví loco Ningún francés Me ha impedido Me cagó mi trabajo Qué buen diálogo Como se notaba Que escribían Sobre la marcha Brutal Ya está El argentino Odiador de franceses Esos franceses Son los mismos Que intentaron Robar el bot De Konami En las oficinas ¿Cómo? Ha sorprendido a Carola Impresionante Además mis dacayos Te dijeron Dónde estaba No obstante Ya es tarde Nadie puede impedir Ahora que logremos Encontrar al 152 Tras las pertinentes Modificaciones Usaremos el sub Band Edito Hasta las antiguas oficinas Donde reposa el Pokegot Nuestro plan Que eliminará Todos los Pokémon impuros Ha entrado ya En su fase final Aunque si aún Insistes en seguir viéndonos Puedes venir a nuestra cafetería En Calagua No es necesario Guardar el secreto Mis ineptos La que a ellos Revelarían la información De todas formas Laterposer Tatian A sus órdenes Señores Pancite ¿Cómo? Contenendos Le jefe y yo Necesitamos tiempo Para partir Con le sub Bandine Joder hermano Se me hace complicado De leer Es que ni siquiera Ya hablan inclusivo Ponen Cambian las letras De forma arbitraria Redivide a la orden Por aquí líder Bien Ahora descubrí mis dibujos De Magno Y sigo vivo Aquí ya tiene carga dragón Es que tengo mis dudas De la utilidad De esto Tengo un poke de tierra No verdad Tengo que mirar el mar Recuerdenmelo Porfa No voy a volucionarlo Por si acaso Puede que me calla Carga dragón Creo que no llega La carga dragón La he rendido hace nada Ya grande Ya está Ya está Eran otros tiempos El canal Era mucho más grande Era mucho más difícil De controlar Yo te agradezco Todos los años De servicio Yo también era un poco imbécil Todo se sumaba También el No diría que Eran niños Los que me seguían Pero si que eran Jóvenes adultos La mayoría Entre 18 Y 22 O una cosa así Luego ahora ya El público De que hay ahora Que la mayoría Pasan de los 24 Así que bueno Iro cambiando la cosa Creo que cree que soy hombre Fique remedio Soy Miss Asumo muchas cosas Y Tatiana no deja De verdad Así que ya no hablo En su presencia Si tío La mayoría Estamos ya Vamos Pensando En Impuestos Y mierdas Vaya Ay Me acuerdo de Miss También estuvo Mucho tiempo En varios Warlocks En los Memers Que bien se lo pasarían La verdad Que miraba De 18 años Bueno Los tiempos cambian La gente crece En cambia de gustos Es normal Irse a hacer Rober Otras cosas Yo también cambié de gustos Dejé de jugar Tanto a Pokémon Dejé de jugar Tanto al Lord Eventualmente Me cansé de Duelis Que estaba en la mierda Acabe volviendo Pero bueno Tal y cual Todos los hacemos viejos Que vale Contra el Holden Wow Durísimo Esto Espero fumármelo Que si no Vamos a ver fiesta Eh Protek Un Holden Con sequía Y yo tengo poder solar Pierdo vida Me ha hecho doble Protek Para perder suficiente vida Y le ha salido ¿Solo tienes Protek Esto ¿Es un combate Para que pierda el tiempo? Bueno Tiene sentido Tiene que pierda el tiempo Para que se vaya con el submarino Ay Bueno Ojalá tienes muy buena comunidad Al menos en el canal del Fonga Y no se dan muchas movidas A ver Yo creo que ya Lo que hay en Discord A veces pienso que no es ni mi comunidad Porque ya no me siguen a mi Y se dedican a Estar en su grupito de gente Pero que no me ha sonado Hola cariño Que buena que es Me ha pegado un carro Y ha hecho la comida Ha hecho la cena A todo esto ¿A que las alabas? ¿A que me ha sacado? Pero muy bien No sabía que traer Y te he traído la cosa ¿Eh? Pero Yo ya no sé Con qué te comen la cosa ¿Sale? Gracias por Tran que variedad De cubierto ¿Sabes? Yo te traigo Este hombre Dónde me ¿Pues? Gracias Solo como el arroz Con cuchara Pero gracias Roni ¿Estás colado? Mira que a lo malo no gente Como no dio su tiempo ¿Qué pasa en mi disco? Cuando yo fui a mi disco La gente ni se ve Ya Es que mucha parte de la comunidad Que en el disco Ya ni me ve De los streamings Tiene sus grupitos De gente Y hablan ahí En los canales Y como parte de la comunidad Pues no pasa nada Contigo que es normal Al menos Al menos Tiene su huequito Para hablar con gente Y pasarlo bien Supongo Siempre hay peña Que sí que me sigue viendo Y le veo que también Contribuyen en la comunidad Por ejemplo Como Kosaku O como Frank Como Ridley Que se pasan también Los considero como parte De la comunidad De Monster Hunter Por ejemplo Tengo gente más general Tengo gente que viene A una hora concreta Pero es parte De hacerse mayor Supongo Los que lurkeamos ¿Cómo quieres que me enteres Y lurkeas? ¿Cuántos años llevo ya De conocerte? Hostias, pues ¿Cuántos años llevo Haciendo streaming? Nueve años Creo que el primer año O por ahí Te pasabas ya Cuando dejamos las usas ¿Sabes que lurkeamos? A ver Sí y no Porque puedes dejarla subir Y largarte ¿Sabes? Es como nunca me queda claro Del todo Porque yo no tengo Una pestaña aquí Que veo la gente Que está en el chat Pero no pasa nada Es más interesante El respiro Porque veo el tipo volador Quizás Quería que sí Voy a llegar a jugar Alrededor Pero que no es una queja Ni una crítica Ni nada Es simplemente algo Que es así Y ya está Hemos hecho muchas Volteretas en general Con el contenido Y ya está vas a hallarla lo tenía dual, ¿no? pídeselo, a lo mejor lo tiene por algún lado ahora cree que soy mude y ha dejado de reírse por si me oprime no puedo más, tío o sea, los limones jugaban al ajedrez 4D tío, o sea, madre mía misión cumplida debemos regresar a la guarida a realizar las modificaciones presidentes en el submarine he expedido, ardo en deseos de compartir una foto del submarino en mi Twitter ya, ya, Capi pero que es normal supongo que soy un poco más apático me cuesta hacer cosas con más gente y a día de hoy pues me queda lo que queda gente que hoy viene igual a las cosas que me apetece a veces no estamos más a veces estamos menos pero no pasa nada se han ido tan rápido que no les he podido banear y además se han llevado el submarino qué malo el nombre eso ya está hostia, el flasado blanco del asco increíble mira esto no había un episodio que se llamaba así hostia, la gráfica que pegaba los flasados blancos qué horripilante, hermano qué es eso ay, Dios santo ni sin coreano del asco episodio cero yo no me lo elijo joder tipos más raros intolerable seguro que estos son del team meme jorarda, búscalo te cae un perro el submarino que me han robado podría condenar el mundo entero una calamidad imagínate todo el mundo baneado pensándolo bien no nos vayamos por las rabas el team meme estará rondando por Calagua ah, les cambiaron el nombre ahí ya no eran el equipo leeres magma es un team meme ¿dónde vienes? o te baneo puedes acompáñame hasta Calagua donde está la cafetería vamos, tienes que recuperar el submarino antes de que se den cuenta de que me pueden decir no voy a leer eso se va a llegar el chat de 35 ¿cuántos estáis? vamos a suponer no quedas ni un segundo que mira de 35 es igual los banea a todos no me jodas ya está que escriben cuatro gatos ahora no me lo banees a los pocos que hablan hemos llegado a Día Calagua el café de los tipos que han robado el submarino debería de estar en algún rincón de esta ciudad si no le recuperas te daré un time out de dos semanas yo por mi parte volveré a atracar en Ciudad de Portugal para lidiar con las consecuencias de estar de este desaguisado pero está baneando poco tiempo siempre tiene curiosidad ya está ¿has baneado siempre escribiendo o pegando clics? ¿o tenéis alguna herramienta especial? una macro una macro desde luego como se divierte estoy en Calagua ya ah no esto no es Calagua porque pone que estoy en Calagua pone que sí yo creo que le pega a escribir como un animal ¿ves? baneaba a mano ah con clics y luego texto joder el nivel de baneo eso con una bici que no he canjeado por cierto antaño me sabía los juegos de Pokémon no haría ni eso tienes cara de no haber leído mucho ¿no te interesaría unirte al Eres Mag para los habitos gratis y la paga en Magno pesos no está mal Magno ha sido aportual menos mal que se ha llevado también con él ¿eh? ¿estabas escuchando? bueno pero no te le digas a una tal de cura ok pero si tienes delante yo tampoco aguanto a Tatiana no para de bajarnos el sueldo porque asumimos cosas encima que el lenguaje inclusive la gente lo confunde con un francés y se enfada ¿estabas escuchando? no le digas a Tatiana que ha hablado mal de él que bien se los pasaban poniendo gilipolletes ¿eh? ¿me puedo capturar aquí dentro? hace un tiempo que no miro poques debería mirarme alguno a ver si un pece aquí dentro ¿qué vas a hacer? ya estás tónde quieto a romper algo alimentoso tío antaño a gente te pedía que les baneases o late palabra mira hay que mirarme para que en algún momento Esta es un puro clip. Oh no, que da mierda de poco. Una vez más. Ya, ya está, pero ahora queda gente más decente. Es la cosa. De vez en cuando un poquito de backseat, pero es medio normal. ¿Qué va a hacer con un click? ¿No es como mucho? Yo no puedo banear tan rápido. ¿No considera decentes? Bueno, decentes no es una palabra muy loca, ¿sabes? ¿No hay alguna estadística para ver cuántos van sospegado en todos los años? Sería guapo. ¿No? 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 Sí, un turno olímpico gorrudo, tú. ¡Guau, qué orden era esta vaina, tú! ¿No era por la izquierda? Ah, bueno. Sí, quiero pelear contra todos estos pibes porque dicen cosas raras. ¡Bien, joven! ¡Ten cuidado! Esta guarida está llena de puzles para niños. Pues es una buena albertencia. Creo que habrá algún Electrode, ¿no? Por ahí o algún voto. Todas las mañanas, eso de las 11, nos reunimos aquí, todo el personal y escuchamos con atención las charlas inclusivas de Tatiana. Un día tras otro, tras otro. Es interrumpido, estaba viendo Pasión de Poketubers. ¡Dios mío! ¡Qué mal! Ya ni me acuerdo a qué te refieres. Yo creo que es que había más toxicidad Está muy rico, cariño, gracias Eh, ya estaba por ahí el cabra PNGTuber El día que no me apetezca ponerla al camp lo vuelvo a sacar Tenía esa época a Sergis que me molestaban muchas y estas chorradas Ya, si lo he dicho, si era un puto niñato A mí me ha faltado disciplina Y es una realidad No acabé el bachillerato No acabé el ciclo No ha sido ni la mitad de cosas que tiene que hacer en casa Me pide casa de malas maneras A mí ya un montón de streamers Que les llega la fama muy pronto Por así decirlo La diferencia es que Al menos yo haciéndome mayor me he dado cuenta Que tiene mal muchas cosas Y sobre todo mi propia comunidad Estoy consciente Ahora me arrepiento Pero bueno Al menos me he dado cuenta Los nuqueos del Discord Totalmente injustificados Chorradas Ahora no sabré que le pasa a Temoreno 777 ¿Qué coño, tío? Ahora se ve más Porque hay mucho de Toker enano subidito Qué coñazo, tío La verdad Pero bueno Se nos ha quedado una parcelita en internet Supongo No es la más grande Pero sí que es nuestra parcelita Supongo Y lo que dure Pues es muy difícil monetizar Instagram y TikTok Me llamo Dapper Estoy aburrido Quieres ver mis furros Es como Y hasta allá Eso es un furro La edición se considera furro Raro, ¿no? Es como de hielo No tiene No tiene Hielo Yo tampoco, ¿no? Pero Se entiende Que esté usando el puto El Porque mira Quilfist sería tarjeta roja Y no me voy a dar cuenta Que esté utilizando a Quilfist de forma no irónica Como Pokémon de agua Da bastante Que deja bastante que desear En cuanto a los Pokémon de agua De este bloque Sinceramente Es porque era tan malo Que le hicieron una forma alternativa En Diso Y Ese sí es furro Glacium No me lo parece Tengo que contar por un motivo Es medio peme realmente Cuyo dinámico Eso falla más que a pierdas Ocio Si te la jalas con Vapor Se siente como un Glacium Un momento Ya no eres el de antes Pero ese man Se fue al rincón de pensar Un ratito Puedes dejar de gritearme Macho Tío, el balón de fútbol Ahora me funciona Porque no tengo Pokémon de agua No por otra cosa Si sale cualquier Pokémon de agua Este se va al banquillo 100% No es indignar por el Vaporub O probarlo La verdad Un segundo Arricó de pensar Podéis dejar de estar tan salidos Tío O sea, vamos a ver ¿Por qué? Eso es una buena idea Pregunto Qué bien huele esta cama Guau Eh, has descubierto mi fetiche No se lo digas a nadie ¿Cómo? Joder Cosas durillas En esta base Después de porque llegan Cosas raras a urgencias Ya, ya Cuentan que hace tiempo El jefe Magno Y Aquiles El inspector de Hacienda Iban a la misma facultad Tiene olores Cuerda huida Para huir de los problemas Jejejeje Hemos vuelto al pasado Cuando me dan ganas locas De un Burn Eso es una vida energética ¿Se sigue fabricando eso? Me lo pimplo En un santiamén Y me hincho como un Snorlax Me siento realizado Aquí tienes una cuerda huida Para huir de tus problemas Joder Pasan los años Y soy igual de subnormal Con los mismos chistes Dios Es que madre mía Lamentable espectáculo Sinceramente En fin Me está outplayando Una run De hace 6 años Hola intruso Me llamo Astis Me contrataron Para poner banda sonora A todo ¿Quieres que te ponga Una mientras te machaco? Somos felices Obviate De los demás De la cuerda huida Dices Ay Verdad que el hermano Estaba por aquí Hace tiempo ¿No? Otro hermano es Crab ¿No? Si me confundo Let's go Yo creo que De las únicas cosas que Guau Me ha hecho paranormal De las únicas cosas Que habrán envejecido regular Será Lilia Del Warglock 3 El resto Creo que está bien Más o menos Bien Porque no te ha dado Con plancha voladora Este es tu hermano Mi cabeza Crab Es tu hermano No sé por qué Lilia envejece bien También Bueno A ver Depende de quien Lo pire Alguna frase Habrá rara Pero bueno Lilia estaba montado Sobre el concepto Del feminismo Radical Sacado de contexto De Twitter Que pasa muchas veces Voy a tener que hacer vuelo Tío Porque me resiste La lucha un montón Uy Que se diría De gente Como suave Viejos Acuestas bien Ha sonado Gigahorni Bueno A ver La vieja oficina de Game Freak El Pokémon 152 Aquí tratamos de desentrañar Los misterios Que plantean Todos esos elementos Ahora mismo Estamos realizando Experimentos Para crear pizzas Con piña Con sabor a horchata ¿A quién puedo banear Por esta frase Tío? Menudo hijo De la grandísima puta El verdadero culinario Te lo tomas Con un par De cosas al máximo ¿Quién fue el hijo De la grandísima puta Que puso esta frase Y el pibe dijo Bueno Mi trabajo aquí he terminado Y se fue a la mierda Literal Se quedó tan pancho Poniéndole esta frase Joder Ay Madre mía Este me ha hecho Mucha gracia Por lo cierto Menudo hijo De la grandísima puta Ay A ver Aquí estaba la Masterborn ¿No? En esta base Me pierdo tío En esta base ¿Me puede ir por aquí? Mmm Un sombrío está bien Lo que pasa es que No sé quién se la puedo enseñar De encima Ahora mismo Alto que quiso a lo mejor Ah pues no No puede aprenderla nadie Tampoco tengo Pokémon de fuego Bola sombra no es mala Se la podría poner A la traca esta Bueno era más físico O sea Vaina Es que me gustaba El panel que tiene Pero que lo que hay que hacer Es tocar el Ah no De hecho no hay que Contrar a Magno ¿No? Si quieres evolucionarlo a un hombre Quería evolucionarlo a Vaporeon De hecho ¿Sabes que Magma es el culmen Del progreso científico Y el avance tecnológico De Konami S.A.? Y el equipo Leeres Magma Nuestro candente Tatian Que trabajó en su día En Konami S.A. Ha sido el artífice De la tal invención ¿A qué colectivo está oprimiendo? Hay un traje protector En el dispositivo ¿Dónde es el despacho de Magno? Habrían cosas por aquí ¿Cómo mejorar el sistema De evaluación de 35 reclutas? ¿Quién es el dios tumor? Solicitad Solicitud de ascenso Comandante Tatian Colega Que estuvieron toqueteando Hasta documentos Aleatorios De las mesas Vale Será por aquí atrás ¿No? Hola Y este no es el guardo currado El guardo currado Es el 3 y el 4 El 4 que fue Creo que fue el que más se curraron El 4 sí que sé Que está traducido En toda su totalidad El 3 no me acuerdo El 3 creo que es casi todo también Por cierto Sigo sin pivote Defensivo De ningún tipo ¿Verdad? El Togekiss es Mi Pokémon Más defensivo En general Sin más Si es que no me acuerdo De cómo se dividía la base Hijo de hijos De la grandísima puta Es que son unos cabrones De mierda Bueno Que cabrones De mierda Me voy a pegarle ya Que esto se va a complicar Cabrones Subtauros Con por ahí No me acuerdo No me acuerdo Si esta la vi venir Cuando lo vi Pero joder Reflexando Mepes Hey Matic Muchas gracias amigo Cuando te pillo Vengo a dejarte el prime Sigo tu hit De toda la vida Eres un grande Como va el tema Tumoristas Tienen que estar casi Extintos Pero bueno Ahí vamos Bastante funi La verdad Que desastre Nuestros bebés Bueno digamos Que hay mucho tiempo libre Pero no te diré más Joder A ver En realidad Todos contribuyeron A los Warlocks Hay que venir aquí Lo que pasa Es que el team meme Como que solo se dedicaba A hacer el troll Por así decirlo A hacer reír Era el más fácil de querer Porque eran los que Sacaban carcajadas Pero los otros Daban la parte competitiva Por así decirlo Carga de energía terminada La carga de víver es terminada Zarparemos En cuanto hayamos terminado Con cierta entrometida Que anda pulgando por ahí Este de la diapos original O Era algún win serio El vino Acabas de recordar Que cuando empecé A hablar con la gente Kama me preguntó Si era tumorista Tópatela La boya hermano Tocamo Eh Eh maldito Hostia Tirantrum Esto si que es tubillo Eh Es que es boca también Vamos a ver que tiene Es medio gratis Este cambio No tiene move De De roca Hostia Le he pegado un crit Como El Me va a joder Uff Un PS Uff Fallado Eh Soy más rápido Me he quedado ¿No? Dame mi man Frigo Madre Míralo Yo El obreo se lo he puesto Se lo ha puesto Hosaku Y los héroes Creo El sub Van Dino Por aquí había un cameo De mundo volardo Podría ir poniendo A este de aquí No sé cuándo es A ver si te pego a todos Estoy tratando de esperar Me ves un combate Este quién es tío Ay No he vivido A lo de la Master Ball Antes de que se me olvide Tío Wow Escudo tocando Un plan de Eguson Tengo tres imágenes En Discord Cabra A ver ¿O tienes el Salem De los cojones En imagen de Discord? No veas Los edits Chaval Bro ¿Qué es esto? Esto ni me acuerdo Ni yo Tío Hablando en serio No sé qué es esto Pensad que son Las campanas Esto es que hizo Unas campanadas raras Ah sí Esto era Sí Que se hizo como Así Wow Lamentable Esto fue muy lamentable Es decir Joder Ya, ya Sí Ya me acuerdo Wow Pedazo de edit Del seto del asco Chaval Mira eso Pazote de unillo Mira ya Puedes darle al martillo Hola Hola Me lo estoy pensando ¿Segura que quieres Tener conmigo? Sí Así te vea en directo Directo Trae las guardadas Aquí para que la vea Ay no ¿Me lo puedo pensar? Hola chat Un momento Que se me ha colado Un señor Más lento Más lento Más lento ella A pesar de que se le pega Al perma ¿Cuántas horas Llevamos hoy? Bien Ocho horas Con nada Laboral Completada Quedan Otras ocho ¿Bueno? Bueno No es mi idea ¿Por qué te vas a acostar hoy? Hoy te va así Pues si remonta un poco la cosa Me quedaré hasta las 11 Si no remonta la cosa Me quedaré hasta las 11 Y me voy a dormir contigo Y si remonta la cosa Me voy a dormir Qué bien Me has permiso Me has permiso Tienes todo el permiso del mundo A ver un po' bella Tienes todo el mundo Pero tranquilamente Bien Me están preguntando Si quiero renovar la suscripción Del Disney Plus Son 22 pavos Es que no lo estoy usando Este monstruo Es que venía con el ¿Qué quieres? ¿Qué tal de noche? ¿Qué tal de noche? Acabas de hablar Y está poniendo un anuncio ¿Qué tal de noche? Deja salir a cabra a jugar Él puede jugar todo lo que quiera A ver Yo no le prohíbo nada Te salió un contable en la play ¿Qué? ¿Qué quiere decir Que salió un contable en la play? Aguación ¿Qué pasa ahora? Ah, mía ¿Te vas a dar agua? No Oye, continúa con el culto Para niños Que no quieras resolverlo tú ¿Qué te has pedido? Marrana ¿Un menú? ¿De qué? Porque a las chicas de verdad El pollo frito ¿Segura? No me acuerdo A darle aleatorio Hasta que llegue al sitio A tomar por el culo Todo tranquilamente ¿Qué te voy a jugar? Ahí es la braja Hombre, es que ahí es el trato No te he dicho por acá ¿Qué te vas a hacer? 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 ¿No, Tatia? ¿No te gusta el personaje de Tatia? A ver Ah, y eres una de esas A ver, os recomiendo Ya esto se hizo en 2017 Junta a la época A la época Es una sátira De la gente que se tomaba la vida Con demasiado ahínco Has dicho que oprimía Al colectivo mudo Es claramente una broma Vamos a ver ¿Cómo vas a oprimir a los mudos? ¿No? Bueno, eso no lo sabes Querido, su saga tampoco El lenguaje inclusivo Que la primera vez que escuché A Tatia hablar Dije Hostia, es un francés Es que literalmente dije eso Luego entendí que existía Existía el concepto De la inclusividad Y de la no binariedad Y no tengo que no tengamos Ni ningún problema No se ha vuelto a pasar al respecto Pero oye, era divertido El, yo que sé La disinteridad, supongo Y bueno, eso es una sátira De un personaje Que, en fin Es el típico pesado De Twitter Que se mete todos fregados Bueno, ¿cuál vas a estallar? Estuviste bastante tiempo pensando Que era francés Ah, no dije nada O sea, yo cogí Y me puse a Hostia Yo no dije nada Fue Dentro de ese episodio Dije Joder, es que eso claro Estaba hablando francés Alguna vaina así Hasta que me dijisteis Eh, que Que no era francés Que no, que era un tipo de lenguaje Ya, el día de hoy Sí aparecido ¿Puedo sacar a mi electrón? ¿Puedo sacar a mi electrón? Duro, lo leíste en el chat Y dijiste que Yo pensé que era francés Este, yo no me acuerdo Hostia Las tiene infierno Ya antes que yo era infierno Estoy harta De que lo digas Cada cinco minutos Y no, lo he dicho ni una vez De hecho Cero, basta cero No he dicho nada Cero veces he hablado Sobre mi pene ¿Pero qué quiere decir esto ahora? Porque la pete Chaval Hablar de mi polla Que te digas No sé ¿He dicho algo Referente a mi pene hoy? No, verdad No tenía un pokémon Que se llamaba mi pene O mi pene Y por lo tanto No daba salida Tanto chiste Uy, no Claro Pero, de hecho Ayer Sí Pero ya está Bueno, pero Pero es vuestra culpa Eso No mía ¿Dónde vas a poner el contador? ¿Te molesta que diga la realidad Cada vez que veo las cosas? Sí Pero sabes por qué te molesta, ¿no? Porque sabes que tengo razón Sí Yo no me voy a comer Estoy ahí Un poco el dolor de todo A mí me sale que la barra del... Bueno, lo que pasa es que a ti se te escucha la barra Ya, porque tienes el micro en cuenta No lo puedes bajar más Estaba el 7 ahora hasta el 5 Lo que voy a hacer es subir la ganancia del micrófono Que lo mismo ayuda No, no te preocupes No, no, está bien Si no se me va a escuchar Y hable más alto y ya está Que no hables más alto, coño Lo que pasa es que estoy comiendo Y pues no suelo hablar muy alto Cuando estoy comiendo A ver A ver ahora Hola, 1, 2, 3 Hola Pene Ha dicho pene Pero no he hablado de mi pene He dicho pene como concepto Como material reproductivo masculino ¿Te parece bien? Vale Pero ahora no has respondido la pregunta ¿Qué pregunta? La que te ha hecho Te ha preguntado algo sobre mi caudal Ah Pero quieres que hable sobre él Lo que quieras Ya te he dicho mil veces Que a mí Yo ya he confirmado Mi vida privada Es para mí Toda pública No tengo nada que esconder La cosa de que no diga Según qué cosas Que te influyen a ti Es porque tú no quieres Es claro Es que mi vida se está siendo privada Porque tú quieres Hombre, claro que quiero Me gusta mi privacidad A ver Yo no te iría cosas tuyas Al bulto ni nada Pero las cosas que estoy yo metido Ya no es todo privacidad tuya También me incumbe a mí Ya, pero está feo Que la privacidad que nos incumbe a los dos La irés Quiero decir, también es mi privacidad Y yo no soy un personaje público Como tú Bueno, yo de personaje público Tengo lo justito Pero... Pero fin, que lo comprendo Pero que yo por mí No tengo ningún problema De decir absolutamente nada Ya sea, yo contigo comparto el peña No te preocupes Ok Ah, bueno Yo que sé No me deja Hachate lo que es Yo soy de compartir ¿No quieres? Qué raro No te robaste las botas A vagabundo ese Qué vagabundo, tío Ah, no te hagas el loco Si lo dice el abuelo Se da por algo Por meter mierda Que es submovida a veces Ah ¿Qué? El equipo de mundo volando Aquí está Sabía que venía un cabero Oh, que nervios Un combate ahora Espero que todo salga bien Vamos, equipo No nos podemos echar atrás Recordad que si le derrotáis La mayor parte Va para el Poké-Grempio Amigos, amigos Es literalmente el campeón De un tubo volando Son los pibes que están Vengan poniendo ¿Tú juegaste algo Como un mundo misterioso? Sí, claro ¿El del Grobile y tal Del tiempo ¿Y eso juegaste? Sí, sí Yo probaste entero Pero no lo pasé el post Y hasta el día de hoy No me lo perdonan O sea, no sé El final verdadero Que seguramente sea Que el Grobile Va por alguna mierda Que sea Cuártelo Mira, mira, mira Son los quecos De un tubo volando A mí me salió el Shinks Por eso está ahí en el medio Y se leó Shinks en el test Está muy guay Y se llamaba Volardo Y a la gente le gustaba mucho El personaje ¿Otra vez? Me gustaría verte jugar Es que al final El mundo misterioso A la larga Se hace aburrido Sí, la verdad Pero bueno La gente le tiene Bastante nostalgia Me acaba de hacer Un foro me Sí, literalmente El puto Riolu Me ha hecho un foro me Se parece el Shinks Que al sitio salió Riolu Que era Volardo Lo lo quise Y seguramente Se acuerde él Mejor que tú La verdad ¿Volardo era compañero? ¿Mi personaje era Riolu? ¿Lo he recordado al revés? Me está molestando Está pesado Me está molestando Me está molestando Me está molestando Yo he recordado Quien ha hecho el puño trueno Oye, que me van a poner En un aprieto Quien ha sido el del puño trueno El Shinks Entiendo El Shinks El Shinks ¡Eh! ¡He tirado a la Focus! Van a matar A Tarjeta Azul ¿Lo ves? No, no Me voy a marcar Si me voy a hacer El chorro Depende del número de piedras Que tiene el Gran Bluff Supongo Como me mate la comida De emergencia Y me enfado ¿Sabes quién es la comida de emergencia? No El Vini ¿Por qué? Porque es tan malo Que solo vale para que te lo comas Pero no te lo comes Esa es tu opinión ¿Te has comido un video para alguna vez? Sí ¿Qué tiro? ¿Qué tienes aquí? ¿Sacar? Eh... ¿Dónde se ha quedado nada después? ¿Dónde se ha quedado preparado? Bueno, a ver Saquemos, tío ¡Colega! ¡Tienes una trampa! Eh, voy a echar ver... Joder, tío, este combate ¡Hostia! Este combate, tú Es que estos son... No han salido habilidades aleatorias Bueno, porque está una... Es que quería abrir este combate Con el... Con el Togekiss Limpiarlo a un pillo Pero... Se me ha complicado Me quemes, tío Te quiero ¿Me das el agua? ¡No! ¡Estoy ocupado! ¡No te das cuenta! ¡Imbécil! Tengo que hacer el bobo Que es lo mío ¡Ay, me ha dado un buen escalofrío Escucharte de ver agua! Acabas... Acabas de coger el agua Con las manos manchadas de aceite Ahora si cojo el agua Por el mismo sitio Que donde la has cogido tú Voy a llevarme todo el aceite Por el medio ¡Qué fastidia! Es una marrana ¡Ay! ¡Hablo! Marrana ¿Qué te ha gritado? Que no se vienta El balón de fútbol No, 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 confía O sea, el balón de fútbol Funciona Es un gran Pokémon Estoy siendo destruido Por el equipo Titular De Mundo Volardo Voy a sacar a Alex ¡No puedo sacar a Alex! Porque es sombra trampa, tío Pero si ya lo sabías Pero me ha estado así Y digo A lo mejor es suyo Y estoy paralysed Ahora ¿Qué hago? Se va a morir El balón de fútbol, tío Puedo tirarle a poción máxima Pero hasta ahí Estoy paralizado Lo cual es malo Vale, gato ¿Por qué estoy siendo destruido? ¿Qué tira a sobra trampa? Virux no lo hemos visto En Willita tampoco El que tira a sobra trampa Es el puto musol De ahí en medio Por cierto Ha tirado a guante el Virux Tío, Gran Bluff Me ha tirado un montón Por este juego Por favor, no te paralices Que tengo que fumarme El puro Es del Del puro, hijo Tengo que fumarme El loro ese Por favor Me ha realizado Me ha dado por el culo Vamos, tú puedes No, no, por favor No, no, por favor No te paralices Se lo van a cargar al final Sabía que Gran Bluff Era malo Tiene que tenerla El chat-off Porque Willita y El otro lo han sabido Venga Ahora sí Era el chat-off Dolor Vale, el de la derecha Es tontísimo Y tiene aguante Así que vamos a poner Willita Y lo empezaremos Para no morir Entiendo A ver Si pega pocas pedradas Vale ¿Qué tal es Tensible? ¿Qué tal es Tensible? Y estamos en el día 2 Y estamos en el día 2 Y llevamos en total 16 Creo Aquí estamos El chat-carrileando Un día más En cuatro días El mismo se llega A lo del Lighthot Sería curioso A mí me toca los cojones Jugar, no te voy a engañar Disfrazarme creo que ya Yo hago un poco Pero jugar juegos de poolers Me toca muchísimo De verdad Os soy sincera Ahora mismo Es la cosa que más ilusión Me hace Hacer con él Disfrazarlos y jugar Un rato al Lighthot Es lo que más me apetece En esta puta vida Si por mí fuera No lo haríamos Ya, ya lo sé Oh no Espero que no haya sido Culpa mía Ah, es un culo Ah, son tres puntos Joder, estoy en la mierda Toma Ha funcionado Cariño Estás mala Ha funcionado Ha funcionado en el sentido De que he dado pena Pero eso está feo Era una broma ¿Cómo era eso Que el diablo Lleaba cuernos Lleaba yelaine? En la vida Es neutralidad La de Ashanort La agradezco un montón Esto hace de broma Claro que no hago de broma Yo lo aclaro Porque internet A día de hoy Es un lugar muy molesto ¿Qué os hace más ilusión? ¿Un cosplay? ¿O jugar al juego de puzzles? No pasa nada No pasa nada El cosplay ¿Ibas a hacerlo tú? ¿O se iba a comprar? Sí Puede ser yo No te preocupes No pasa nada El pokeremio nunca se rinde A la siguiente podremos El croat Seguro que tenía la bolsa llena Seguro que tenía Seguro que tenía Seguro que tenía De revivir No pasa nada Amigos Hey Dani Gracias por el asunto Amigo Sí Cambio de mundo volar La gente le hizo Mucha gracia Esto Voy a volver A la cama Porque Tengo serias dudas Si te curaban Había un combate Contra los dos jefecitos Aquí ¿No? Creo que me acuerdo Bajo menos de esto Se sumen al gato ¿Qué gato? ¿De qué habla Josaco? No sé si es que Estaba oyendo al gato No huyar No creo ¿No? No, no creo ¿Qué tío? ¿Este es todo? ¿No es el mismo sitio? ¿What? Ah no No sé ¿No es el mismo sitio? Estoy borracho ¿Ha visto el diálogo De este pibe? A ver O sea Léelo Léelo tú ¿Vale? Vale O sea Léelo Modalda La vieja oficina De Game Freak Pokémon 152 Aquí tratamos De desentrañar Los misterios Que plantean Todos esos elementos Ahora mismo Estamos realizando Eferimento Para crear Pizza con piña Con sabor ¿Por santa? ¿Qué? El placer culinario Te la tomas con un puro Y gozarás al máximo Yo qué sé No sé Qué pobre hijo de puta Que soltó esta bomba Y luego se piró ¿Te imaginas? Dice eso Y no vuelve nunca más La comunidad Yo ya Dejo el nivel aquí Y yo no digo nada más Hasta luego Ay, qué hijo de puta Fui yo Mentiroso ¿Dónde estaba la cama? Se lo ha manejado Se lo ha manejado Se lo ha manejado Se ha preguntado Que qué nos hace más ilusión Si vieron jugar Profesor Leighton O vieron un cosplay Yo he respondido Que eso se hace más ilusión Pero a vuestros gatos ¿En serio? Pues hace un montón Que no lo sé Unos gatos A jugando a Leighton Qué raro eres Cosaco Ahora los traigo Antes de irme Traigo a los michis Pero no encuentro un camino Me he perdido Una vez más El viejo truco del puzzle Para niños ganando Y queréis que juegue a Leighton Poneros a la mierda A ver Ah, mira Por aquí creo La cama ¿Dónde está? Vale, creo que he ido A la entrada Sí, eso es la entrada Seguro ¿Tienes que volver a hacer Todo el resto Para niños? Es que me he perdido Porque tengo Soy Zoro Literalmente De One Piece Literal, eh Es aquí creo Vale, lo encontré Bueno, ya tengo comida Para mañana No se lo ha acabado Como yo lo he dicho Pero porque Me he pedido Un menú de estos Que llevan dos cosas Es que si no Te cobraban Tres euros y pico ¿Sabes? Por pedido pequeño ¿Lo queríamos eso? ¿A qué no? Sí, cariño ¿Tienes algún problema? Sí, cariño Cuando en alguna relación Tengáis algún problema Que no sepáis Por dónde salir Esta es la salida Más sencilla Os causará El mínimo número De problemas Estoy orgullosa De que hayas aprendido Bien, cariño Y luego hablamos De igualdad de género Y se les llena la boca Pero Y tranquilamente Duermen por la noche Ella es un poco capullo Y lo que acabas de decir tú Él sabe la cantidad de costes Es verdad Le sé ¿Y eso? ¿Qué aporta? ¡Eh! Una Pokémon Me acabas de hacer Como más Plane Y no he visto yo La Pokémon Igual no la habías visto Seguro que antes Has pasado por ahí Y no la has visto No he avanzado aún El combate que he hecho antes Ha sido contra el mundo Volardo aquí Aún no había llegado aquí Mira, es una loca Como tú ¿Esa es Tatiana? No Tatiana es el hombre esférico Que habla de inclusión Todo el rato Esta es la loca Sabía que vendrías ¿Y esta está loca? ¿Por qué? Porque le han puesto Un diálogo de loca ¿Qué ibas a decir? No, no, no Es un mesivo Para una tercera persona Y no lo voy a decir No, no, no Dilo, dilo, dilo Ahora lo dices No puedes dejar Que no, que no Que lo digas ¿Para quién? Que no, que no Que no, que no Que no, que no Venga, sigue Luego me lo cuentas Luego te lo digo Luego te lo digo Sabes, me gustaría Que hablaras con mis Pokémon Quisiera ver tu precioso interior Joder, esta frase Es de algún Mami Es como el que más puede ser El matado vivo O el lipo Según te siente Me suena Me suena Me suena a eso Me suena de algo Lo he escuchado En algún momento De mi vida Por alguna razón Mira, tiene un Pokémon Que tiene cuchillas Chistes de contables Ahora mismo Vosotros dos Estéis en vuestro universo En el cual Las cosas de raritos Os hacen gracia Y el resto de los mortales Están en plan Mira, esos dos frikis Ya, pero a mí me hace Mucha gracia Sí, sí Qué bien ¿Qué pasa? Le voy a decir Que una cosa El saseo se comparte Ya, perdón, perdón Lo siento Es que era feo Luego os lo diré Igual me dice Podrías haberlo dicho Voy a comer Voy a enseñarles a los gatos ¿Vale? Los gatos quieren comerse las sobras Que han dejado ahí Aquí es AniGiri Que hace mucho que no lo veíais Tío, el AniGiri Y va a decir algo Si no, ni Mau ya esté gato Ay, ay, ay Perdón Se me ha subido a tu Ya, baja Y aquí está Ron Sí, queriendo pillar Lo de la bolsa Qué bajo el Ron Aquí está Ron El Ron ocupa más En la pantalla Por lo que sea Y volar, Ron Hola ¿Qué feiris? ¿Por qué que le feiris Me vea que le feibol aquí? Chicos, va ¡Va! 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 Me sabían que era demasiado que le feibol aquí Ahora vamos a ver Vale Gracias ¿Qué voy yo? ¿Qué voy a hacer con el inventado? ¡Ay! Bueno, volvimos, chat Volvimos a la defensa Ah, lo despierta al 152 ¿Te ha dejado aquí a Ron? Sí Se esconde el puto, eh Parece una cría de borsa Oye Pero si las crías de borsa son bonitas No, eso lo has pensado tú ¿Qué piensas mal? Ay, mi querido Magno Misión cumplida El líder Magno ha logrado partir En pos del progreso del universo En pos de la desaparición de los herejes A diferencia de ti Yo si tengo consumibles Te doy 5 minutos para abandonar la base O te crees que voy a decirte Dónde se dirige Magno Puede que esté loca Pero no soy tonta Ja, ja Es broma No mancharía mis manos Con una perra como tú Wow Y la meta de aquí O me veré obligada Yo mismo a matarte Pero es que voy a decirte Dónde se dirige Magno Ah, dice lo mismo No está gordo Está blindado Tenía que salir por la puerta de la base Ah, por aquí Te daban dos gimnasios, ¿no? Aparte de la trama esta El de Pluvio El de Pito y Betis, ¿no? Creo que los he dicho En el orden equivocado Pero Sí, sí Tengo la Master Sí, ahí sale Regis Creo que lo hemos visto antes Ah, el mar o el coño Sí Lo mira Pero si no tiene hueso El hueso Ni me lo planteo No tiene hueso Eh Hay varias cosas aquí Inicio lento Ni lo miro Presión Puf Cuerpo maldito Chachara voltio y cambio El red no está mal El hueso No tiene hueso Tiene magnitud Regular Velocidad extrema El chat Modo Lo guapo Verlo cambiar de forma Y este es Y este es Estático Si queréis pensar En qué enviar El Electrode El agua La entrada Se ha caturado antes Los sellos Y este chat Realmente Puede cambiar de forma Vamos a ver Bien Aunque bueno Después del gym Creo que toca ahora Ahora toca Pito y Betty Si luego lo del equipo Leeres magma O era al revés Creo que sí Porque luego El otro gimnasio Donde acaba ese evento Es el de Pluvio Aquí es donde Originalmente Se perdió El El warlock Creo De hecho Creo que hubo un episodio Tan tóxico Que desapareció Hay un grupo de gente Que está en el Discord Y ya está No hay mucha gente Pero bueno Lo pasamos bien Es más organizado Que antes Eh Padre de Peña Está aquí Para ver Tranquilamente El loco Y ya está De los que estamos Son los mejores Sí, hombre Globas a raten Con eso Por ejemplo Eh, era 42 Pito y Betty A ver A ver Bueno, bicho útil Está ahí Porque no tengo Topo que de agua No por otra cosa El Lil 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 Es directo Ya esto Hostia Es que vaina Es 45 el gym Vale, ahora le subiré Un poco Aunque bueno Hay combatitos Aquí aún Está bastante subido Porque me ha saltado 80 millones de combates Porque hay un poco Speed La verdad Tengo que acordarme Que esta cosa Tiene colector Para usarlo El combate doble No sé En sextaje En colector Absorbía Todos los taques de agua Que fueran al lado De tu equipo Actúa como para rayos Procurando No tengo mis dudas ¿Para qué coño Le estoy enseñando Moves al Al Swapper De este ¿Quién me vendría Poder plantar Clima Con el Con el Poke este No No tengo Danza Lluvia Es que es un poco Patata Realmente Lo que es Si podemos jugar Solo con las Pantallas Probablemente Puedo abrir Con los dos Pokés que meten Pantallas Meter pantallas En turno 1 Y verlas venir No es mala Creo que tengo Peor equipo De cuando vine aquí Originalmente Pero debería saber Más sobre Pokémon De dobles Que cuando jugué Así que bueno Espero Darle bien O no Postezo Ha quitado Al leino Hostia Un Uber No le he hecho Nada Bueno El copia Legendarios Y de chacha Algo fundirlo Pulso noche Se rueda fuego En rosia No tiene Un Uber Bueno De fuego Pero se puede Bostear Aroma Confundido Espabilado La iba Mejorando Por lo que veo No me acuerdo Cuando tenía Pulso noche Pero que es 80 Chacha La pega más Pégate Estamos Speedtie Por cierto Ajá La del RNG Chaval Pégate a ti mismo Otra vez ¡Ja! Soy buenísimo Las cosas Hacen lo que yo quiero Se ha pegado Tres veces Toca de la polla Luego el flash El S Me quema La primera No, chacha Hacía un poco Más de daño Que pulso noche Estoy dormido Pero no debería Amenazarme Este poque Lo he hecho Un barro Ah, tenía una oscura Ah, no me da cuenta Tío Se ha aumentado El daño Del siniestro De mi puñetera idea ¿Esa es la divelta? A ver cómo vuela El cerdo El cerdo Eh, haces todo vendaval Sin clima Siempre me pienso Vendaval que pega A todos, tío Y en doble Solo pega un target Anda Prima Antes de que pudiese Evolucionar Ese combate De abajo Es escribeable ¿No? Tan innecesario Ahora ha sacado El cerdo Más grande Ir a fallar El vendaval Uy Pues bueno El diseño Del cerdo Mío Parece que se va Jodiendo Con el tiempo Paso un poco Como la piñata A mi gusto Me ha aparecido Hasta la entrada Tengo pociones Pochas No voy a poder Usarlas En este combate Seguramente Tengo que comprarme 5 pociones Pochas Por cierto Eh, 45 ¿Hemos quedado Que son? Todos los pokés Aquí me tiran Pokés Extra Por cierto ¿Cuántos subía? O sea Habrá un montón De pokés Al 45 De hecho Os pongo todos Entonces Aprendí Hidroboomba Por la diferencia Me vale la pena Creo No es el equipo Más balanceado Del mundo Pero tampoco Es el más malo Se supone Están concursados Vaya bastante Sí Son 2 Con 45 Creo que están Todos Al 45 Porque me tiran Un montón De pokés Más En este combate Dejaron aquí Todos los puntos Hicieron bien Creo que perdí Aquí Hubo una cantidad Abrumadora De backseat En este episodio Y creo que probablemente Yo reaccionaría mal También Y me cabrearía O alguna vaina No lo sé Y creo que fue tan tóxico El chat Ese día en el directo Que es que creo que borré Este vídeo de youtube O lo oculté O no me acuerdo Puedo mirarlo ahora Y me acuerdo Decisiones raras Que se toman En momentos raros Principal Blades Qué guay Qué pedazo de ataque Se está aprendiendo Y no puede usar El cacharro está aprendido Pulso Primigenio Antes del combate doble Curioso La verdad Abreaste Y luego el chat Te ayudó Si ya hay backseat Cuando somos pocos Y cuando juego A este tipo de cosas Imagínate Como era Con la cantidad De peña Que habría En ese directo En ese día Patada asalto Pega lo mismo No pega un poco más Que plancha voladora Venga Aquí tenemos Demolición Convenido a jugar Algunos comentarios De YouTube He dejado Mucho que desear Ya Las comunidades Más grandes Cuestan más Que de controlar Ya te digo Si el chat Es un reflejo Del streamer Yo era bastante imbécil En aquella época Así que es medio normal Bueno ¿Cómo nos montamos esto? No me parece mal Abrir con estos dos Que tengo doble pantallero Y este meteorillo mágico Y tal Y este puede pivotar A ver si No es mala Y luego ya vamos pensando Sobre la marcha No Lupa no tengo No te superabas Dicen lo mismo Volón Mira como vuelan Stoutland y Wallrain Esta apertura hará así Wallrain me amenaza bastante pero me da tiempo a plantar las pantallas porque son dos pokés medio en velocidad No hace falta que me ponga la mega porque me va a pegar con hielo y va a ser una vaina eso Mientras no me metas Tados ha tirado Ventisca He entrado antes, curioso Wallrain es más rápido que Ánfaros, curioso Bueno, da igual, puedo curarme con el Toddy y si me sale del pie ahora estoy muy bien seteado Puedo hacer respiro, soy débil al rayo al eléctrico perdón, al hielo y puedo hacer voltio cambio y pivotar a otra cosa que me interese más Podría haber hecho... No, es que la mega entra antes, ¿no? Así que me hubiera pegado el hielo y luego me hubiera pegado yo Vale, estamos bien No vuela Están las pantallas en el fiel Puedo pivotar tranquilamente Voy a revisar y no lo tienes en el canal ni en oculto Lo tengo yo resumido en el vídeo por si lo quieres Podemos mirarlo, ¿eh? Aunque probablemente dé dé un espectáculo bastante lamentable Vale, Jaulucha puede rematar algo al reino y al otro si le salen los cojones Vale Estoy pensando en las speeds o al rim antes que todos aquí se hemos quedado así que Oh, de verdad las potis Bueno, pues vale No sé qué turno ha gastado de los dos pero debería matarlo con la plancha voladora y el brillo mágico Creo que está muerto Oh, pues no Se ha quedado muy poco Estoy teniendo bastante suerte porque no me está Creo que tiene otro consumible pero como se lo va a echar a la de la izquierda voy a hacerle el el piñal Stoutland y si me lo llevo Ahí está El turno que pierde es el del Wallray ¿No? Así que que no pegue con Stoutland ahora y ya está Luego el Jip Pollo Va a ser muy largo ¿Qué quieres ver? ¿El cabreo o como coneo? Pero es que no antes jugaba muy lento tío Un Vaporeon De bucle aire Y las cosas no tenían habilidades No me he fijado si he perdido las pantallas Creo que no, ¿no? He fallado la plancha voladora por cierto Creo que he perdido la No, ha sido crítico Tío, que mala suerte ¿No? Tenía la pantalla pero le ha metido un crit Ahora se han ido las pantallas de hecho Ya, la verdad que sí ese crítico Ha sido fallar el golpe con 95 de dar Por cierto no ha fallado ninguna ventisca Fallar el golpe con 95 de dar Y que le peguen un crítico de vuelta Ha sido bastante feo Voy a sacar a mi boke de agua Y voy a tener que sacar a ese de ahí porque no me voy a dejar setear la pantalla Me lo voy a perder y eso pues no es interesante El asunto Voy a copiar algo al ring supongo Recuerdo que había un legendario en este combate Lo mismo no habría lo copiado a él Recuerdo un Hoopa creo ¿Puede ser? Ah, no O ahí pone que hay cuatro Pokémon si hay más realmente Hay más, ¿verdad? Pone que hay cuatro pero ya ha sacado más de cuatro O sea, más de dos Ah, mira Le he vuelto el crítico Comentó el próximo me he vuelto pesadilla de Twitter No comprendo ¿Qué ha sido eso? ¿Es otra comete oro? Ah, no pues ya está Si se ha metido solo a menos dos ¿No? Pues este combate no era tan difícil aunque sí que era un poco guarro con las ventiscas y demás Yo recuerdo Snorlax Hoopa y unas cuantas cosas ¿O fue otro lo que eso? Puede que fuese una versión nerfeada que se jugaría después de cuando perdiese Yo no recuerdo este combate recuerdo Snorlax Hoopa y demás Y esta es la última run que me pasó así que es muy probable Onda, mira yo me puse Voy a darle carga dragón Es físico Esto cambia por tener esa pasiva del Kyurem Eso quema siempre Qué curioso la verdad ¿Creéis que miren si tengo yo el vídeo? Me acuerdo este combate es mucho más difícil Recuerdo que había un Hoopa y un Snorlax en este combate Así me lo paso a ver lo miro si no pues lo miro que si lo tiene el seguro lo tengo yo en oculto El episodio 20 y algo creo Yo recuerdo un Hoopa en este combate No lo tenías Bueno pues si luego me lo paso le echo un ojo Pero yo recuerdo un Hoopa en este combate y un Snorlax las dos cosas Fue bastante bastante duro este gimnasio Ah mira A ver Tóxico en todo el equipo Puse tóxico en todo el o me lo pasé fácil porque le puse tóxico a todo el mundo No recuerdo ¿Por qué fue esto? Música con copy No quería pegar Ah pues no si que son estos Solo está usando Ventisca y está usando Ah si mantengo esto como está Que gordo Que gordo está para la puta madre Le puse tóxico a todos los pokés Y me lo vas estaleando Es verdad que te pillaste Porque matamos a un poké por tener tóxico Y le pusiste tóxico a todos los por represalia Ah vale Me mataste un poké que me gustaba mucho Y le puse O sea Mataste un poké porque tenía tóxico Y luego puse tóxico a todos los pokés del equipo Porque me tocó los cojones Pero tóxico No fue después de Grenin Ya fue Antes de esto Está todo el chat lleno de residentes sleepers maravilloso Ay perdón Yo pensaba que había perdido aquí Pero ¿Gané este combate? ¿Dónde perdí este warlock? En la liga Yo creo que ganaron los villains aquí pero no sé en qué momento Estaba al lado de ir a gritarte el sabe Fue contra máximo en la liga pero fueron los limones eso No me sorprende Es que no podía perder contra los limones realmente No me conté más allá que lo intentaste ¿Cuándo fue eso? Es por mi con los de dormir Me da igual Es una estrategia una estrategia válida como cualquier otra Habréme dado danzas dragones que lo hubiera hecho igual La verdad es que el Pokémon este que mandaron los héroes es la mayor genialidad que he visto en el canal el cambio el 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 alero lo dejaba todo el rato en modo escudo y no paraba de tirar toxico protect todo el rato no lo tiraba nada oye pues no fue tan no fue tan lío desde mi perspectiva este episodio creo que el tax fue como super tóxico por como me había pasado el gimnasio y creo que lo que pasó realmente es que luego este episodio en youtube tuvo un montón de comensarios gigatóxicos y al final acabé ocultando porque me rayé sin más yo que sé vi de la hora suena soplapollez supongo Ignacio el Starlord ¿no? que hicieron memes que de la peli del Starlord o sea del pibe y salía yo el Starlord era el Starlord y me hacía mucha gracia ah vale por el vídeo más tóxico de internet y este vídeo está borrado de la lista que curioso por los comentarios seguro no por otra cosa voy a buscarlo es el episodio 20 sí no existe este episodio se salta el 19 al 20 no está ni oculto no está en el canal te digas en la fecha entre el capítulo hay dos semanas no pero eso no tiene nada que ver porque Ren lo sacaría a saber cuándo hostia ponía montado los vídeos sobre sobre el opening ah coño espera se acabó el warlock ahí creo pero no por lo que perdí se cerró ahí porque creo que que me cabreé por todo lo que decía la comunidad no me acuerdo tío por cierto este opening está subido en en youtube y no me lo tiran y el episodio no me lo tiraron no sube bien por qué pero este después del gym sí ¿no? está haciendo está haciendo cosas aunque igualmente estaba pensando es casi las 11 y a mí se va a ir ahora y estamos no sé núcleos reducidos de gente y la gente se viene a dormir no preferís que lo deje aquí y continúo mañana en hora de comer sin problemas aunque hay un montón de horas y no está tiempo para terminarlo se me gustaría saber qué ocurrió ese día tío no me acuerdo nada pero qué vaso me sabe un poco mal porque parezco un estafador con el tema de las horas porque hay además un montón de apoyo y demás pero es como no sé que a tu un rato vas y luego cierras eso es lo que quieres tú ya está dedicar a los huevos venga ahora los huevos es un estafador de la mierda ya está gilipollas ay cabra no te veías de que iba al colegio por la unión y deje de ver Twitch cómo te ha ido cómo he ido la cosa en el ojo hostias estás súper desactualizado tío o sea estoy ya pensando en casarme y tener hijos así que imagínate lo que he envejecido puedo mirarlo en los mtes de la gente a ver si veo por qué fue hostias como veas abuelo ahora tengo curiosidad yo creo que a ver viendo por cómo cambia o sea fíjate en la playlist por lo que he visto no pierdo el combate así que lo que pasaría es que acabaría hasta la polla probablemente de Backlash y decidiese terminar ahí la serie y ya está pero lo explico en el episodio al principio a ver a lo mejor lo explico aquí ah bueno ahora mover otra vez todo a la derecha me quedo ah bueno ahora mover otra vez todo a la derecha me quedo a ver espero espero que la grafica no se toste en los próximos días puede que fuera porque me dio una me dio ahí el ataque de ansiedad no me acuerdo bueno en fin soy así de profesional a ver si la función me he invitado a la boda están muy lejos si queréis ser streamers tenéis que ser tan profesionales como yo si no pues no os van a coger ninguna y chupar pilas importante y nada más chicos aquí el overlay está cambiado y todo hola amigos cositas cositas el meganismo aguantó el legendario cuca creo que no lo tiraría porque tenía una network porque tenía una network en aquel entonces y se tanquearía el strike en la academia y tiene el opening chopeado y tal pero tiene bastante copy los que venís a twitch a ver el stripping como siempre a las 6 ya lo habréis visto y tal pero los que estáis en youtube pues no lo habéis visto es una de las cosas bonitas que hizo este warlock y nada quería que lo vierais básicamente y nada cositas que muchos aún no habréis visto el israel y comentar cosas vale no se va a continuar el warlock ah mira ahí está he tenido problemas personales de salud ah si por esto vale es una si 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 aquí es cuando me pegó la tarea de ansiedad 100% iba a haber urgencias estoy totalmente seguro pero no fue no fue no fue la causa creo que fue aparte de la toxicidad que había alrededor que me acabó colapsando junto con lo del lol y fue un cúmulo de cosas o sea no fue solo eso también estaba bastante apurada problemas económicos porque aunque en aquel entonces estaba en el team envidia y tenía un poco más de ingresos estaba pagando aquí un alquiler y la casa las dos cosas a la vez iba hasta arriba y solo había un sueldo y era el mío así que cuando se todo más tranquilito y no me da ansiedad por todas las mierdas juntándose haciendo una bola y explotándome en la cara prometo hacer una tercera entrega con las cosas ya más estudiadas aprendiendo de todos estos errores y el tercero lo recuerdo con un montón de cariño tío joder curioso la verdad no me acordaba que fue aquí se juntó todo así que realmente este lo que no lo ganó nadie a pesar de estos problemas yo creo que esto lo hubiera ganado yo por cierto como este opening muchos memes la verdad ahora no sé que había gente muy enfadada por cómo te planteaste el gimnasio después de todo el curro que se planteó para montarlo yo que sé tío pude meter tóxico todo creo que la premisa era de que era muy malo en combate dobles y era la única forma real de tirarlo adelante el bloque más difícil aunque no haya habido tantas bajas personalmente creo que ha sido el bloque donde más he sufrido en cuanto he tenido que emplearme a fondo para hacer cosas este bloque sería impensable hace un año un año y medio era malísimo hermano todo mentira eh están los huevos vemos los huevos y damos por finalizado la vaina y nos vemos cada uno vamos chulos unidos parece le guardo las horas mañana seguimos a las dos os parece o sois muy mala gente vamos a contar que si yo no me voy con el contador abierto tío lo primero de todo es que estoy viendo una estrategia muy cerda en el gimnasio curioso la verdad si ah vale que estás viendo en el disco de los villanos a meterte pokés que daban un cojón de experiencia para que te pasases de nivel y ya no pudiste observar los pokéons en plan en los súbditos hostias ha peñado muy guarra joder como está el personal el clásico el clap clap me puede valer estaban muy salados con el agislas curioso eh mira el lentillo aquí tío pasan los años y sigo siendo igual de putísimo subnormal la tela luz, fuego y destrucción dice por el fondo ay eso debe venir del infierno se me van a pasar los macarrones por venir a ver esto ok soy ciego pero todos han venido y yo le iba a ser menos Correndo vamos a morir todos Cálmate, Skitty, solo son cohetes No, cálmate, no joder ¿Cómo? Impactado Me cago en la leche, Merche Eso fue un poco trampólico Poderosos diálogos Chicas de Amazon Pito y Betis me han dicho que están quedando su gimnasio Tenía previsto pasar para saludarte Aprovechando que he actualizado el currículum vitae Cuando de pronto, ah, tenemos que hablar Pero aquí no, acompáñame a mi casa Siempre me ha fascinado que hay como mucha gente Y muy pocas casas para que la gente viva Bueno, pues esta es mi casa Sí, soy consciente de que es algo chapuza Pero al menos no duermo en la cocina Hijo de puta Desde que abandoné mi puesto Konami He visto cosas mientras buscaba un nuevo empleo El temprano anterior es estruendo Son la prueba fehaciente de que se ha roto el sello De las antiguas oficinas de Game Freak Joven, no siempre fue una isla, ¿sabes? Antaño formaba parte de un mismo continente Junto a Yoto y Kanto En la ruta 128 se alzaba un edificio de oficinas No se sabe por qué Pero acabó siendo abnegada La tierra que ponía a Joven Con el resto de regiones quedó inundada Se rumorea que fue culpa de un poderoso Pokémon Ese lugar, las oficinas fueron el centro de la catástrofe Las puertas fueron selladas Esa única llave arrojada al fuego de un volcán Por un legendario entrenador Chica de Amazon Te prometí que te enseñaría al Reshiram Que se lo robé a un viejo Pero algo malo está por suceder Bar color 00001 Vale, aquí creo que se equivocaron Joder, pero la verdad es que para ser el primer bloque Que tocaron los diálogos Hubo muy pocos errores Este es el único Y un error ortográfico Y también está lo de los chalados del hielo rojo Pretenden despertar una bestia con una potencia enorme Alguien debería detenerlos Lo haría yo Pero me han cogido en el Starbucks de la Recípolis Y empiezo hoy Ten cuidado En el reparto de hoy En el tiempo han dado unas máximas de 35 grados Y si tienes que bañarte Échate crema solar Debería ponerte un bot Que te recuerde que tienes que beber agua Ocurrió Pusieron un bot que decía que tenía que beber agua En fin, tendría que ir preparándome No te preocupes por lo sucedido Ah, sí, tengo algo que darte Ah, bien Va a bucear Me he acordado que había tocado la botella esta Y tiene aceite Y la he cogido por la parte de arriba Lo sustraje durante unas pruebas para socorrista No me cogieron Así que no me sirve para nada Llévate esto también No sé dónde vas a meterlo Esa mochila parece el bolsillo mágico De aquel gato robot cósmico de color azul Un poco por la demon No me hago responsable si me desahogada O te atacan megalodones De hecho lo cual Podrías bucear tú Pero mola más esclavizar a los Pokémon Bueno, te dejo con tus cosas Yo me voy a preparar para ir a mi nuevo puesto de trabajo ¿Qué bien se lo pasaba a la peña? Eh, veamos Vechem Vamos a ver qué han dejado de Ek Y mañana qué queda O sea, vamos a empezar a la hora de comer Y nos queda El evento de los Villains El gimnasio de Pluvio Que el gimnasio de Pluvio De Pluvio No se cambiaría, ¿no? Lo metieron ya todos los memes Este es de aquí Así que Bueno Vamos a ver el huevito Y que os queda nada Lo podemos terminar mañana tranquilamente Si queréis Creo Que Oren se ha equivocado Yo no he metido el sabor Porque este muro es ¿Qué es más probable? Que yo tenga sueño Y no haya metido el sabio Que Ren se haya equivocado Es que Si cojo ahora el Y meto el sabio Vamos a tener que volver a ver el evento este entero La verdad Las dos Te paso otra vez el sabio Y te lo copias rápido, Ren ¿Es copiar y pegar? ¿O te tienes que comer toda la vaina otra vez? Si es copiar y pegar Te lo paso Si no, pues lo cargo mañana Otro minutos Esos son muchos minutos ¿No puedes acelerar las cinemáticas? Creo que sí Espérate ¿A que caigo? Sí No veas Ya dale sabe Lo tengo aquí Así que me lo había bajado No lo he metido Es raro Lo mismo Lo mismo no me ha pasado la vaina A ver Eso no lo ha pasado bien Voy a mirarlo Velocidad a tope Mira como corro Sorry es que estaba con un boss En el last epoch de Carcord Ah bueno ¿Te está volando o qué? Ha hecho demasiada gracia La luna de Dragon Ball La luna de Dragon Ball Ah no La respuesta correcta Es que soy un cono Sí Esa es Inesperado Este se ha muerto Bueno Bueno ¿Cómo se llama esta vaina? Blaziken Mira no tenía poca de fuego Ojalá se llame Ronaldinho Soccer O algo así Mega KFF Eso es por la cena de Aoi Es el de Yazda Esto es cosa de Yazda Ah enviaron otra vega Por si me la creen Cambiaron Tiene TecnoShock Infierno Es verdad Tiene martillazo Lo habéis puesto en plan meme Ok Eh un lapras Qué mono Un poké de agua Gracias Y esto que es Amazon Ok Trae un paquete A ver Tiene cuerpo puro Y tiene mucho grueso Venga me puede valer Que estamos de chill Prácticamente ya Recordando esto Vale pues Dejamos esto Aquí Y mañana me reconfiguro la vaina Pongo el overlai bien Se me va a olvidar Y a las dos seguimos Vale Y lo terminamos Así que pauso el timer Aquí en 7 horas 28 minutos Hemos hecho Un total de 16 No 18 horas en dos días Creo Una cosa así Y aún los debo horas Vale Me perdonan En los tiempos antaños Los haría seguido Ahora soy un poco más responsable Y prefiero irme Irme con mi mujer Ahora a la camita Si estuviéramos aquí En plan Como muchísimos Con muchísimas ganas Y tal Pues hacía Hacía el esfuerzo Y ella pues lo entendía Pero Eh Paramos aquí Vale Jugamos Como mañana Todo Vale Se me cuidan Muchas gracias Por acompañarme Este fin de semana Me lo he pasado muy muy bien Sinceramente Ver el rerun del warlock Eh Con otra perspectiva de la vida La verdad es que Eh Ha dado Ha dejado a relucir Que soy igual de imbécil Que hace bastantes años Algo un poco más sensato Y me lo pasa muy bien Así que nada Acabamos esta semanita A ver si acabamos mañana Y si no pues pasa mañana Y esto de jugar un Los reruns del warlock Una vez al mes Me está molando Así que iremos pidiendo Vale Eh Porfa Participen en el Odistán Gaming Sé que soy muy pesado Vale Pero háganme el favor Que es bastante importante Nada más chicos Un abrazo Y Os quiero mucho Es una mierda Que no sabemos mayores Pero es lo que hay Y nos vemos mañana A todos Vale Chao 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 Gracias.